Argumento. El águila en la nieve, es sin ningún género de dudas la mejor novela sobre la caída del imperio romano. El general Máximo, protagonista principal de la novela, sirvió junto con muchos otros detalles de este libro como inspiración para las escenas iniciales de la premiada película Gladiator de Ridley Scott. Wallach Brem. El águila en la nieve. Prólogo. En los valles profundos, entre las montañas oscuras y azotadas por la lluvia de la costa oeste, hay pocas cosas que hacer en una noche invernal cuando uno pertenece a un pueblo derrotado. Vencido, asustado y con el corazón triste, uno se arrebuja en su capa raída, sentado en torno a las grandes hogueras, y sueña con un mañana que nunca llegará. Las mujeres cuidan de sus hijos que lloran y anhelan unas cabañas cálidas y un mundo en que la leche abunde siempre, los jóvenes guerreros afilan las lanzas romas, y rezan por una sola victoria contra los hombres del mar, mientras los ancianos recuerdan una época en la que el cielo nocturno estaba libre de fuegos que revelaran poblados ardiendo, y en la que había paz en las tierras de las que han sido exiliados para siempre. Las conversaciones sobre el futuro, mueren con las chispas que se alzan de las cenizas calientes, y los ancianos de la tribu cuentan historias del pasado. La desesperación y el miedo retroceden un poco en la oscuridad, y la curiosidad y la esperanza ocupan su lugar cuando las gratas historias vuelven a contarse por centésima vez. Tal vez un hombre anciano a quien nadie conoce relatará una historia nueva, y los vencidos lo escucharán en silencio. Oirán la historia de la gran conspiración al otro lado del muro, y de un hombre sin cabello que tuvo la desgracia de convertirse en Dios. Oirán la historia del soldado que llevó el mensaje de un emperador a través de media Europa en una mano cortada, y por primera vez, también oirán la historia de cómo la última de las águilas fue destruida por un río de hielo. CAPÍTULO PRIMERO Pensaréis que tengo suerte porque soy viejo, porque conocí un mundo que no estaba vuelto del revés. Tal vez tengáis razón. Igual que vosotros, también, podríais haber tenido suerte si el hielo se hubiera quebrado. No sabéis de qué os estoy hablando, ¿verdad? Pues bien, escuchadme, y yo, Paulino Gallo Máximo, os lo contaré. Nací y crecí en la Galia, aunque mis antepasados procedían de la misma Roma. De pequeño viví junto a los campamentos militares, y desde el principio mi vida estuvo regulada por las trompetas que despertaban a los soldados por la mañana y les decían cuándo dormir por la noche. Luego, cuando tenía seis años, a mi padre le pidieron que renunciara al mando de la segunda Flavia en Moguntiacum, y se retiró a su villa cerca de Arelate. Por lo que recuerdo, era una casa muy grande. Tenía un primo, Juliano, que creció conmigo. Su padre, Martino, había sido gobernador de una provincia, pero más tarde se convirtió en vicario de su Britania natal. Era un hombre justo y apreciado por todos, pero se enfrentó a un emperador usurpador y se encontró proscrito. Mi tía estaba con Martino cuando oyó la noticia de que iban a arrestarlo. Cogió el puñal y se acuchilló primero a sí misma. Y entonces se lo tendió a él, todo ensangrentado entre sus manos. «Mira», dijo. «No duele, Martino. Mi padre se lo contó a Juliano, cuando tuvo la edad suficiente para comprenderlo. Quería que Juliano estuviera orgulloso de sus padres, y supiera la clase de personas que habían sido. Pero fue un error, no consiguió que Juliano se sintiera orgulloso, sino sólo que aprendiera a odiar. Pero eso fue más tarde. En las lecciones y en los juegos éramos inseparables, y como todos los niños, planeábamos hacer grandes cosas para ayudar a Roma cuando creciéramos. Éramos como hermanos. Cuando tenía trece años, mi padre fue nombrado legado de la vigésima Valeria, destinada en Britania. Se lo debía al joven César, Juliano, que, como nosotros, adoraba a los antiguos dioses. El día que salimos de la Galia, hubo un eclipse de sol. Resultó siniestro cuando la luz se desvaneció, y el día se convirtió en noche. Fue como el fin del mundo. Recuerdo que Juliano se estremeció, y dijo que navegar en un día así nos traería mala suerte. Pero mi padre sacrificó un gallo y decidió que los augurios eran buenos. De modo que seguimos viaje. Cuando tuvimos la edad suficiente, entramos en la legión de mi padre como tribuno secuestres. Nos iniciaron en los misterios de nuestra fe, en el mismo templo y el mismo día. Juntos prestamos el juramento sagrado, en nombre del Dios que ha separado la tierra del cielo, la luz de la oscuridad, el día de la noche, el mundo del caos y la vida de la muerte. Y juntos salimos a la luz, llevando sobre la espalda las palabras de nuestro Dios. Aquellos fueron buenos tiempos, pues lo hacíamos todo juntos. Aprendimos a ser soldados en Deva, y también aprendí algo que estaba desapareciendo rápidamente, a sentirme orgulloso de la legión a la que pertenecía. En tiempos de mi bisabuelo, las legiones habían sido las tropas de choque de Roma, las más disciplinadas y las que mejor luchaban. Pero bajo Diocleciano, las cosas habían cambiado. Empezó a crecer un nuevo ejército de campo, que consistía en regimientos auxiliares constituidos por provincianos e incluso por bárbaros dispuestos a entrar al servicio de Roma. La caballería se puso de moda, y las legiones perdieron importancia hasta convertirse en meras tropas fronterizas. Pero en Britania, las tres legiones todavía importaban, y yo me alegraba de ello. Lo lamenté cuando me llegó el momento de partir, porque significaba separarme de Juliano, que permanecería con el personal de mi padre. Pasaron tres años antes de que volviera a verlo. Presté servicio en Iscas y Lurium con la segunda Augusta, y luego nos enviaron al cuartel general en Eburacum. Allí pasaba el tiempo haciendo trabajo administrativo, preocupándome por las cuentas, las pensiones y los fondos para funerales. Era una tarea aburrida. Un día me convocó Fuyo Faudes. Era el nuevo Dux Britanniarum, un alamán de las orillas del Renus. Parte de la legión de Deva ha intentado amotinarse, dijo. La rebelión ha sido aplastada, y los dirigentes arrestados. Irás inmediatamente a Deva con refuerzos, y asumirás el mando hasta que yo nombre al nuevo comandante. Lo miré estupefacto. El legado ha muerto, me dijo bruscamente. Lo siento. Cogió un rollo de documentos de la mesa. Hace tres días atrapamos a un esclavo que llevaba estos escritos. Contienen detalles sobre la conspiración, y también sobre otras cosas. Están llenos de nombres. Demasiados nombres. Muerto, dije. Apenas podía oírlo. La conspiración está muy extendida. Hay demasiados implicados. Demasiada gente que piensa que la provincia debería romper con Roma. Pueden ser arrestados y ejecutados. No. Entrar más a fondo en este asunto no serviría de nada. Me quedarían pocos oficiales y ningún hombre. Me miró fijamente. No se ejecutará a nadie. Me comprendes. Me entregó un rollo sellado. Aquí tienes las órdenes y la autorización. En cuanto a estos. Se inclinó hacia la mesa, recogió los documentos y los echó al fuego. Yo no creo que esta provincia deba separarse de Roma. No quiero mártires cuyo recuerdo pueda inflamar a los insatisfechos. Pero necesito tiempo para construir lealtades. Me entiendes ahora. Sí, dije. Pero en realidad no lo entendía. Solo sabía que mi padre había muerto. Llegué a Deva una semana más tarde. Hice formar a la legión, y los hombres permanecieron dos horas bajo la lluvia antes de que fuera a hablar con ellos. Esperaban ser diezmados, y tenían los rostros grises y llenos de miedo. Solo al final, cuando ya sudaban de nerviosismo, les dije que no habría ejecuciones. Me vitorearon, llenos de alivio, y los despedí. Estaba ronco de tanto hablar. Entré en los aposentos del legado, los aposentos de mi padre, y allí me trajeron a los ocho dirigentes, cargados de cadenas. Había cinco tribunos y tres centuriones. La furia que me había dominado durante la formación se había evaporado. No sentía nada más que un frío enorme. No seréis ejecutados, dije. Pero seréis acusados de traición y perderéis la ciudadanía romana, por orden del vicario. Vuestra condición es ahora la de esclavos, y como a esclavos se os tratará. Los centuriones iréis a las minas de plomo de Iscas y Lurium, donde trabajaréis para Roma hasta morir. Respecto al resto, ya que os gusta luchar contra los vuestros, tendréis la ocasión de practicarlo un poco más. Iréis a la escuela de gladiadores de Calleva, y después os enfrentaréis unos a otros en la arena. Si tenéis suerte, podréis sobrevivir unos cinco años. Antes de que se los llevaran, me dirigí al líder. ¿Por qué lo hiciste, Juliano? Dije. En nombre de Maitras, ¿por qué? Tu emperador mató a mi padre, dijo con voz inexpresiva. Pero. Tú. Un oficial romano. Lo era, dijo, y trató de sonreír. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Si no lo comprendes, dijo, yo no puedo explicártelo. Se lo llevaron, y me quedé solo en aquella habitación vacía, con los recuerdos de mi padre y de mi niñez con Juliano. Recordé las discusiones que habíamos tenido, y las peleas, recordé las cosas que habíamos disfrutado juntos, los días bajo el sol, aprendiendo a conducir un carro de guerra, días de caza y pesca, los largos atardeceres en la Galia, charlando y jugando a las damas, los hermosos planes que habíamos trazado y los sueños que habíamos compartido. Lo recordé todo con un dolor que era indescriptible, y una sensación de angustia que no podía aliviarse. Y lloré. Volví a Iburacum y regresé a mis cuentas. Trabajaba muy duro, para no tener tiempo de pensar, excepto durante las noches largas y solitarias, en las que no podía dormir. Pero nunca fui a los juegos, y los que los frecuentaban nunca hablaron de ellos en mi presencia. Tres meses más tarde me dieron un permiso y fui a Corinium, ciudad que no conocía. Fui al club de los oficiales, bebí y cazé un poco, pues los lobos fueron un verdadero problema aquel otoño. Luego conocí a una chica de cabello oscuro, cuyo nombre era Elia, y me casé con ella. Como regalo de bodas, le di unos pendientes de oro que habían pertenecido a mi madre, y ella me regaló un anillo con sello con una imagen de mercurio grabada. Era cristiana, aunque más tolerante que la mayoría. Allí recibí la noticia de que me habían destinado al muro, a un lugar llamado Borkovicum, del que nunca había oído hablar. ¿Estaba en el fin del mundo, o eso nos pareció? Una zona abrupta de arbustos y rocas, desolada y terrible en invierno, pero de una belleza austera en verano, una tierra vasta y solitaria, con un clima implacable con hombres y animales. Si uno se alejaba un poco del campamento, no se oía nada a excepción del grito solitario del zarapito, y no se percibía nada más que el azote del viento eterno. Mi fuerte tenía cierta importancia. Se encontraba en la confluencia de varios caminos, y guardaba el sendero que llevaba al norte, al territorio tribal. Mis auxiliares eran la primera cohorte de tungrios, originalmente del nordeste de la Galia, una mezcla de íberos, partos, brigantes y godos, divididos por centurias en clases tribales. Ya solo quedaba una centuria de tungrios, pero encontré sus inscripciones por todo el campamento. Recuerdo que había una en la pared de mi alojamiento. Decía, ojalá haga lo correcto, y yo solía mirarla cada día y preguntarme cómo habría sido aquel primer comandante, y qué problema particular le habría llevado a grabar precisamente aquellas palabras en aquel lugar. Mi adjunto, Vitalio, era un hombre de unos treinta años, de expresión ansiosa y solemne. Gallo, mi segundo, era mayor. Era un sármata, de más allá del Danubius, y por sus modales resentidos creo que había esperado que el mando le correspondiera. Mi primer centurión, Saturnino, procedente de la segunda Augusta, era un hombre muy tranquilo, de pocas palabras y enorme experiencia. Pasó mucho tiempo antes de que me ganara su respeto. Los castillos miliares, y las torres de señales a lo largo de la frontera estaban a cargo de la milicia, los arcani, como los llamábamos, hombres reclutados entre los nativos locales de ambos lados del muro. La frontera estaba muy tranquila por aquel entonces, y había poco que hacer aparte de trabajar, pero yo me sentía feliz. A Elia no le gustaba el sitio, porque había pocas mujeres y se sentía sola, pero nunca se quejaba. Me veía poco durante el día, excepto a las horas de comer, pero por la noche éramos felices, y nos quedábamos despiertos escuchando a los borrachos que cantaban en la taberna del poblado, y sintiendo el olor de las cabras que pastaban bajo las murallas junto a la puerta oeste si el viento venía en mala dirección. A veces cabalgaba hasta el fuerte vecino, Vindolanda, y jugaba a las damas con Quinto Veronio, su prefecto, que se enfadaba cuando lo llamaba así. Soy tribuno, solía decir con altanería, aunque solo esté al mando de una chusma de auxiliares. Tenía mi edad, siempre montaba en un caballo negro de patas blancas, y era el mejor oficial de caballería que he conocido. Lo habían enviado allí desde la décima gemina en Pannonia, a raíz de un escándalo relacionado con una chica, y cuando se emborrachaba solía hablar con emoción de una tropa de caballería dacia que había dirigido y que, según juraba, era la mejor caballería del mundo. Pero nunca hablaba de la chica. Su familia procedía de Hispania, suspiraba por el sol y anhelaba que lo trasladaran allí. Pero aunque escribía numerosas cartas a parientes influyentes, nunca consiguió resultados, de lo que yo me alegraba en privado. Quinto mostró gran interés por nuestras catapultas, cosa que me sorprendió, pues los soldados de caballería solían pensar en pocas cosas más que en espadas y cargas. Estuve en la costa sajón abajo mi paisano nectárido, me explicó. Es un gran luchador. Lo pasaste bien. Se encogió de hombros. Pasé mucho frío, allí de pie sobre las enormes torres planas de Lemanis. El viento me aullaba en la cara, y los ojos me dolían de mirar hacia la oscuridad. Los sajones solían llegar en silencio si podían, con las velas bajas, en la marea de medianoche. Si los veíamos, los atacábamos con las ballista y hasta romper los barcos. Entonces había que matar a los supervivientes con flechas mientras trataban de nadar entre las olas. Buena puntería, dije. Me sentía impresionado. Gracias a nectárido. Insistía en que no teníamos que luchar contra sajones secos, había que matarlos mientras aún estaban mojados. ¿Por qué te fuiste? Solicité el mando de la ala petriana, pero me rechazaron, dijo con aire despreocupado. Entonces, oh, me emborraché e hice algo estúpido, me miró con una sonrisa. De modo que me enviaron aquí. Es un buen sitio si te gusta luchar, dije. También es un buen sitio para que te olviden. Siempre tenía frío en la costa sajona, pero volvería mañana si me lo permitieran. Tenemos que salir juntos de caza algún día, dije. Entonces se animó y respondió. Me gustaría. Aquí estoy muy solo, y me siento algo cansado de la compañía de esclavas que hablan un latín pésimo. Ven a Borkovicum y conocerás a Elia, le dije riendo. Es una gran conversadora. Creo que la conocí un día que salí a montar, dijo. Eres un hombre afortunado. Sí, creo que lo soy. Máximo, ¿por qué estás aquí? Me preguntó de repente. Por un momento, no le respondí. Luego dije en voz baja. Un destino es muy parecido a cualquier otro. Espero no pasarme aquí toda la vida. Entonces cambió de tema. Cuando Elia, regresó del nacimiento del primogénito de Saturnino estaba muy callada, tras la alegría inicial que muestran las mujeres en tales ocasiones. Le cogí la mano y le dije suavemente. No debes preocuparte. Todavía hay mucho tiempo. Tendremos un hijo. Tú reza a tu Dios y yo rezaré al mío. De ese modo tendremos dos posibilidades de conseguirlo, en lugar de una. Por un momento se echó a reír, y luego su expresión cambió. Tal vez sea un castigo por mis pecados. Estaba muy seria, y eso me preocupó. No hay muchas posibilidades de cometer pecados en Borobícum, dije alegremente. Se puede pecar de pensamiento, además de obra, dijo ella en voz baja. Yo volví a concentrarme en la carta. Al cabo de un rato, ella levantó la vista del fuego. ¿Recuerdas aquella vez que un centinela se durmió en la guardia, y Saturnino te pidió que pasaras por alto su falta? Pregunto. Lo recuerdo. Entré cuando estabais discutiendo qué hacer con él. Y él dijo, ¿lo recuerdas?, dijo, nunca tuvo usted piedad, señor, y con el otro tampoco. ¿Qué quiso decir? Me temblaban las manos. Pensó que era demasiado estricto, dije. Eres un buen soldado, dijo ella. Hasta yo lo veo. Pero creo que Saturnino tiene razón. Puede ser muy duro. Trató de ser justo. A veces es mejor ser amable. Quedó en silencio y continuó contemplando el fuego. Yo dejé de escribir y la miré. La quería mucho, pero no sabía qué estaba pensando. Llevábamos allí dos inviernos cuando, un cálido día de primavera, me dirigí al segundo castillo miliar al este del campamento, donde algunos de nuestros hombres reparaban la calzada. Al terminar la inspección, me senté en una roca, no lejos de la puerta, a charlar con el comandante del puesto. Al hacerlo, pude ver que un hombre avanzaba hacia nosotros por el sendero. Acabé mi conversación y monté en mi caballo. Había algo en su modo de andar que me inquietaba, de modo que me quedé quieto y esperé a que se acercara. Conocía bien aquella forma de caminar, y cuando él se detuvo a diez pasos de distancia y me miró con aquella expresión tensa y terrible que siempre tienen, con aquellos ojos que observan el parpadeo de cada sombra y están vacíos de todo sentimiento, de todo calor, supe quién era. — Juliano, —dije. —Eres Juliano. —Y esperé. —El noble comandante lo sabe todo, replicó. —¿Qué estás haciendo aquí? —Soy un hombre libre. Las palabras carecían de expresión. Rebuscó en el interior de su capa y extrajo un cuadrado de pergamino. —Si el comandante no me cree, aquí está la prueba. —De modo que te dieron la placa de madera. —Sí. Me dieron la placa de madera. Nos matamos unos a otros, tal como predijiste, aunque algunos murieron antes que otros. Esos fueron los afortunados. Lo observé en silencio. —Luego dije en voz baja. —Pero tú viviste. —Sí, viví, si puedes llamarlo vida. —¿Y entonces? —Al final solo quedamos dos, yo y... Pero te habrás olvidado de su nombre, sin duda. Negué con la cabeza. —No, dije. —No habré olvidado su nombre. Los he recordado todos, hasta el día de hoy. —Como yo recuerdo el tuyo, noble comandante. Nos emparejaron para luchar en Eburacum. Éramos, el espectáculo que todo el mundo esperaba, y el comandante de la Sexta Legión ocupó el asiento de honor. Era un día de fiesta, su hija acababa de casarse, y él quería celebrarlo mostrando su... misericordia. Me dio la libertad mientras la sangre de mi compañero se secaba en mi espada. —Comprendo. —¿A dónde irás ahora? —Al otro lado del muro, donde Roma no gobierne. —¿Estás loco? —dije, inclinándome hacia él. —¿Qué vas a hacer allá arriba, aun suponiendo que no te maten de entrada? —¿Qué clase de vida tendrás? —Eso es problema mío. —Juliano, dije con voz ronca, tengo una villa y tierras en la Galia que no he visto desde que nosotros, desde que era pequeño. Puedes ir allí, puedes quedarte a vivir, pueden ser tuyas si quieres. Te lo ofrezco en nombre de una amistad muerta. Pero, te lo ruego, no vayas al norte del muro. —Entonces me miró, y en sus ojos seguía sin haber rastro de calor o sentimiento humano. —Voy al norte, dijo. —Y nadie me detendrá. —La lanza, que al principio había tomado por un bastón, descansaba con ligereza en su mano, pero se había apoyado cuidadosamente en las puntas de los pies, y entonces supe que me mataría si me movía. —Habría atacado a cualquier otro hombre con una posibilidad de éxito razonable. —Pero él era distinto. —Había sido gladiador. —Estaban entrenados para moverse con una velocidad que un soldado no podía emular. —Eran capaces de coger moscas de la pared con las manos desnudas. —Lo sabía. —Los había visto hacerlo. —Hice girar a mi caballo para dejarlo pasar. —Eres un hombre legalmente libre, como has dicho, y puedes ir donde quieras. —Lo haré, desde luego. —Una advertencia, Juliano. —Se volvió al oírme, y por un instante me pareció detectar algo casi humano en sus ojos. —Y bien. —Ve al norte, desde luego. —Pero si lo haces, no vuelvas a ponerte a tiro de lanza desde mi muro. —Lo recordaré, dijo sin expresión. —Cuando venga, puedes estar seguro de que no vendré solo. —Lo observé mientras avanzaba por el camino, vi cómo mostraba los documentos al centinela y se perdía de vista en los bosques del norte. —Había cambiado por completo, y tal vez yo también. —Me pregunté qué pensarían los pictos de él, un hombre sin cabello. Capítulo II A mediados de invierno, durante una noche de tormenta, dos hombres y una mujer surgieron del páramo, montados en ponis, y cabalgando para salvar sus vidas. —Gritaron pidiendo refugio. —Les permitimos pasar y los interrogué a la mañana siguiente. Por sus atuendos y por la forma de arreglarse el cabello, Saturnino dedujo que podían ser vacomagos, procedentes de las grandes montañas de la Caledonia Central, una tribu con la que Roma no había tenido contacto desde los tiempos de agrícola. Pero no se lo preguntamos. Los tres eran jóvenes. La mujer era morena, con el cabello negro y largo y piel del color de la leche templada. Era muy hermosa. Los dos hombres eran sus hermanos. Escuché una confusa historia sobre un tío tiránico, un joven amante asesinado por aquel hombre a causa de los celos, y los hermanos que habían matado al tío a su vez, un suceso sangriento que había dividido a la tribu. Hubo una reunión de los ancianos, excelencia, dijo el hermano menor con voz fatigada. Fuimos desterrados y huimos para evitar que nos mataran. Muy bien, dije. Podéis quedaros bajo la protección de Roma, a condición de que obedezcáis nuestras leyes. Pero, ¿qué vais a hacer ahora? Nosotros podemos arreglárnosla solos, dijo el hermano mayor, muy nervioso. Pero nuestra hermana es otra historia. No necesitará su excelencia alguna mujer para llevarle la casa. Es buena cocinera, obediente, y no le daría problemas. No me pareció una descripción adecuada de la chica en absoluto, pero comprendí lo que trataba de decirme. Gracias, pero no, dije. Tengo esposa, y mi casa está llena. No necesito sirvientes. La mujer se tensó al oírlo y levantó la barbilla. Por un momento, en sus ojos hubo una expresión que no pude leer, y entonces bajó la vista y miró al suelo con aire osco. Se quedaron durante un tiempo en el poblado civil, y luego mi segundo tomó a la mujer como amante y me pidió permiso para casarse con ella. Los hermanos estaban de acuerdo, y la mujer también, de modo que accedí sin dudarlo. Era una mujer capaz de hacer volver la cabeza a los hombres, y ya había habido peleas en el poblado a causa de ella. Casada, causaría menos problemas. No podía haber estado más equivocado. Quinto, se convirtió en un visitante habitual de nuestro fuerte, y contribuyó en gran manera a animar a Elia durante los fríos meses de lluvia y nieve. La primavera llegó pronto aquel año, y luego apareció el verano con un estallido de calor. A Elia estaba muy pálida por aquella época, y creo que un poco triste, pero lo atribuía los remordimientos que sentía por haber perdido uno de los pendientes que le había regalado, aunque le dije una docena de veces que no me importaba. Para proporcionarle un cambio, le propuse pasar unos meses en Eburacum, y, tras muchas discusiones, accedió a ir. En el último momento cambió de opinión y quiso quedarse, pero Quinto, que había venido a probar nuestro nuevo vino, y que estaba descansando en los escalones, estuvo de acuerdo conmigo, de modo que ella se dejó convencer por nuestros argumentos. La eché mucho de menos, pero pronto me alegré de que se hubiera ido. Los problemas empezaron en julio, una noche de luna llena. Yo estaba en la oficina, trabajando hasta tarde, cuando entró mi adjunto, Vitalio. Tenía gotas de sudor en la cara y su aspecto era el de un hombre que ha hablado con los demonios. ¿Qué ocurre? Dije. ¿Qué te pasa, hombre? Nos han traicionado, señor. Siéntate. Pareces enfermo. Cuéntamelo. Es esa mujer, la esposa de Gallo, dijo, lamiéndose los labios. Sabía que estaba casado. Lleva semanas detrás de mí, molestándome, pidiéndome, no me deja en paz. Entonces. Amo a mi esposa. Amo a mi esposa. Me miró con aire desafiante. La amo. Pero, ella es muy hermosa, y, y al final me olvidé de todo. Enterró el rostro entre las manos y le temblaron los hombros al pensar en su traición. Eso es todo. Lo sabe Gallo. No. Por lo menos, no lo creo. Después ella me amenazó con decírselo si no la ayudaba. Dijo que podía tenerla cuando quisiera si la ayudaba. ¿Qué clase de ayuda quiere? Hay una gran conspiración. Las tribus del lejano norte, han prometido unirse con los pueblos que viven entre los dos muros. Es una espía. Vino con sus hermanos con ese propósito. Su historia era falsa. ¿Qué más? Ha estado comprando y sobornando a los auxiliares. Todos los brigantes de la guarnición se amotinarán cuando llegue el momento. La provincia será liberada para siempre del dominio romano. Boadicea tuvo la misma idea. Es la verdad, lo juro. Las tribus han prestado el juramento de sangre. Y se han aliado con los escotes. ¿Cuántos hombres de esta guarnición permanecerán de nuestra parte? Menos de la mitad. Yo también empezaba a asustarme. ¿Para cuándo está previsto el motín? Mañana por la noche. Entonces tenemos veinticuatro horas para salvar algo del desastre. Hablé con ligereza, y él me respondió con incredulidad. No me crees, ¿verdad? Te creo, aunque no lo de los escotes. ¿Cuándo han sido amigos ellos y los pictos? Se encogió de hombros. No importa. ¿De qué lado está Gallo? No me lo digas. Puedo adivinarlo. ¿Qué vamos a hacer? Coge la espada, dije, mientras me abrochaba la mía. Voy a casa de Gallo, y tú vendrás conmigo. Salimos en silencio, cruzando la puerta y el duro suelo de hierba hasta el poblado. La mayor parte de las cabañas estaban a oscuras, pero a través de la puerta abierta de una taberna distinguía una chica de pelo lacio, que barría con aire deprimido las conchas de ostra esparcidas por el suelo. Avanzando en silencio, rodeamos la parte trasera de una casa de madera y su porche, y subimos las escaleras hasta una habitación donde una antorcha ardía colgada de la pared. Los dos estaban allí, sentados juntos en un diván, y con aspecto de acabar de hacer el amor. Gallo se levantó cuando entré, y su rostro palideció al ver mi espada. Pero la mujer junto a él no se movió. Gallo, dije. Tengo pruebas de que tu mujer es una espía y una traidora. También es mentirosa y adúltera. Ahora demuéstrame que tú no eres otro traidor. Me miró fijamente, lamiéndose los labios resecos. ¿Cómo? Dijo por fin, y aquella simple palabra me reveló que Vitalio no había mentido. Le tendí un cuchillo. Mátala, dije. Ahora. Con esto. Cogió el cuchillo, lo miró sin verlo durante un momento y lo dejó caer al suelo. No puedo, dijo. Aunque me mates por ello, no puedo. Me miró, con la cara llena de rabia y desesperación. Tu puesto debió haber sido mío, dijo. Era mi derecho. Lo había esperado durante todos estos años. Y tú me lo quitaste, aunque te dobló en edad. Mátala, dije. Y me olvidaré del resto. Meneó la cabeza. A su manera, era un hombre valiente. La quiero demasiado, dijo. Hice una señal a Vitalio y él avanzó y lo acuchilló torpemente, de manera que la punta chocó con el esternón, lo rascó con un terrible chirrido y acabó por romperse. Gallo gritó y cayó de rodillas, como un cristiano en oración, aferrando la hoja con las manos. Vitalio acabó de empujar la espada, y Gallo cayó al suelo de lado. Me volví a la mujer. Te mandó él, dije. Debí imaginarlo. Él sabía que me gustaban las mujeres como tú, mujeres de cabello oscuro y piel blanca. Y si no hubiera estado casado, te habrías ocupado de mí y no de Gallo, no es cierto. Ella se incorporó y sonrió. Sí, dijo. Él vino a mi pueblo, y yo lo alojé en mi casa, y lo planeamos juntos. Es un guerrero entre guerreros. Tiene poder. Es un gran don ser capaz de hacer ver a otros lo que deseas que vean, hacerles creer lo que deseas que crean. Lo sé, puedo sentir cómo su poder fluye hacia mí cuando le toco las manos. Mi pueblo sabe que desciende de los antiguos. Por eso creen que es un dios. La miré fijamente. No la comprendía. No es más que un hombre, dije. Te equivocas. No es como los demás hombres. ¿Quién sino él podría haber llevado a cabo lo que él ha conseguido? Ha unido a los tres pueblos, y juntos acabarán con esa Roma tuya. Él se convertirá en el rey Dios, y yo, que lo he servido con mi cuerpo, seré su reina. ¿Qué tres pueblos? ¿Qué tres pueblos? Los Pictos, los Escoutous y los Sajones son un solo pueblo en este asunto. Aunque ahora ya lo sabes, es demasiado tarde para detenerlo. Tú y el pueblo romano estáis condenados. Las águilas morirán. Él lo ha predicho. Vacilé. Era muy hermosa. Tenía valor, coraje y una gran inteligencia. Volví a vacilar, ella lo vio y se echó a reír. Lo esperaré, dijo. Si es necesario, lo esperaré hasta que se reúna conmigo. Somos de la misma clase, él y yo. Recordé a Juliano. Había amado a aquella mujer y había odiado a Roma. Yo no odiaba a Roma. Era un soldado, y amaba a Roma, aquella ciudad que nunca había visto. De modo que la maté. Aunque iba contra la ley, los enterramos en secreto detrás de la casa y no se lo dijimos a nadie. Esperaba que el misterio de su desaparición desconcertara a los amotinados y tal vez los hiciera vacilar. No sé si lo conseguí o no. Al final, no sirvió de nada. Justo antes del amanecer impartí mis órdenes a aquellos en quienes confiaba. Quinto, que había venido a petición mía, también estaba presente. No atacarán el muro en sí, dije. La cara norte es demasiado empinada y rocosa. Se infiltrarán por la puerta quemada y los dos castillos miliares que la flanquean. Los arcán y los dejarán pasar. El poblado es el peligro, dijo Saturnino. Los edificios sirven de protección en la pendiente sur y hasta el mismo fuerte. Evacuadlo al anochecer y quemadlo. Tenemos pocos proyectiles, dijo. La caravana de mulas viene con retraso, como de costumbre. Los carreteros deben de estar durmiendo la mona en alguna zanja, dijo secamente Quinto. Usad las piedras que sacamos de la cantera para construir el nuevo granero. Solo habrá que romperlas un poco. Quinto, dejo en tus manos avisar a Eburacún. Reza a Epona, porque tus jinetes puedan pasar. Tengo una hermana casada en Aesica, dijo Saturnino. Debemos avisar a los otros fuertes, señor. No hasta que oscurezca. Necesitamos a todos los hombres. Asintió en silencio. ¿Y los cofres de la paga, señor? Oh, bloquea la habitación segura, desde luego. Si algo sale mal, el dinero seguirá aquí para nuestros sucesores. No querrán emplear su fondo de funerales con nosotros. Hará buen tiempo, dijo Quinto, mirando al cielo. No pasaremos frío durante mucho rato. Aquella misma mañana modifiqué las posiciones de mis tropas, y mandé a los sospechosos a patrullar fuera del campamento. Por la tarde empecé a bloquear la entrada sur de la puerta este, y durante todo el tiempo se oía un gran zumbido de fondo mientras las centurias afilaban las espadas en el borde metálico del depósito de piedra junto a la puerta norte. Después, al caer la noche, hice formar a mis pocos hombres y nos desplegamos a lo largo del muro. Encendí los fuegos de señales, que resplandecieron en la noche, pero no llegó ningún destello en respuesta desde los castillos miliares a derecha e izquierda. Entonces una lucierna gabrilló débilmente hacia el oeste, y supe que Vindolanda había recibido nuestro mensaje, pero no llegó ninguna señal del este. Los arcaní, fieles en su traición, esperaban a sus amigos en silencio. «Descansad», dije en voz baja, y los hombres se apoyaron en el parapeto y frotaron suavemente las manos contra las astas de las lanzas. Habíamos hecho todo lo posible. No quedaba nada más por hacer salvo esperar, y la espera no duró mucho. Vinieron al amanecer, y el disco Escarlata del Sol Naciente fue un augurio que predijo las muertes de los que se les oponían. La salvaje violencia de aquel primer ataque silencioso arrolló las defensas en muchos puntos. Castillo Miliar tras Castillo Miliar abrían las puertas, y ellos irrumpían para quemar cabañas, acabar con jóvenes y viejos y esclavizar a las mujeres que sobrevivían a la violencia de su lujuria. Luego avanzaban para aplastar los pocos fuertes y torres que se atrevían a oponérseles. Sus barcos llegaron desde el mar, como lobos hambrientos, escotas en la costa oriental y sajones en la occidental. Rodeaban los fuertes que se les resistían, y los hombres inundaban la costa como una marea primaveral y los arrollaban. Los heridos y moribundos, los vivos y los muertos, eran arrojados con desprecio desde las murallas. Sus cadáveres llenaban todas las zanjas y todos los pozos, y había sangre, humo y fuego por todo el país. Mantuvimos el fuerte, durante dos largos días de luchas continuas, hasta que quedamos incomunicados y rodeados por los mismos hombres que habían sido mis soldados, hombres a los que había apreciado y ayudado, en quienes había confiado, hombres cuyos dolores había compartido y cuyas alegrías lo habían significado todo para mí. El fuerte estaba en ruinas, y en algún lugar, bajo el suelo de una cabaña destrozada en el poblado de fuera, yacía una mujer que había sonreído mientras la mataba. En dos ocasiones, lo oí al otro lado de la muralla, gritando con voz ronca a sus huestes, aunque no llegué a ver al hombre que se había convertido en Dios. Gritaba pidiendo nuestra destrucción, pero yo estaba demasiado agotado para sentir odio, demasiado furioso para sentir lástima. Vitalio había muerto y Saturnino estaba herido. Las tribus empezaban a quemar madera junto a las puertas de Roble del Fuerte, habían incendiado los graneros, y la Puerta Norte había sido abandonada al enemigo y a nuestros propios muertos. De repente, no pude soportarlo más. No tenía estómago para luchar por una causa perdida, un general que había muerto, nos mostraron su cabeza, clavada en una pica, y un muro que había sido traicionado. Con lo que quedaba de mis hombres, Saturnino y yo, nos abrimos paso por entre el humo y nos pusimos en marcha hacia Eburacum. La Calzada del Sur contaba su propia historia. Estaba llena de cadáveres, grupos pequeños de hombres que habían resistido, como nosotros, para retirarse testarudamente, luchando hasta ser aniquilados. En Bravoniacum encontramos el Fuerte de Aprovisionamiento destruido, y los restos de la ala Petriana, nuestra mejor caballería, entre los cadáveres ennegrecidos. Fue allí donde se nos unió Quinto, montado en un caballo exhausto. Estaba solo. En Maglona, nos reunimos con la segunda ala de Astures. Habían sufrido pocas bajas, de modo que hicimos el resto del camino hasta Eburacum bajo su protección. Allí supimos que una flota sajona, había desembarcado al sureste, los grandes fuertes marítimos que Quinto, conocía tan bien habían sido silenciados, traicionados desde el interior, o arrasados por la violencia exterior. Y en algún lugar entre las catapultas rotas yacía en silencio nectárido, conde de la costa sajona, en compañía de sus hombres. En respuesta a la llamada de Fuyofaudes, la segunda Augusta, en Isca, avanzaba ya a través de Britania, pero su avance era lento debido a los continuos ataques y emboscadas. Un decurión de rostro gris que había llegado solo nos dijo bruscamente que no llegarían a tiempo. Se guardó para el final las peores noticias. Los Atacotos, una confederación de tribus de Jaé y Bernia, habían desembarcado en Mona, y se estaban extendiendo desde los pasos de montaña hasta el centro de la isla, completamente indefenso. La vigésima, rota en pedazos, había caído en Viroconium, y detrás de ellos, Deva, indefensa salvo por un puñado de veteranos, ya no era más que una ruina humeante. Si nos destruyen, dijo Fuyofaudes, también destruirán a la segunda. ¿Resistiremos o caeremos solos? Vuelve con tu legado y dile que aguante Ratae, y que se mantenga en contacto con la vigésima hasta recibir noticias mías. Si son buenas, le mandaré nuevas instrucciones. Si son malas, tendrá que inventárselas solo. Combatimos contra ellos al día siguiente, y el enemigo nos superaba tanto en número que no podíamos ni contarlo. Luchamos durante todo el día, y en dos ocasiones vi a un hombre pintado sobre un poni blanco al que conocía, pero no tuve la oportunidad de averiguar si realmente se había convertido en un dios. Por la noche nos habían derrotado. Fuyofaudes estaba muerto con todo su personal, y los bárbaros estaban en las calles de Eburacum. Nuestros oficiales también estaban muertos, así que tomé el mando y dirigí la retirada de la sexta por el camino de Londinium, mientras Quinto nos protegía con los restos de la caballería. Allí nos quedamos, encerrados como ovejas tras las murallas, y esperando que Roma se acordara de nosotros. Durante todo el otoño saquearon la tierra. La segunda retrocedió y se hizo fuerte en Corinium, mientras las villas eran saqueadas y las cosechas se pudrían en los campos por falta de hombres que las recolectaran. Se llevaron el grano de los hilos y toda la comida que la gente había almacenado para el invierno. Se llevaron el ganado y los ponis como botín de guerra y los condujeron al norte. Saqueaban las casas para despojarlas de todo lo que contuvieran de valor, y mataban a quienes protestaban por el robo. Las calzadas estaban vacías de tráfico, no había comercio, y las ciudades, encerradas en sí mismas, empezaron a morir lentamente de hambre. Y como siempre, las mujeres fueron las que más sufrieron. En primavera tuvimos noticia de que los bárbaros se estaban dividiendo, que las bandas de soldados se volvían más pequeñas, y que muchos empezaban a volver a dirigirse al norte. Los pictos empezaron a discutir con los scoutous, y ambos, a su vez, empezaron a discutir con los sajones. Cuando oí la noticia empecé a ver, como si saliera de una larga oscuridad, un pequeño punto de luz que era el amanecer de la esperanza. Lo habían convertido en Dios, pero, después de todo, había fracasado en su gran propósito. La conspiración de los bárbaros se acercaba a su fin. Y entonces, en un día frío y húmedo, cuando ya casi no nos quedaba comida, supimos la noticia. Había llegado el conde Teodosio. Había zarpado con una flota, y un ejército desde Augusta Treverorum, en la Galia. Habían recorrido todo el Renus, y habían cruzado el frío mar a Remo, siguiendo las órdenes de un emperador, para desembarcar en Rutupiae. Entonces supimos que estábamos salvados. Capítulo 3 Creía que Aelia, había muerto, pero deseaba asegurarme. Por fin la encontré en un pequeño pueblo a las afueras de Eburacum. Estaba muy enferma, y me dijeron que llevaba meses en aquel estado. Tenía el cabello salpicado de gris, estaba muy delgada y con aspecto consumido. Sus ojos me hicieron pensar en los de otra. No tenían esperanza. No quiso hablarme, volvió el rostro hacia la pared y se echó a llorar. Durante tres días se comportó de igual manera, y entonces me dijeron lo que le habían hecho, y yo, lo comprendí al fin. Cuando fui a visitarla al día siguiente y ella apartó el rostro, la atraje hacia mí y le dije las cosas que un hombre dice a la mujer que ama. Estoy avergonzada, dijo ella, llorando. Estoy tan avergonzada. Y luego añadió con violencia, es un castigo por mis pecados. No me sentía con ganas de reír. Eres mi esposa, Aelia, le dije, y la única vergüenza sería que no vivieras para acompañarme. A partir de entonces empezó a mejorar. Más tarde, como estaba muy agradecido por haberla recuperado, hice una ofrenda a mi dios y pedí un jarrón de cristal de colores de colonia, donde se especializaban en esas cosas. Me costó mucho dinero, pero a ella le gustaban las cosas bonitas y estuvo complacida cuando llegó. Cuando Teodosio hubo pacificado el norte, y llegado a un acuerdo con los pictos, regresé a Borkovicum. Había habido grandes cambios. La administración estaba empobrecida, y no podíamos pagar a los auxiliares. De manera que Teodosio les dio tierras. Los hombres tenían sus propias parcelas y se convirtieron en granjeros, viviendo con sus familias en el interior del campamento, de modo que se abandonaron los poblados civiles a lo largo del Bayum. Los Arcani fueron disueltos, y empezó el largo trabajo de reconstruir las destrozadas defensas. Quinto Veronio, fue nombrado prefecto de la Alapetriana. Se merecía el mando, antaño había sido el puesto que correspondía al oficial de más antigüedad del muro, y su ambición era tener un regimiento de caballería. Pero los dos lo echábamos de menos, porque había muy pocas personas con las que hablar en nuestro pequeño mundo. Sin embargo, en el bosque había paz, y así pasaron los años. Una tarde llegó por la calzada un jinete solitario de Corstopitum. Era Quinto Veronio. Me alegré de verlo, pero Aelia, cuyo rostro se había iluminado como una vela cuando grité su nombre, dejó de sonreír al verle el rostro. Se lo veía fatigado, tenso y furioso. He venido desde Eburacum, dijo. Ya no estoy al mando de la Alapetriana. Me atreví a quejarme a Magno Máximo, nuestro amado jefe de Estado Mayor, sobre la corrupción de los intendentes y los beneficios ilegales en las altas esferas. De modo que aquí estoy, de vuelta a Vindolanda en desgracia. ¿Y qué más? Pregunté. Nuestros soldados de hierro ya no están hechos de hierro, dijo tristemente. Cuando dejó de hablar, todos permanecimos en silencio, pues no había nada que decir. Se había librado una gran batalla entre el ejército del Este y los godos que se habían establecido en la orilla oeste del Danubius. Habían combatido en un lugar llamado Adrianópolis, del que nunca había oído hablar, y todo el ejército romano había participado, para ser derrotado. Las hordas bárbaras montadas en sus ponis habían hecho pedazos a las legiones, y el ejército más disciplinado y mejor equipado del mundo había sido destruido por una chusma de jinetes de las estepas. El emperador Valente, sus generales Trajano y Sebastián, junto a treinta y cinco tribunos, los prefectos de una docena de regimientos, el maestro de caballería, el alto Senescal y todo el estado mayor habían muerto en el campo de batalla, junto a dos tercios de todo el ejército. Habían muerto cuarenta mil hombres en una tarde. No podía creerlo. Era tan horrible, tan inimaginable, que durante días no conseguí hacerme a la idea. Aceptaba los hechos, pero no me atrevía a interpretarlos, porque hacerlo habría significado admitir lo inadmisible, que el mundo civilizado podía ser destruido. Permanecí sobre el muro en mi abarrotado fuerte, un tribuno entrado en años al mando de una chusma que apenas merecía ya el nombre de regimiento. Fueron años tranquilos, perturbados sólo por la noticia de que Magno Máximo se había hecho proclamar emperador. Para nosotros eso no significaba gran cosa, pero cuando las tropas de la Galia se rebelaron contra el emperador Graciano, Magno Máximo vio que había llegado su oportunidad de conquistar dos provincias en lugar de una sola. Reclutó tropas donde pudo conseguirlas y despojó el muro de sus mejores hombres. En una semana deshizo el trabajo de diez años, y nos dejó sin nada, para que defendiéramos la frontera con las manos desnudas. Cuando yo, a mi vez, recibí órdenes de enviarle a la mitad de mis hombres, me negué a hacerlo. Junto a Quinto, me dirigí a Iburacum, donde sabía que estaba Máximo, y pedí audiencia. He oído hablar de ti, me dijo. Llevas mi nombre. Serviste bien a Fuyofaudes y a Teodosio, pero no deseas servirme a mí. Dame una razón por la que no deba ejecutarte o mutilarte. No puedes permitírtelo, dije. No puedes permitirte prescindir de un solo hombre. Yo sirvo a Roma, además de a esta isla, y la seguridad de ambas depende de sus fronteras. Soy el emperador. Eso es discutido por otro emperador en Roma y otro más en el Este. Lo creeré cuando ambos estén muertos. No fracasaré. Claro que no. Para ti, César, el trono, para nosotros, la guerra. Trató de sonreír. A mi servicio podrías haber tenido un regimiento, o tal vez una legión. Podrías haber llegado lejos. A morir entre la niebla de la Galia. Todavía puedes acabar así cuando regrese. Cuando regreses, César, estaré con mi cohorte en el muro. O muerto debajo de él. Entonces pareció preocupado. Hay que defender el muro, dijo. Todavía no ha sido capturado por un asalto directo. Lo miré y añadí, lentamente. Solo por traición. Regresamos a nuestros fuertes. Habíamos conservado a nuestros hombres, pero teníamos suerte de seguir vivos. Fracasó, por supuesto. Destruyó a Graciano, pero el hijo del hombre que lo había ayudado a llegar al poder fue otra historia. De ese modo, Teodosio y se convirtió en el último emperador único del mundo romano, mientras nosotros tiritábamos bajo la lluvia y rezábamos por que los pictos nos dejaran en paz. Un día, un extraño nativo se acercó a la puerta norte y dijo que deseaba verme. Y bien. Le pregunté. Sentía curiosidad, porque el hombre llevaba las marcas de los epidones, de quienes había oído hablar mucho pero a los que no había visto nunca. Tengo un mensaje para el tribuno de los tungrios. Entonces puedes dármelo a mí, dije. Tengo un amigo que desea verte. ¿Quién es ese amigo sin nombre? Tengo que decirte que lo conocerás en cuanto lo veas. Claro. Está a dos días de marcha hacia el norte y espera en la costa. Y eso es todo lo que tienes que decir. Es todo lo que me han ordenado que diga. Es una burda trampa, dijo Quinto. No vayas. Me volví hacia el hombre moreno que estaba frente a mí. ¿Y si no voy? Pareció desconcertado. Mi amigo me dijo que te dijera, ven en nombre de nuestra antigua amistad. Sentí mucho frío. Vendré, dije. Pero no solo. Mi amigo lo esperaba. Pero tienes que llevar una rama verde, o no venir. De acuerdo. Me llevé a Quinto, y a veinte hombres del fuerte. Quinto sentía curiosidad, pero no hizo preguntas. Durante dos días avanzamos por la antigua calzada militar, construida por Agrícola, y luego, con el viento en la cara, nos dirigimos hacia el mar. El viento soplaba entre la dura hierba, y las aves marinas caminaban entre las llanuras húmedas, porque la marea estaba baja y el mar en calma. En la playa, entre las dunas cubiertas de vegetación, había una pequeña tienda, frente a la que humeaba un fuego de leña. A la derecha, con la proa en la arena, yacía un barco, largo y estrecho con una cabeza de dragón, con las velas recogidas bajo el único mástil. Dejé atrás a Quinto, y cabalgué hacia la arena con el guía trotando junto a mí. Él nos oyó llegar, porque salió de la tienda y permaneció inmóvil, esperando mientras yo avanzaba, con la rama verde en el brazo de la espada. Desmonté y me dirigí hacia él, y él hacia mí. Ambos nos detuvimos a diez pasos de distancia. Ninguno sonrió ni levantó la mano en señal de saludo. Pero todavía lo conocía, y sentí dolor en mi interior por todo lo que había pasado. He venido, tal como prometí. Sabía que lo harías. No había cambiado demasiado. Llevaba el atuendo de su pueblo de adopción, pero en su cuerpo no pude ver ninguna marca de tatuajes. Estaba muy delgado y nervioso, creo, porque no podía tener las manos quietas, y sus dedos jugueteaban sin cesar con la empuñadura de su daga. Había arrugas en su rostro y en su frente, y tenía una cicatriz en el cuello que no había estado allí antes. Pero sus ojos ya no estaban muertos. Tenía el aspecto de un hombre al límite de sus fuerzas. «¿Qué quieres de mí?» Se sobresaltó al oír mi tono. «Sólo quiero hacerte una pregunta. Podías haber venido al muro. Ya lo hice una vez», dijo, con media sonrisa. «Pero en aquella ocasión no estabas dispuesto a recibirme. Ni tú a tener clemencia. Eso es pasado. Si hablamos del pasado, no haremos más que discutir. No tengo ningún deseo de discutir. Te hubiera matado una vez en Eburacum, pero ahora aquí hay paz. Lo miré fijamente. El pasado está muerto. «¿Estás bien y eres feliz?» Me pregunto. «Estoy bien. Es difícil servir a Roma en estos tiempos y ser feliz. Eres afortunado. Si lo soy, trabajo duro para ganarme la fortuna. Pero lo arriesgaste todo cuando hablaste con Máximo de aquel modo. ¿Cómo sabes eso? Dije. Si una rata chilla en tu muro nos enteramos en aquellas montañas. Miró brevemente hacia atrás mientras hablaba. Por ejemplo, puedo darte una noticia de Mediolanum que te resultará muy dura. El fanático de tu emperador ha dictado ciertas leyes contra todos los que no adoren a su dios. No se permiten los sacrificios, y habrá que cerrar los templos. Ni en la intimidad de tu hogar podrás rezar al inmortal. Lo miré fijamente, enmudecido por la sorpresa. Es cierto. No bromearía con este asunto, con ningún hombre. Para los que no profesan su fe, el camino hacia los altos cargos del imperio está cerrado para siempre. Hizo una pausa y siguió hablando fríamente. Si aún fuera romano, juro que no serviría a un hombre que dicta unas leyes tan injustas. Permanecí en silencio. Me miró a la cara, estuvo a punto de tenderme la mano y la dejó caer. Oh, Máximo, no pongas esa cara. Aunque cruces las siete puertas de nuestra fe, seguirás sin saber en qué dirección te llevará el viento. No dije nada, y él contempló el suelo con ojos inexpresivos. Luego levantó la mirada y trató de sonreír. ¿Quieres beber conmigo? Solo una vez, por las cosas olvidadas. Por supuesto. Con todo mi corazón. Entró en la tienda y volvió a salir con un ámfora y dos copas. Esto procede de un barco que naufragó, dijo. Lo he guardado hasta ahora, para beberlo en una gran ocasión. No he probado vuestro vino en años. Serví la libación y pronuncié yo solo las palabras que solíamos decir juntos en otra vida, mientras él me observaba en silencio. Aquel encuentro era como un sueño, y me pregunté cómo terminaría. Levanté la copa y le dije. Que seas feliz. Esbozó media sonrisa. Tienes una esposa, una casa y un pueblo, todas las cosas que deseabas excepto una. Es un buen sueño, ahora que se ha hecho realidad. Me gusta pensar que sí. Yo también tenía un sueño, pero se concibió con odio. Lo sé. ¿Crees que fracasó por eso? Tal vez. Pero estuvo a punto de triunfar. ¿Cómo lo hiciste? Vertió las heces de su copa en la arena y se cubrió los ojos. Trabajando duro. Pensé en lo que había debido de costarle. Las conversaciones interminables junto a hogueras humeantes, en valles rodeados de rocas que nunca habíamos visto, la implacable paciencia requerida para aplacar celos y rencillas que ya eran viejas cuando agrícola construyó sus fuertes, el trabajo ingente, duro y agotador de unir tribus, clanes y sectas y convertirlas en un todo organizado, equipado, preparado y dispuesto a seguir un único plan, a obedecer una única orden, y a asestar el golpe deseado en el lugar y momento precisos. Ningún romano habría podido hacerlo. No me di cuenta de que lo decía en voz alta. Pero yo llevo su sangre. Lo había olvidado. Ni siquiera eso fue suficiente. Pueblo tras pueblo se negó a recibirme. Era un extranjero, un exiliado, un hombre sin sombra. Pero una noche llegué a un lugar secreto, donde la sacerdotisa de la tribu celebraba sus misterios. Era una noche de tormenta y relámpagos, una noche de gran violencia, capaz de hacer creer incluso a un romano que los dioses que había abandonado estaban furiosos con él. Vieron la marca que conoces en mi frente, vieron mi cabeza sin pelo, y vieron que tenía la mirada de un hombre que ha contemplado una gran oscuridad. Sus sacerdotes me dieron alimento y cobijo sin una sola palabra, y por la mañana me enviaron a la hija del sumo sacerdote para que fuera mi sirvienta. Por ella me enteré de que creían que era un dios. Hizo una pausa y levantó la vista. Después empezó la tarea que había convertido en mi propósito. Me estremecí. Soy yo quien se estremece ahora, dijo. Supe que habíamos fracasado incluso antes de empezar. Aquella noche de espera, mientras yacía en el bosque y contemplaba las murallas de tu fuerte, sentí un gran frío en mi interior. Por primera vez desde que había conocido a la hija del sumo sacerdote, me abandonó el calor y volví a sentir frío. Sentí más frío aún cuando crucé, triunfante, tus murallas derruidas. Ella estaba muy lejos. Entonces supe que ya no me importaba vivir o morir, ganar o perder. Continué con mi propósito, pero este ya no tenía sentido, y cuando las tribus se separaron para saquear y pelearse ya no me importaba. Lanzó la copa al suelo y trató de sonreír. ¿Y qué haces ahora? Le pregunté. Estaba esperando ese barco. Lo he esperado durante cinco días. Sonrió, mostrando los dientes. Un hombre que fracasa no es popular. Cuando todo acabó, crucé el mar hasta Jaivernia y me quedé a vivir allí. Pero siempre llovía, y siempre sentía frío, aquí. Se tocó brevemente el cinturón. Finalmente, regresé a Caledonia. Pero fui incapaz de regresar a aquellas montañas para vivir solo en mi interior. De modo que embarcaré en un barco sajón hacia la tierra sajona. Todavía son mis amigos. Hablaba con un orgullo desafiante. Tal vez algún día encontraré otro propósito, en algún lugar, que no se me rompa en las manos. Una gaviota giró en el cielo por encima de nosotros y lanzó un grito agudo, el guía permanecía inmóvil, sentado junto a la tienda con las piernas cruzadas, y el mar azotaba la playa. Se llevó la mano a la marca de su frente y dijo. Los dos llevamos cargas a las espaldas, pero la mía está llena de cosas sin hacer. Podía haberle llamado entonces para repetirle la antigua oferta de mi villa en la Galia, pero sabía que la rechazaría. Tenía demasiado orgullo, demasiado resentimiento, demasiado odio. Había demasiadas cosas entre nosotros que pertenecían a un pasado dorado, y que no podíamos recordar sin un dolor intolerable. De modo que permanecí en silencio. Él habló con mi guía, que le respondió y asintió, señalando brevemente a la tienda. Entonces se volvió hacia mí, con la cara repentinamente pétrea. Cuando suba la marea zarparé. Pero tú debes irte ahora. No me has hecho la pregunta. La dejaba para el final, con la esperanza de que no me hiciera falta. ¿Te hará falta? No. Pero te lo preguntaré de todas formas. Esperé. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la hija del sumo sacerdote? Murió. ¿La mataste tú? Sí. Y por eso podría matarte, incluso ahora, aunque lleves una rama verde en la mano. Pero no lo haré. En lugar de ello te haré una advertencia. Quédate aquí y estarás a salvo. Quédate en esta isla que ahora es tu hogar. ¿Por qué? No puedo responderte, Máximo. Pero el día en que te conviertas en el padre de tu hermano, y el sol esté en el signo de Capricornio, desearás haberte quedado en el muro. Me estremecí, sin comprender que había bajo las palabras que tan bien conocía, yo, que había estado presente en el sufrimiento y el nuevo nacimiento de Juliano, igual que él en los míos. Volveré a verte, Juliano. Lo deseas. Permanecí en silencio. Esa es una pregunta que no debía haber hecho, dijo. Sí, creo que volveremos a vernos. Levantó la mano en un gesto de despedida, y yo le correspondí antes de dar la vuelta. Mis hombres estaban sentados en torno al fuego, cuando me acerqué a ellos, y Quinto, envuelto en su capa blanca, paseaba a su caballo arriba y abajo. Bueno, dijo. ¿Qué quería? Solo me estaba despidiendo de un viejo amigo. Capítulo cuarto Aelia, tosió y dijo con voz ronca. ¿Creéis que saldremos alguna vez de Borkovicum? Quinto volvió a agitar los dados y sonrió amargamente. El muro es un lugar apto solo para hombres olvidados y en desgracia. Pero al menos la frontera está tranquila y podemos vivir en paz. No dije nada. Mis sueños sin realizar ya no me dolían, pasaban las estaciones, cada una igual a la anterior, y estaba resignado a que fuera así. Entonces llegó un correo imperial desde el sur con la noticia de que Teodosio, había muerto al fin. Hice formar a mis hombres, al estilo antiguo, y con la nieve cayendo sobre nuestra maltrecha armadura y las espadas sin afilar, les dije que el niño, Honorio, era el nuevo emperador y les pedía que prestaran el juramento de lealtad. Así lo hicieron, 400 o 500 hombres desarrapados envueltos en capas raídas, cuyas manos, encallecidas solo por el trabajo en las granjas, no habían sostenido una espada en años, mientras los aburridos centinelas del camino de guardia daban la espalda a la blanca monotonía del bosque, y se apoyaban en los escudos para contemplar una ceremonia que antaño, realizada por las legiones, podía haber creado, o depuesto a un emperador. Más tarde recibimos otra noticia. Un comerciante de caballos de camino a Petriana me dijo que un general vándalo al servicio del imperio había sido nombrado guardián de Honorio, y que ese general, Estilicón, era considerado como el hombre que todavía podía salvar a Roma. Había hecho retroceder a los francos y alamanes hasta Germania, y había vuelto a asegurar la frontera del Renus. Aquel invierno el frío fue terrible y tuvimos dificultades con el combustible. El día más corto del año, la provisión de piedras negras que guardábamos en la antigua sala de guardia, junto a la puerta oriental bloqueada, prácticamente se había agotado, y resultó muy duro extraer más cantidad del afloramiento cubierto de hielo en el que habíamos trabajado durante años. Aelia tenía una tos terrible que empeoró en lugar de mejorar. Ni siquiera envuelta en mantas junto al escaso fuego de nuestro alojamiento podía dejar de tiritar, y la visión de su rostro, con sus ojos hundidos, nos daba miedo a todos. La hubiera enviado al sur, pero las calzadas estaban impracticables y, en cualquier caso, como dijo más tarde Saturnino, ella no nos habría dejado. Quinto fue un buen amigo en aquella época. Venía de visita, la acompañaba en las ocasiones en que mis deberes me obligaban a ausentarme del fuerte, y hacía muchas cosas para animarla. Yo no dejaba de decirme que cuando llegara la primavera, ella se pondría bien. Cada noche y cada mañana rezaba a Maitras, y también al dios de ella. Al menos él debió escucharme. Ella solía decir que su dios cuidaba de los débiles y los enfermos, pero no la ayudó en aquella ocasión, y cuando por fin llegó la primavera, Aelia murió. Aquel verano fui a Eburacum y pedí un traslado. El jefe de estado mayor era Constantino, un hombre ambicioso de mediana edad que había compartido conmigo una cabaña en mis días de legionario con la vigésima. Tenía un hijo, constante, al mando de un ala. No me caía bien. Era despectivo, cruel y orgulloso, y tenía demasiados seguidores entre los oficiales jóvenes. Pasaba mi tiempo, esperando en las antesalas vacías del reparado cuartel general de la Sexta, o paseando por las descuidadas calles. A veces me sentaba en el anfiteatro vacío y trataba de no pensar en mi esposa. Él había salido por aquella puerta, en la retaguardia de la procesión, mientras el legado de la Sexta sonreía a su hija y el sol azotaba a las sudorosas multitudes. Allí abajo, en aquel círculo de arena lisa, las dos figuras diminutas se habían balanceado, hasta que uno de los hombres hubo muerto y el otro quedó inmóvil, mientras los bancos abarrotados rugían, esperando el don vacío de una libertad con la que no podría hacer nada. El legado podía liberarlo, pero permanecería prisionero de sus pensamientos para siempre. Entonces, una tarde en una taberna, a través del humo, las conversaciones y el chasquido de los dados, oí la voz aburrida del joven constante. Alguien debería decirle al viejo idiota que está perdiendo el tiempo. El trabajo de mi padre es demasiado valioso para ascender a un pagano. Me puse en pie y me dirigí al mostrador, donde una chica sacaba vasos sucios de vino de una bandeja. — Dame eso, dije. Cogí la bandeja, la froté con la manga y la levanté a la luz. En el reflejo pude verme la cara. Contemplé en silencio el bronce pulido, me volví y salí. A la mañana siguiente recogí a mi caballo de los establos y regresé a Borkovicum. No había conseguido nada. Más tarde supimos que el guardián de Roma había desembarcado en Dubris. Se decía que había venido de visita para reorganizar nuestras defensas. Cuando nos enteramos de que iba a venir al norte, hasta Eburacum, quinto, a quien hacía semanas que no veía, vino a decirme que iba a ver a Estilicón. — Estás perdiendo el tiempo. Miré con impaciencia su rostro fatigado. Necesita hombres jóvenes, no sus fantasmas. — Tal vez. Pero puede necesitar soldados con experiencia, entrenados en verdaderas legiones. Máximo, ya llevamos demasiado tiempo pudriéndonos aquí. Su voz sonaba desesperada. — Que te diviertas, dije. — Y trae algo de vino. Mira si su personal tiene algo de mosella. Estoy harto de beber vinagre. Regresó una semana más tarde, pero no vino solo. Tras él venía un destacamento de caballería, al frente del cual había un grupo de jinetes en torno a una capa escarlata, una armadura dorada y una gran pluma que sobresalía por encima de todos. Ordené que el trompeta tocara, alerta, y mis hombres se reunieron junto a la muralla sur. Estilicón, el comandante militar del Imperio de Occidente, era un hombre grande, de hombros anchos, cabellos rubios y ojos azules e inquietos. Lo inspeccionó todo. Vio la sala de registros, que se había convertido en armería, el despacho del adjunto, empleado a la sazón para fabricar puntas de flecha, y las salas de cuentas, donde el contable dormía además de trabajar. Visitó la cantera de donde sacábamos las piedras para reparar las murallas, e hizo preguntas constantemente. No dejaba de preguntar. ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuánto tiempo llevas en el muro? Preguntó. Yo le respondí. Se detuvo un instante y siguió hablando bruscamente, me han contado que desafiaste a tu tocayo y viviste para contarlo. También he oído que dirigiste la retirada de la sexta legión. ¿Qué me responderías si te digo que puedo necesitar llevarme a una legión para que me ayude en Italia? Si el general necesita una legión, es que la legión es necesaria, repliqué con cautela. Ya no podemos luchar contra los bárbaros al estilo antiguo. En los días de las legiones, aún era posible. El soldado con armadura era el mejor del mundo. Pero no después de Adrianópolis. Valente murió, pero de haber vivido nunca habría comprendido el porqué de su derrota. Pero yo lo sé. Sonrió. Yo también soy un bárbaro. ¿Puedes decirme por qué nos derrotaron? Permanecí en silencio. Vamos. No fue una cuestión de números ni de mala dirección, aunque ambos factores tuvieron su importancia. Los legionarios habían derrotado a la caballería con anterioridad, dije lentamente. Estaba pensando en lo que había leído sobre Maharbal, el gran general de caballería de Aníbal. Sí, dijo él. Pero nunca habían luchado contra unidades de caballería que emplearan estribos. Reflexioné un momento. ¿Quieres decir que los estribos les proporcionaban mayor estabilidad para emplear mejor sus armas, dije, vacilante? Correcto, dijo. Tu amigo Verónio me dijo que podías pensar como un soldado, y tenía razón. Pero los ármatas también usaban estribos, dije. Cierto, pero solo usaban a los caballos para escaramuzas, ataques breves y emboscadas. Nunca lanzaban cargas masivas, hombro con hombro. Ningún soldado de a pie puede resistir eso. Permanecí en silencio. Estaba interesado, pero no veía a dónde íbamos a parar. La sexta, debe permanecer en Eburacún como fuerza móvil, por si vuestro bosque se inflama de nuevo. La segunda debe quedarse en Rutupiae, para proteger la costa sajona. Eso nos deja a la vigésima. Tiene pocos hombres, mal dirigidos y peor pagados. Tienen poca disciplina y carecen de habilidad en el combate. Tú asumirás el mando como general. Hazte llamar legado, a la antigua usanza, si lo deseas. Mantén el nombre de la legión y también el águila, si te sirve de ayuda. Organízalos como desees. Nombra a tus propios oficiales. Pero olvídate de los ejercicios de batalla que te enseñaron en la antigua legión. Ahora necesitarás arcos, no jabalinas. Lo que quiero es una fuerza de campo de seis mil hombres, parte caballería y parte infantería, entrenados y disciplinados para luchar, contra masas de caballería a campo abierto en un momento, o para construir y defender una línea de fuertes al momento siguiente. Tenía los ojos fijos en mí y no pude apartar la vista. ¿Cuánto tiempo me darás? Pregunte. Apenas podía comprender lo que me estaba diciendo. Tenlo todo preparado en un año, y espera mi llamada a partir de entonces. Me tendió un pergamino. Aquí está el nombramiento, firmado por el emperador. El nombre no está escrito, pero lo haré antes de comer. Sabe el emperador que no soy cristiano. Dije. Oh, sí. ¿Por qué crees que un hombre de tus capacidades ha permanecido aquí todos estos años? Y no le ha importado, señor. Lo convencí para que fuera un poco flexible con sus propias leyes, sonrió Stilicón. Se quedó a comer, charlando todo el tiempo, y se marchó. Sus últimas palabras fueron típicas. Te encargaré dos capas en Eburacum. Lo adecuado es que la dignidad acompañe al poder. Una siempre ayuda al otro. Permanecí junto a la puerta, observando cómo se iba. Fue el último general romano en visitar a los hombres del muro. Debemos beber para celebrarlo, dijo Quinto. El mundo está a tus pies. Delegado a emperador no hay más que un paso. Me dedicó un saludo burlón, pero en sus ojos había una mirada ansiosa. No seas estúpido, le dije, irritado, pues estaba muy nervioso. ¿Qué mentiras le contaste para que hiciera algo así? ¿Qué? Le dije la verdad, que éramos los dos únicos hombres honestos en el muro. Me creyó. No se miente a un hombre así. No, dije. ¿Cuándo partirás? Su cara estaba perlada de sudor. Dentro de dos o tres días. Me volví y eché a andar lentamente hacia mi casa. Él me siguió, todavía más lentamente. Comprendo. Su voz era inexpresiva. Quiero que vengas conmigo para comandar la caballería. Oí que aceleraba el paso. Bien, dijo, y su voz estaba llena de alegría y alivio. Siempre supe que podía ser un segundo marval si tenía la oportunidad. Saturnino se quedó muy quieto cuando le di la noticia. ¿Te llevarás tropas del muro, señor? Pregunto. No, dije, meneando la cabeza. Tú serás el prefecto aquí desde ahora. Pero me llevaré a tu hijo menor, Fabiano, si me lo permites. Nos despedimos en mi residencia, y luego, a solas, contemplé el altar que había significado tanto para Elia y me pregunté, por un instante, si lo que me había dicho sería cierto, que volvería a verla, y que aquel dolor largo e intolerable era, en realidad, solo el síntoma de una separación temporal. Después salí a la luz del sol y pasé revista a mis hombres por última vez. Frente a la puerta sur me esperaba Quinto con un grupo de jinetes. Saturnino y él se miraron largamente. Nunca habían sido amigos. Durante años había existido entre ellos una curiosa tensión, que yo nunca había intentado investigar o comprender. Los que pasamos la vida en comunidades pequeñas aprendemos enseguida que es mejor no hacer demasiadas preguntas. — ¿Mantendrás tu promesa, pues, prefecto? Dijo Saturnino con calma. — La mantendré, asintió Quinto, y yo me pregunté a qué dios o persona habría hecho una promesa, y en qué consistiría. Pero me fijé en que ninguno de los dos deseó buena fortuna al otro. Saturnino había excavado un agujero en tierra junto a la puerta, y en su interior dejé cuidadosamente el pendiente que quedaba de los que había regalado a Elia, junto al sello que me había dado ella. Saturnino sacó una moneda del cinturón. La encontré hace años bajo el suelo del granero número dos, un sestercio de cómodo. La guardé para que me trajera suerte. — ¿Puedo añadirla como regalo, señor? Asentí, y él la depositó en el agujero. Había pensado que Quinto se nos uniría, pero no lo hizo. Cuando la tierra hubo sido aplanada y la libación vertida, extendí la mano. — Ha pasado mucho tiempo, dije. — Más de treinta años, replicó. — Aguanta el fuerte. — Todo lo que pueda. Monté en mi caballo, y tomé la calzada de Corstopitum. No volví la vista hacia los baños desiertos, ni al Bayum en ruinas, ni a los castillos miliares abandonados. Solo miré al frente durante todo el camino. Lo primero que hice al llegar a Eburacum, fue visitar los baños, donde el sudor me liberó de la suciedad acumulada durante semanas, me dieron un masaje, me afeitaron y me cortaron el cabello. Entonces me miré al espejo. Tenía el pelo gris, y a los soldados no les gustaban demasiado los comandantes canosos, de modo que me lo teñí, teniendo la precaución de dejarme algo de gris a los lados. Dije a Quinto que hiciera lo mismo. A continuación recogimos nuestras nuevas capas escarlata y nos dirigimos al cuartel general. Constantino sonrió cuando entramos. — Me he enterado de tu buena fortuna, dijo. — Y te felicito, por supuesto. — ¿En qué puedo ayudarte? — Me temo que no con hombres. — Quiero el cofre del dinero que me dejó Estilicón para pagar a mis hombres. Reclutaré mis propios soldados, pero necesito equipo y provisiones. — Lo lamento, pero en eso no puedo ayudarte, dijo, sonriendo. — Tendrás que hacer pedidos a la manera usual a las fábricas del gobierno en la Galia e Italia. — Tardaré meses, dije. — Ya conoces las ordenanzas, dijo Constantino, encogiéndose de hombros. — Tienes provisiones, dijo Quinto, en tono gélido. — Tienes más equipo que hombres. — Sé cómo funcionan esas cosas. — Te han informado mal. La sonrisa de Constantino se desvaneció. — Prestarás un flaco servicio a esta isla si sacas más tropas de aquí. — ¿Estás mintiendo? Dijo Quinto fríamente. Levantando la vista de repente vi que la puerta se había abierto y que estaba allí el joven constante, apoyado en la pared. Llevaba la armadura demasiado bruñida que siempre se ponía, y olía fuertemente a perfume. — Me he enterado del milagro, dijo, lánguidamente. — He venido a presentar mis felicitaciones. Constantino dijo suavemente. — Y si no permito que os llevéis a la vigésima de Britania. Nos falta de todo, te lo digo de veras. — ¿Qué sentido tiene ayudar a Roma si no podemos ayudarnos a nosotros mismos? — Oh, si tanto le preocupan los bárbaros, que se vaya con ellos, dijo Constante, con un bostezo. — Nosotros somos Roma, dije. — Todos somos Roma, lo queramos o no. — Los bárbaros están presionando en la frontera del Renus. — Si esa frontera cae, quedaremos aislados de Roma. — ¿Qué ayuda nos dará entonces el gobierno central si no los ayudamos ahora? — ¿Cómo podemos ayudar? — Dijo Constantino, exasperado. — Extendió las manos en un gesto de prestamista, no hay dinero. — ¿Cómo podría haberlo, cuando los ingresos por los impuestos son tan despreciables? — Nuestra administración ya no sabe qué hacer para responder a las exigencias del gobierno central. — ¿Acaso la provincia se ha de ver en peligro por culpa de la negligencia corrupta de unos cuantos viejos gordos y ociosos? — Dijo Quinto. — Cuando los sajones regresen, los perfumes serán malos sustitutos de los escudos de cuero. — ¿No estarás insinuando que hay corrupción, supongo? — Río Constante. — Me volví hacia él. — Solo lo sugiero. — Tú, por supuesto, lo sabrás. Luego me dirigí al padre. — Todo lo que quiero, dado que no conseguiré ayuda, es el oro que dejaron para mí. — Pero necesitamos ese oro para nuestra defensa, dijo Constantino, con una sonrisa neutra. — No, dije. — Perdona, dijo, poniéndose en pie. — ¿Te he oído bien? — Sí. No estoy a tus órdenes. — Tal vez aspira a ser otro magno máximo, dijo Constante, cruelmente. — Crucé la habitación y le abofetee la cara con fuerza. — No. — Si fueras un hombre, lo entenderías. — No eres tú quien da las órdenes aquí, dijo Constantino. — Estaba pálido de rabia, pero hizo un esfuerzo por sonreír. — Puedes llevarte la mitad del dinero, o nada en absoluto. — ¿Y si me niego y lo tomo todo? Acaricié suavemente mi espada. — Mis legiones pueden andar escasas de efectivos, pero, por los dioses, te resultará más fácil desafiar a un emperador que a dos mil de mis hombres. — Tengo que obedecer las órdenes de Estilicón, dije. — No las tuyas. — Entonces, obedécelas, dijo Constantino. — Puede regresar, dijo Quinto, suavemente. — Nuestro general Bárbaro ha casado a su hija con el emperador. — Tiene un poder considerable, añadí en voz baja. — Oh, puede regresar, pero es un hombre ocupado, dijo Constante. — Y si necesita llevarse tropas de esta isla, me parece que no le será fácil volverlas a enviar. Los miré a ambos, y sentí odio. En el muro había inspirado lealtad, pero allí no tenía ninguna autoridad. Sin hombres no podía hacer nada, y ellos lo sabían. — Muy bien, dije. — ¿La mitad, pues? — Pero si no recibo mi mitad, juro por el gran toro que volveré y me lo llevaré todo a punta de espada. — Salimos a la brillante luz del sol, y ninguno habló durante un rato. — Es una conspiración, dije. — Con la mitad del dinero puede volver a equipar a sus propios hombres al mismo tiempo que yo a los míos. Si me lo diera todo, mi mando sería el más fuerte de toda la isla. — ¿De qué tiene miedo? — ¿De qué aspire a ser Dux Britanniarum? — Por supuesto, sonrió Quinto. — Pero él aspira a la púrpura imperial, como mínimo. — Nos dará la mitad. — Tiene que hacerlo. Es un hombre avaricioso, pero también práctico. Para quedárselo todo, tendría que matarte antes. — Pero eso significaría la ruptura con Honorio. — No se lo puede permitir, de modo que se libra mejor de ti dejándote marchar. — Espera que muramos en los bosques de Germania. Siguió hablando lentamente. — Y probablemente moriremos. — Oh, Máximo, amigo mío, probablemente moriremos. Dos días después cabalgaba hacia el suroeste bajo el sol de primavera. Dejaba atrás mi juventud, mi madurez, mi esposa y mi felicidad. Había llegado a general, y solo podía esperar la derrota o la victoria. Ya no existía el término medio, y no me importaba. Capítulo 5 Atravesé a Caballo de Eva, una ciudad fantasma de paredes en ruinas, casas quemadas y calles vacías cuyos escasos habitantes, con las memorias heridas por los ataques de los atacotos y sus siniestras costumbres, se ocultaron a mi paso. Finalmente, tras incontables millas de camino serpenteante a través de las montañas, sentí un viento fresco y limpio en la cara, y pude oler el mar. Segontium me recordó a Eburacum, y la vigésima, cuando hube visto a sus centinelas y conocido a sus oficiales, me recordó a la sexta. Había el mismo olor lento a dejadez e indolencia que me hizo añorar a mis granjeros soldados de la lejana Borkovicum. Una hora después de llegar, celebré una reunión con los oficiales superiores, y los centuriones. Para terminar, dije. Va a haber muchos cambios, os lo advierto. No quiero a ningún oficial que no esté dispuesto a hacer todo lo que tengan que hacer sus hombres. No solo eso, ha de ser capaz de hacerlo mejor. Los despedí, y al día siguiente empezamos a trabajar. Necesitaba a dos hombres clave para mi mando, y tras una semana de cuidadosa observación llamé a Áquila y a Julio Optato, dos de los oficiales más jóvenes, que parecían tener algo que faltaba a los otros comandantes de Centuria. Aquila era nativo de la región, un hombre de estatura mediana, nariz ganchuda y expresión tranquila. Julio Optato era bajo, cuadrado y fornido, tenía manos de artesano y voz de toro. También poseía buena memoria, y talento para la organización. Vosotros dos, dije, vais a ser ascendidos. Tú, Áquila, serás el centurión en jefe. Solo llevas cinco años de servicio, y pasarás por encima de hombres con más antigüedad. Es una medida poco usual, pero esta legión también es poco usual. Tendrás que enfrentarte a los celos y a la envidia. No podrás solucionarlo a golpes, de modo que no lo intentes. Recuerda tres cosas, has de ser más eficiente que nadie, excepto yo mismo, nunca des una orden que no pueda llevarse a cabo razonablemente, y nunca dudes a la hora de decidir. Por último, si la legión no es eficiente, recuerda que te culparé a ti y no a los hombres. Sonrió y dijo suavemente. Haré lo que pueda, general. A Julio Optato le dije. Ahora eres el intendente. Tendrás más paga y siete veces más trabajo. Además, vas a ser un intendente muy poco usual, uno que no acepta sobornos ni vende provisiones para su beneficio personal. Si lo haces, acabaré contigo. Queda claro. Él asintió, incapaz de hablar. Al final de la semana llegó Quinto, con las carretas tiradas por huelles, y pagamos a los hombres. Seleccioné a unos cuantos centuriones, para enviarlos a hacer campaña de reclutamiento, y mientras esperábamos a que llegaran los jóvenes solteros para unirse a nosotros, los dos mil hombres empezaron a aprender, por primera vez en sus vidas, que significaba ser soldados. Pero las provisiones también eran un problema. Necesitábamos tanto equipamiento y se tardaba tanto en conseguirlo por los canales oficiales, que llegué a pensar que sería imposible estar listos cuando llegara la llamada de Stilicón. Tenía que enviar mis peticiones a través del jefe de Estado Mayor al prefecto Pretor de la Galia que a su vez las trasladaba a las fábricas apropiadas, muy lejos unas de otras. Las de ropa de lana, ballista e, escudos y corazas de los oficiales iban dirigidas a Treverorum, pero, y eso era típico de nuestra administración, las corazas de los hombres se fabricaban en Mantua, mientras que la armadura para la caballería había que solicitarla a Augusto Dunum. Podía pedir flechas a Concordia, pero los arcos para dispararlas se fabricaban en Mantua, y las espadas, por supuesto, venían de Remy. Además, había que encontrar o adiestrar artesanos capaces de reparar lo que recibíamos, o de fabricar lo que no podíamos permitirnos comprar. Se asignó una zona especial en el campamento para que trabajaran aquellos hombres, bajo la supervisión de Julio Optato. Era una zona ruidosa y llena de humo, y el sonido del hierro al golpear contra el hierro se escuchaba durante todo el día. Al cabo de tres meses, la Legión había doblado su tamaño original y los hombres empezaban a estar en forma. Tras una marcha de 20 millas bajo una lluvia torrencial, con las ropas empapadas y los pies llagados, eran capaces de erigir un campamento completo con sus defensas en cuestión de 40 minutos, y luego luchar durante 60 minutos. No sirve de nada, les decía, aprender a caminar 15 millas si estáis tan cansados al final que no podéis matar a un hombre, al primer intento cuando trata de acuchillaros. Os matarán, y la larga marcha habrá sido una pérdida de tiempo. Por las noches, en el campamento y fuera de él, impartía un entrenamiento especial a mis oficiales y centuriones. Hay cuatro cosas que debéis aprender si deseáis ser buenos oficiales, les decía. Disciplina, iniciativa, paciencia e independencia. ¿Y la lealtad? Preguntó un centurión cuyos hombres se habían quejado de la frecuencia con que empleaba el bastón. No se puede comprar la lealtad, dije. Solo se puede ganar. Hubo problemas con los caballos. Necesitábamos cerca de 2.000, y Quinto tuvo grandes dificultades para conseguir 400. Al cabo de cinco meses, tenía a todos mis hombres, pero aún me faltaban caballos. Decidimos que Quinto viajaría hasta la Galia, se instalaría en Gesoriacum y buscaría allí el resto de los animales. Será difícil transportar los animales que tengo, dijo. Necesitaremos mucho equipamiento. Miré a Julio Optato. Y bien. Pregunte. Será una tarea cara, señor, dijo sonriendo. Te daré el dinero. Al trabajo. Gran parte de las provisiones que necesitamos han sido enviadas a Gesoriacum, y esperan nuestra llegada. Escribiré al Dux Belgicae, para asegurarme de que te presta toda la ayuda necesaria. Te refieres a que no quieres que nos quite las provisiones, río. Me aseguraré de controlarlo todo. La caballería partió una mañana de lluvia al principio del Año Nuevo, y el campamento pareció vacío sin ellos, ciertamente, me resultaba vacío sin Quinto. Cuando llegó el verano recibí la visita sorpresa del joven constante, que apareció un día a caballo con algunos oficiales. He venido a preguntar cuándo estarás listo para marcharte, dijo, descuidadamente. No me sorprendió. En Eburacum estaban cada vez más nerviosos, tal vez preguntándose cuáles podrían ser mis intenciones, con una legión reclutada y parcialmente entrenada. Verás lo preparados que estamos, dije. Puedes observar mañana a mis hombres durante las maniobras. Tal vez ahora te apetecería algún refresco e inspeccionar el campamento. Por supuesto, dijo con aire insolente. Es mi deber, en nombre del Dux Britanniarum, asegurarme de que los fondos de Roma no han sido malgastados. Sentí la tentación de abofetearlo otra vez, pero me contuve con un esfuerzo. ¿Qué me importaba constante? Sin embargo, pese a toda su presunción y malos modos, parecía saber bien lo que estaba haciendo, y ni yo mismo podía haber hecho una inspección mejor o más completa. A la mañana siguiente vio formar a los hombres y contempló las maniobras. Por la tarde observó un ejercicio de campo, vio cómo se disparaban las ballista e, cómo las cohortes atacaban una posición preparada, y frunció el ceño mientras se erigía una torre de señales, se cavaba una trinchera defensiva y los ingenieros de la Legión construían un puente ligero para cruzar un río. Dijo Poco y yo me pregunté qué estaría pensando. Lo sabría pronto. Al anochecer entró en mi despacho y se apoyó tranquilamente en la pared mientras yo dictaba una carta a mi asistente. La siguiente es para el tribuno de la fábrica de Treverorum. Te devuelvo las armaduras que enviaste. Las necesito para usarlas, además de por su apariencia, y esta remesa está tan bien bruñida que ha perdido peso y, como consecuencia, resulta peligrosamente delgada. Una lanza la atravesaría fácilmente, como verás por las pruebas que hemos realizado. Por favor, en el futuro ciñete a las instrucciones que mandé con el pedido original. No sabía que eras un soldado, dijo en voz baja. Con una espada así en las manos, un hombre puede aspirar a la púrpura. Deduzco que apruebas lo que has visto, dije. Mi padre se equivocaba. No creía que pudieras hacerlo. Tú tampoco. Se sonrojó y se frotó la mejilla. No te guardo rencor, dijo, enseñando los dientes. Tengo una buena ala. Y necesitarás toda la caballería que puedas conseguir. Casi me siento tentado de unirme a vosotros. Estoy harto de Eburacum, y de esas eternas patrullas de fuerte en fuerte, buscando sajones. Cuando llegan están medio ahogados, y no sirven ni para una buena pelea. ¿Olvidas algo, dije? Podría no aceptarte. ¿Me aceptarías, dijo sonriendo? ¿Aceptarías a cualquiera que fuera un soldado? Ahora te conozco. ¿Por qué no aspiras a la púrpura? Los hombres te apoyarían. Hablaba como si se tratara de un juego. ¿Y qué serías tú? Oh, ¿tu segundo, por supuesto? Ya veo. Sí, por supuesto. ¿Por qué no? La provincia es tuya. Podrías cogerla como una ciruela madura. Con un ejército fuerte que no dejara entrar a los sajones ni al resto, esta tierra podría volver a ser rica. Tuya y mía. Pero no es mía. Es parte de Roma. Oh, bien, si quieres más, también puedes cogerlo. La Galia, Hispania y después el imperio. Pero, ¿por qué molestarse? ¿Es demasiado difícil mantenerlo? Magno máximo, tu tocayo, lo descubrió. ¿Por qué no conformarnos con esta isla? Sería muy fácil. ¿Por qué preocuparte por el resto? No quiero la púrpura, dije, mirándolo fijamente. Ni aquí ni aquí ni en Ravenna. Respecto al resto, si esta isla es algo se lo debe a Roma. Si os separáis no seréis nada, un cuerpo en descomposición sin cabeza. No podemos sobrevivir sin Roma. No podemos sobrevivir sin Roma. Somos Roma. Te equivocas, dijo. Aquí necesitamos a un hombre fuerte, capaz de establecer un gobierno fuerte y manejar las cosas como es debido. No hay nadie en Eburacún que pueda hacerlo. Ni siquiera mi padre, aunque a menudo piensa. Se interrumpió y siguió hablando con ligereza. En fin, había que intentarlo. No me ocurre a menudo, eso de pensar en alguien que no sea yo mismo. Una verdadera lástima. ¡Qué desperdicio de buenas intenciones! No me fiaba de él. Me llevaré a la Legión cuando Estilicón me lo permita. Entretanto, tienes a las demás Legiones y a los Auxiliares. Si necesitas actividad, ¿por qué no trabajas con ellos? El muro no estará en paz siempre. Pero trabajar solo es muy aburrido, dijo, enfurruñado. Antes de partir para regresar al norte, me dijo desde la silla. Haré un buen informe, general. Sonreí. Se inclinó hacia mí y dijo con vehemencia. No te vayas. Máximo se fue y los hombres que se llevó nunca regresaron. A ti te ocurrirá lo mismo, sean cuáles sean tus intenciones. Ninguno de vosotros regresará, y todo esto habrá sido un desperdicio. Regresé a mi despacho en silencio. No me había sonreído. Hablaba completamente en serio. Dos semanas más tarde dejamos Segontium para dirigirnos al sur, y dos meses después estábamos en Gessariacum. Al acercarme al campamento, con el tranquilo paso de las cohortes detrás de mí, contuve el aliento. La calzada que llevaba hasta él estaba, a todo lo largo de la última media milla, abarrotada de hombres, hilera tras hilera de hombres armados a caballo, todos sosteniendo lanzas o espadas, mientras Quinto, montado en un caballo negro con dos pies blancos, la capa roja tendida a su espalda y la pluma escarlata de su yelmo meciéndose en la brisa, permanecía inmóvil junto a las puertas, con la mano levantada en señal de saludo. Me acerqué a él, y me saludó como si fuera un emperador. ¿Encontraste a tus caballos? Sí, encontré a mis caballos. Oh, me alegro de verte, Máximo. Ven a conocer al general de Bélgica. Más tarde, mientras el campamento dormía, nos sentamos en la tienda de Quinto con una jarra de vino y me contó las noticias. Estilicón llega mañana, dijo. Está reuniendo todas las tropas que puede. Al parecer, Italia está a punto de ser invadida y nuestro amado emperador, Honorio, se ha retirado discretamente a Ravenna. Corren rumores de que se pasa el tiempo preocupado por la salud de sus gallinas y preguntándose si el aire de los pantanos acabará con ellas. Así es el emperador. Y bien, ¿qué tal nuestros amigos de Eburacum? Se lo conté, y cuando llegué a la visita de Constante pareció desconcertado. No lo entiendo, dijo al fin. Debe de estar ocurriendo algo que no le gusta en absoluto, o nunca habría recurrido a ti. Sí, dije. Me parece que es una suerte haber salido de esa isla. No creo que sea un lugar seguro para un general. No hay ningún lugar seguro para un general, dijo en tono sombrío. Nos sentamos al sol junto a mi tienda mientras Estilicón daba órdenes. Lo observe cuidadosamente. Aquel era el hombre que había ayudado a Teodosio a derrotar a Máximo, mi tocayo, y que se había casado después con una sobrina de su emperador. Aquel era el hombre que había combatido contra los godos del Imperio de Oriente, que había frenado ya una vez a Alarico en Larisa y que había destruido el poder del príncipe Moro, Gildo. Aquel era Estilicón, el último general de Occidente, aquel hombre que estaba sentado tranquilamente en su silla y que impartía órdenes con tanta seguridad y rapidez. «Estoy dejando la frontera sin tropas», dijo. «Voy a sacar a la decimotercera Ulpia y a la primera Minerva de la Germania Superior, además de la octava Augusta de la provincia inferior. Es un riesgo, pero debo aceptarlo. Necesito a todos los hombres adiestrados y capaces de llevar armas y quiero ganar contra Alarico, treinta regimientos como mínimo. «¿Resistirá la frontera?» Pregunté pensando en Máximo, ¿a quién eso no le había preocupado? «¿El tiempo suficiente, tal vez?» Sonrió. «Los teutones del otro lado del Renu sienten en sus espaldas la presión de los Hunos del Este, y avanzan hacia el Oeste. Con el tiempo, molestarán a los que ya se han establecido a las orillas del río que una vez defendió tu padre. Pero las cosas aguantarán durante un tiempo. He firmado tratados de paz con los jefes más influyentes a lo largo del Renu. «¿El oro es un buen fundamento para una amistad temporal?» «¿Y el Este?» Preguntó Quinto en voz baja. Estilicón frunció el ceño. «Los vándalos de este lado del Danubius, mi pueblo, están inquietos. También desean emigrar. Me he visto obligado a concederles nuevas tierras. En teoría, están bajo nuestro control. Se encogió de hombros. Ya veis, voy de un problema urgente a otro. No me queda otro remedio. ¿Y Mericou?» Pregunte. Su rostro se ensombreció. Alarico es un príncipe visigodo, miembro de la familia de los Balti. No consiguió labrarse un reino en Grecia y ahora marcha en busca de otro. «¿Cuáles son nuestras órdenes, señor?» «Marcharéis hasta Dibodurum, donde encontraréis al ejército de la Galia. Allí me reuniré con vosotros. Vamos a Italia». «Sí». Sonrió. «Tengo entendido que siempre has deseado ver Roma. Bueno, reza porque no la veamos. ¿Por qué si la ves, significará la derrota?» Una semana más tarde, en un caluroso día de julio, la vigésima legión, formada por una fuerza de seis mil hombres, emprendió la larga marcha hacia el sur, hacia aquel país soleado cuya capital nunca había visto. Capítulo 6 Nuestro quinto invierno en Italia, fue muy húmedo, el peor en diez años. Pero también fue el último. En primavera del año 405, Estilicón, a quien hacía 18 meses que no había visto, se presentó en nuestro campamento en el valle del río Padus. Era un día de mucho viento y lluvia. El viento soplaba del este, era muy frío, nos azotaba los rostros y sacudía las tiendas de tal manera que hasta los mástiles parecían vibrar como la piel de un tambor batido. Inspeccionó mis tropas, bebió vino con mis oficiales, y más tarde, aquella misma noche, se reunió con Quinto y conmigo, en la gran tienda de cuero que era mi hogar. Llevaba dos paquetes planos, envueltos en piel de cabra, que depositó con mucho cuidado sobre un taburete vacío. Sin embargo, no dijo nada sobre ellos y yo no quise preguntar. Su barba se había vuelto bastante blanca y había sombras bajo sus ojos. Se movía continuamente arriba y abajo y entonces comprendí que las fricciones y celos de la absurda corte de Ravenna le estaban pasando factura. Yo había estado allí una vez. No había visto a Honorio, pero había conocido a su canciller, y la corte apestaba a gobierno de eunucos. También había conocido a su hermana. Gala Placidia era joven y hermosa, y se comportaba como los gatos que tenía en sus aposentos privados. Tan pronto ronroneaba como escupía. Solo los dioses sabían, que ambiciones secretas ocultaba tras su coqueta sonrisa. No me cayó bien. Te necesito en el Renus, dijo Stilicón. Me sobresalté. Miré primero a Quinto y luego a él. Se había levantado viento, y las lámparas de aceite chisporretearon, cuando los dedos helados del aire que se filtraban por los agujeros de la tienda entraron en contacto con las llamas. Los hombres que Magno Máximo, se llevó a la Galia nunca regresaron. Eso perjudicó durante años a las defensas de nuestra isla, dije con desesperación. Llevamos cinco años fuera. Y habéis hecho un buen trabajo. Sin vuestra ayuda no habríamos contenido a Alarico, ni lo hubiéramos obligado a retirarse a Yiricún. Nos prometiste que regresaríamos. Las cosas han cambiado. Nunca antes he cuestionado tus órdenes. Le dije. Y bien. Ahora debo hacerlo. La presión a lo largo del Renus va en aumento, dijo, con voz fatigada. Sabía que ocurriría. He recibido informes. Los tratados que firmé no fueron más que un remedio temporal. No esperaba que aguantaran para siempre. Pero dejaste el Renus casi sin tropas para defender Italia. Era necesario. Y ahora. Y ahora. Alarico, está tranquilo por ahora. He estado haciendo preparativos para trasladarme a Yiricún y ocuparme de él como es debido. Espero partir este mismo año. Pero ahora. Apretó y relajó los puños. Ahora he recibido la noticia de que los ostrogodos, los vándalos, y los cuados han formado una alianza, al mando de Radagaisos, y se preparan para invadir Italia por su cuenta. ¿Entonces seremos necesarios aquí? No. Alguien debe sostener el Renus, con una fuerza entrenada y mantener la paz, mientras yo me ocupo primero de Radagaisos, y luego de Alarico. La paz. Sí. Los alamanes están inquietos. Tengo informes, no sé hasta qué puntos son ciertos, de que están planeando una migración. Comprendo. Pero, ¿por qué la vigésima? ¿Por qué es la vigésima, tu legión, y tú estás al mando? En los viejos tiempos, hicieron falta 80.000 hombres para aguantar el Renus, dijo Quinto bruscamente. ¿Esperas que lo hagamos con solo 6.000? Hubo un silencio, y el viento golpeó las paredes de la tienda, de modo que se curvaron hacia adentro como si las empujara una mano gigantesca. Hacía mucho frío y me puse la capa. Me sentía helado por dentro. Ellos resistieron en la orilla este, a lo largo de las defensas que formaban el llamado Limes, abandonado hace mucho tiempo. Más tarde, se trató solo de ataques breves y escaramuzas, bandas aisladas y saqueos. Les resultaba fácil cruzar el río, y atacar de noche a una guarnición aburrida. Pero ahora no se trata simplemente de una guerra, es una cuestión de migración. No puedes hacer cruzar a todo un pueblo, por encima de ese río a no ser que haya puentes. Pero. Escuchadme, por favor. En verano, el Bajo Renus, inunda las orillas a lo largo de millas enteras, y todo el campo queda cubierto de agua. Eso ofrece una barrera natural. El Alto Renus, se encuentra en las montañas, los pasos son escasos y fáciles de defender. Solo queda proteger el Renus Medio, en la Germania Superior, una distancia de unas 50 millas, y solo hay un puñado de lugares a lo largo de esas 50 millas, por donde es posible cruzar. Una tribu en movimiento necesita un camino, y los caminos son escasos. No digo que baste con una legión, pero si se maneja bien, podría ser suficiente. Entonces me miró, y vi la súplica en sus ojos. Tiene que bastar, Máximo, amigo mío. No puedo prescindir de más hombres. Apoyé la mano en el mástil central de la tienda, y sentí cómo se sacudía por la tensión. El viento aullaba a través del campamento, y podía oír a los hombres fuera, gritándose unos a otros que comprobaran las cuerdas y los clavos. La lluvia chocaba con el tejado como una descarga de flechas al golpear contra un escudo, y por encima de mi cabeza se filtraron unas cuantas gotas de agua a través de un trozo de cuero desgastado. Me aparté. Miré a Quinto y él me miró. Sabía que compartíamos los mismos pensamientos. Ninguno de los dos éramos jóvenes, y habíamos luchado bastante. La alegría del nuevo nombramiento había desaparecido casi por completo. En cinco años no habíamos vivido en un solo campamento estable. Estábamos hartos de vivir en tiendas, hartos de estrecheces, hartos de polvo y moscas en verano, y de nieve y lluvia en invierno. Necesitábamos un descanso. Nos lo merecíamos. ¿Durante cuánto tiempo? Pregunte. No podía negarme. Dadme dieciocho meses, dijo. Es todo lo que os pido. Aguantad el renus durante dieciocho meses. Para entonces, el peligro habrá pasado, y podré enviaros refuerzos. Cuando llegue el día, y os prometo que llegará, podréis volver a cruzar el mar con vuestra legión. ¿Estás seguro, general, de que no deseas un nuevo legado? Pregunte. Ni un nuevo legado ni un nuevo marval, contestó con una breve sonrisa. Nos has dicho que defendamos el renus en verano, dijo Quinto. Pero, ¿qué pasa en invierno? Si el invierno es muy malo, lo que no ocurre a menudo, existe la posibilidad de que el renu se hiele. Pero si no se hiela, la lluvia constante y la nieve fundida elevan el nivel. La corriente se vuelve muy rápida. En invierno, es un río imposible de cruzar. Ningún jefe guerrero correría un riesgo así. Se heló por última vez hace 39 años, dijo Quinto, muy serio. Entonces las posibilidades están a vuestro favor, dijo Stilicón. Hay riesgo, desde luego, pero es muy pequeño. — Resistiré, dije, y luego hablé en voz más baja, si puedo. — Tienes que resistir, replicó él. No podemos permitirnos más desastres. Una derrota más y el imperio de Occidente, como una presa agrietada, se hará pedazos lentamente. — Si eso ocurre, mi general, dije, puedes estar seguro de una cosa, ni Quinto ni yo estaremos vivos para verlo. Él no respondió. Se volvió hacia el taburete y cogió los paquetes envueltos que había dejado allí. Nos entregó uno a cada uno. — Son regalos, dijo. De un amigo a otro. — También hay un estandarte de caballería que he dejado bajo custodia del prefecto del campamento. Sonrió a Quinto. — El que usáis ahora ha sufrido mucho a mi servicio. Quinto abrió su paquete primero. En el interior había una espada sármata con hermosos grabados, como las que solía emplear su caballería. La empuñadura estaba maravillosamente decorada, y tenía un filo tan afilado como el de un cuchillo. Por la expresión del rostro de Quinto, vi que estaba complacido. — Te habría regalado la espada del mismo maharval si hubiera podido encontrarla, dijo Stilicón con una sonrisa. — La merecerías. — Cogí mi regalo. Era una espada corta de oficial, del estilo de las que se fabricaban en los días gloriosos de las legiones. — La encontré por casualidad en Roma, dijo Stilicón en voz baja. — Si miras la hoja, por debajo de la empuñadura, verás una inscripción con el nombre de su propietario. — Hice lo que me indicaba. Débilmente pude ver las marcas trazadas por el herrero a petición del propietario. Hagrik Leigval. — Me pareció apropiado que un legado de la vigésima llevara la espada de otro, dijo Stilicón. Capítulo séptimo. — Tres meses después, en un día de alternancia de lluvia y sol, entré con Quinto en Augusta Treverorum, a la cabeza de mi guardia personal. Era la ciudad más antigua del mundo romano, la antigua capital del prefecto pretor de la Galia, la sede de los Césares de Occidente, y en ciertas ocasiones, la residencia de la corte imperial. Desde la reorganización de las provincias, sin embargo, había perdido importancia hasta convertirse meramente en la capital de Bélgica, aunque seguía siendo un gran centro de industria y comercio. Pero no era Roma, la ciudad que nunca había visto. El viaje había sido deprimente. El campo estaba desnudo y descuidado. Aquí y allí pasamos junto a una granja o algunas tierras cultivadas, o vimos en la distancia una villa rodeada de viñedos que todavía estaban bien atendidos. Pero lo más frecuente era ver granjas convertidas en un montón de cabañas rotas y en ruinas, con las tierras de los alrededores tan llenas de malas hierbas que resultaba evidente que no se habían sembrado en años. Las calzadas estaban llenas de agujeros, los bordes, antaño cuidadosamente protegidos, se desmoronaban, y las zanjas de ambos lados contenían tanta suciedad, que bastaba un breve chaparrón para que se inundara toda la superficie, dificultando la marcha. Las ciudades que atravesamos estaban poco pobladas, y la gente tenía expresiones inquietas y poco amistosas. Las calles apestaban a desechos, y los acueductos que deberían haber llevado agua a los baños públicos estaban en ruinas. Los campesinos, con los que nos cruzábamos estaban delgados y demacrados, con el cabello grasiento, las ropas hechas jirones y los niños cubiertos de llagas. En las casas de postas vimos caballos en mal estado y carruajes que necesitaban reparación. Resultaba obvio el motivo de que el servicio imperial de mensajería fuera a menudo malo y poco fiable, algunos animales estaban en un estado tan lamentable que apenas hubieran podido recorrer al paso la distancia de una casa de postas a la siguiente. Un cuidador malcarado me dijo que las cosechas habían sido malas, y que había escasez de heno y avena. Los hombres cantaban y bromeaban, durante la marcha. Se sentían complacidos de haber abandonado las montañas y las llanuras de Italia. La Galia estaba al lado de la isla de la que muchos procedían, y estar en la Galia, en cualquier parte de ella, era como estar cerca de casa. Pero para mí era la tierra que debía defender, y en cuyos habitantes debía confiar si quería cumplir las órdenes de un hombre de rostro gris, a la sazón en Ticinium, reclutando tropas para la guerra contra Radagaisos. En una ocasión detuve a un hombre para preguntarle a qué distancia estaba el pueblo siguiente, porque incluso se había permitido que las piedras miliares se desmoronaran en el suelo, al parecer, los funcionarios locales eran demasiado incompetentes o perezosos para atender a sus obligaciones. Aquel hombre tenía los ojos azules y el cabello claro, y hablaba un latín pésimo. Descubrí que era un franco cuya familia había sido autorizada a instalarse al oeste del Renus y que había viajado al sur en busca de trabajo. Sintiendo curiosidad, le pregunté por qué no se había quedado en su país. Se encogió de hombros. — Somos un pueblo inquieto, noble señor. Nos gusta movernos y ver lugares nuevos. — Pero, ¿por qué venís a nuestras tierras? — Pregunté, exasperado. Volvió a encogerse de hombros. — Vosotros sois Roma, dijo simplemente. — Todos sabemos que los romanos son ricos. — Arrugó la nariz. — O eso pensábamos. — Pero cuando vinimos descubrimos que teníamos que trabajar como antes. — No entiendo cómo se puede ser rico si hay que trabajar. — Podrías volver a tu casa, sugerí. — Allí tendría que trabajar. — Sería lo mismo. Me miró con aire expectante. — Tal vez si voy lo bastante lejos encontraré a esos romanos que son tan ricos que no tienen que trabajar. — Tal vez, dije, y seguí mi camino. — Más adelante encontramos una gran columna de hombres que marchaban con aire resuelto hacia nosotros. Llevaban garrotes, pero ninguna otra arma, y parecían ser siervos, no hombres libres. Cuando mi caballería los rodeó no parecieron inquietarse, sino que se mantuvieron firmes y esperaron en silencio hasta que estuve junto a ellos. — ¿A dónde vais? — Pregunte. — ¿Sois esclavos, no es cierto? — Mira a ese hombre, de Curión. Lleva la marca en el talón. Uno de ellos se inclinó y nos tendió un rollo de pergamino. — Si os pléis, excelencia, su excelencia tiene razón. — Pero esta orden lo explicará. — ¿Qué explicará, hombre? — Venimos de Remy, excelencia. El curator de la ciudad nos dijo que el noble emperador, Honorio, tiene necesidad de hombres para el ejército. Si vamos a Italia a empuñar las armas recibiremos dinero, y cuando la guerra termine, nuestra libertad. Leí el papel y se lo pasé a Quinto, que no dijo una palabra. Comprendía por fin la agitación de estilicón aquella última noche en mi tienda. Las cosas debían de estar ciertamente muy mal para que Honorio hiciera una oferta, que nunca había sido hecha por ningún emperador de Roma en toda su historia, con la única excepción de Marco Aurelio. Sonreí, y mi caballería envainó las espadas como si hubiera recibido una orden. — ¿Y qué haréis cuando hayáis conseguido vuestra libertad? — Yo compraré una pequeña granja, excelencia, y si prospera podré permitirme comprar esclavos para que la trabajen, en lugar de mi familia. Me volví para mirarlos marchar. Mientras lo hacía me pregunté cuántos de ellos sobrevivirían para disfrutar de la libertad con la que soñaban y que, al no haberla conocido, les parecía tan maravillosa. Dos semanas más tarde, llegamos a nuestro destino, y dejando que mi legión acampara fuera de las murallas, crucé la Puerta Sur para entrar en una ciudad más grande y magnífica que ninguna de las que había visto. Me he preguntado a menudo cómo sería en comparación con Roma. Las Puertas Sur y Norte, conocidas familiarmente por todos los legionarios como Rómulo y Remo, tenían un tamaño impresionante, de más de 30 yardas de altura, por lo que podía juzgar, consistían en arcos gemelos que albergaban unas puertas de altura equivalente a la de tres hombres. Eran monumentos construidos con enormes bloques de piedra arenisca, que resistirían para siempre en tributo a la paciencia, laboriosidad y habilidad técnica de los ingenieros militares que las habían creado. Cada una tenía tres pisos superiores, con un patio entre ambas puertas, y podían albergar sin dificultad a toda una cohorte. Pero eran algo más que puertas, eran fortalezas en las que las guarniciones podrían resistir aunque la propia ciudad hubiera caído. La ciudad estaba muy concurrida, y avanzamos por una calle ancha llena de tiendas, fuentes y edificios de piedra roja, cruzando el foro, abriéndonos paso por entre la multitud, el ganado, las carretas y los puestos ambulantes, mientras la gente se apartaba para mirarnos pasar. Eran personas sonrientes, limpias y bien alimentadas, y me alegré de estar por fin en una ciudad cuyos habitantes no hubieran perdido el ánimo. Pero me fijé en varios hombres jóvenes que llevaban la mano derecha envuelta en vendajes ensangrentados, y ello me resultó curioso. Me pregunté si habría habido disturbios en la ciudad cuando la gente se enteró de nuestra llegada. El ejército nunca era popular al llegar a una ciudad o pueblo. A la gente no le gustaba que las tropas se alojaran entre ellos, pero estábamos acostumbrados. Seguimos avanzando por entre templos abandonados, algunos medio de ruidos, niños y perros por todas partes, y luego a la derecha, hacia la basílica donde nos esperaban, el curator y dos funcionarios del personal del gobernador. Con ellos estaban los miembros del consejo, los magistrados civiles, los cuestores responsables de las finanzas, uno o dos senadores, pero ese término ya sólo se empleaba para designar a un hombre de gran riqueza y dignidad, y los funcionarios menores a cargo de los muelles, edificios públicos, graneros, fábricas y acueductos. En un grupo aparte estaban el obispo cristiano y sus sacerdotes, de apariencia formidable. El curator, era un hombre de rostro afilado llamado Artorio, al que yo debía doblar en edad, una persona de modales nerviosos, que ocultaban la eficiencia con que manejaba sus propios asuntos. Se disculpó por la ausencia del pretor, o gobernador, que estaba visitando al Dux Bélgica en el norte. También lamentaba la ausencia del prefecto pretor de la Galia, que debía de haberse visto retenido por la presión del trabajo en Arelate, pues había prometido estar presente si podía. Sin embargo, a él nadie le había avisado de mi llegada hasta la aparición de mi grupo de vanguardia. Yo estaba tan cansado que apenas lo oía, y cuando las formalidades hubieron concluido, me dirigí a la puerta norte, Rómulo, que iba a ser mi cuartel general. Y bien. Dijo Quinto, despojándose del yelmo en la gran habitación del segundo piso que había decidido que me convendría para mi uso. Aquí estamos. ¿Cuándo empezamos? Mañana. No me gusta ese obispo. Ni a mí. Tendremos que ir con cuidado o podemos ofenderle. Paganos. Claro. Nos echamos a reír. Hay que empezar tan pronto. Sí. Cuanto antes hayamos distribuido a las tropas en sus campamentos, y las hayamos puesto a trabajar, mucho mejor. Si todo sigue en calma podremos enviarlas a Treverorum, para que disfruten de permisos en grupos. Es que ya no confías en ellos. Me dirigió una mirada cautelosa. Vacilé. Hace meses que no les pagan, y tardaremos tiempo en sacar dinero de esta provincia, tan sobrecargada de impuestos. Hasta ahora no ha habido problemas. Se alegraron de salir de Italia. Sí. Allí eran parte de un ejército. Aquí, ellos son el ejército. Pueden hacerse una idea exagerada de su propia importancia, si tienen demasiado tiempo libre. Me asomé por la ventana, y contemplé a los centinelas auxiliares apoyados en sus lanzas, mientras los funcionarios de aduanas comprobaban, con meticulosidad poco habitual, una caravana de provisiones que esperaba para entrar en la ciudad. El mercader se estaba quejando amargamente, tanto por el retraso como por las tasas que debía pagar. Volví la cabeza. Es extraño que estuvieran ausentes tantas personas a las que esperaba encontrar aquí. Pero tenían buenas razones. Oh, sí, excelentes. A nuestro joven curator solo se le ha olvidado mencionar que ha impedido venir al general de la Galia. Querrás decir al magister equitum pergalias, dijo quinto en tono reprobador. Se ofenderá si empleas un título menor. Cambian los títulos tan a menudo que me resulta difícil mantenerme al día. Tendrá una buena excusa, sin duda. Tal vez lo hirieron mientras cazaba jabalíes. Es un deporte al que creo que es muy aficionado. Tal vez. No busques problemas, Máximo, dijo quinto ansiosamente. Aparte del gobernador, todos han sido nombrados por Stilicón. Tendremos toda la ayuda que necesitamos. Estoy seguro de ello. Espero que tengas razón, dije, con el ceño fruncido. Más tarde nos detuvimos en el cardo Máximas detrás de Rómulo, observando cómo la caballería se ocupaba de las monturas mientras los vendedores nos miraban con una mezcla de resentimiento y curiosidad. Tendremos que sacarlos de aquí mañana, o los buenos ciudadanos de este lugar nunca nos lo perdonarán. Me volví para mirar a Rómulo. A través de aquellas puertas, como una espada de acero, se deslizaba la gran calzada militar que llegaba hasta Moguntiacum, antaño la ciudad que aprovisionaba el abandonado Limes en la orilla oriental del río que tenía que defender. En Moguntiacum la calzada terminaba en un puente roto. Y más allá estaban los bosques verdes, densos e impenetrables, húmedos de lluvia en invierno y llenos de aromas en verano, en cuyo refugio vivían aquellos pueblos a quienes los romanos no habíamos podido conquistar. Aquella era la calzada por la que había avanzado Quintilio Varo, al frente de tres legiones, hacia la derrota y la muerte en el bosque de Teutoburgo. A lo largo de aquella calzada habían desfilado incontables legados a la cabeza de sus hombres, de camino hacia el este y la oscuridad bárbara de más allá. Era un camino a ninguna parte. Al día siguiente hicimos una ronda de inspección en torno a la ciudad. Como correspondía a la capital de una provincia que antaño albergara a los emperadores de Roma, todavía se veían signos de lujo y riqueza. Pero incluso allí podían verse y notarse los signos de la decadencia que, como la carcoma en un trozo de madera, estaba devorando el corazón de la ciudad. La ciudad se asentaba en la orilla oriental del Mosella, un río ancho y perezoso que avanzaba con indolencia, como una serpiente bajo el sol del verano, entre orillas altas y acantilados abruptos hasta unirse con el Renus. En la puerta oeste, que era igual a Rómulo en tamaño, estaba el puente, y más allá, la calzada serpenteaba hasta llegar a Colonia, una pequeña guarnición en la orilla oeste del Renus. Debajo del puente había muelles y almacenes donde, en los días de antaño, atracaba la flota del Renus, que escoltaba a los transportes de tropas en su largo viaje hasta Britania, para hacer reparaciones o descansar durante los meses de invierno, cuando las masas sueltas de hielo que avanzaban por la corriente principal hacían demasiado peligrosa la navegación. Pero en aquel momento sólo había unos cuantos barcos mercantes amarrados, estivando sus cargamentos de vino, mientras las delgadas carcasas de los barcos de guerra se pudrían en el dique seco, hasta que los pobres los dejaban casi desnudos, en busca de madera gratuita para sus fuegos. — ¿Nos iría bien una flota para patrullar el río, dije? — ¿No podrían construirla a tiempo? — No. — ¿Pero podríamos hacer algo con los barcos que pertenecen a esos gordos mercaderes de ahí abajo? Uno de los tribunos de la tercera cohorte pasó un tiempo en la costa sajona. — He olvidado su nombre. — Gallo, sí, eso es. — Manda a buscarlo y ponlo al mando. Miré hacia arriba. La ciudad estaba rodeada de colinas por todas partes. Como un conejo en una guarida de osos, pensé. — ¿Es toda así? — Sí, señor, dijo el de Curión que había llegado la semana anterior con el grupo de vanguardia. Todo el distrito es una masa de colinas y valles diminutos. La mayoría de ellos solo están conectados entre sí por caminos insignificantes. Cada valle tiene su propio pueblo. Y eso normalmente significa un grupo de cabañas de madera y unas cuantas cabras. Las colinas eran formidables, con sus laderas cubiertas de viñedos. Por encima de las viñas había salientes de roca y arbustos, y todavía más arriba estaban densamente pobladas de árboles, con grandes pinares coronando las redondeadas crestas como los gorros oscuros que solían llevar los comerciantes judíos. — Por lo menos no moriremos de sed, dijo Quinto con cautela. Pensaba en el vino que se vendía en enormes barricas en el mercado del foro y que se enviaba en carretas a todas las partes de la Galia. Quiero que la Legión forme mañana en el circo máximo para recibir órdenes. Eso impresionará a la ciudad. Necesitaremos más caballos. Algunos de los nuestros solo sirven como repuestos. — No te preocupes por eso, dijo Quinto. Los de Treverorum son famosos criadores de caballos. He conocido a uno esta mañana y me ha preguntado si necesitábamos animales. Le he dicho que tenía 1800, ha sonreído y ha contestado, has traído búhos a Atenas. — ¿Cuándo recibirás a los oficiales? — Preguntó el de Curión. — A la tercera hora. — Daré las órdenes entonces. Las murallas de la acuidad, medían más de ocho yardas de altura y tres de grosor. Ni siquiera nuestro muro, el muro de Adriano, era tan grande. Nunca había oído hablar de una ciudad que tuviera unas murallas como aquellas. Las paredes de piedra caliza, soportadas a intervalos por 47 torres de guardia, habían sufrido grandes daños en el desastre de 278, y las cicatrices aún se veían. Los grandes boquetes que se habían abierto en la piedra original, habían sido rellenados con toscas mezclas de escombros sacados de edificios en ruinas, y pegados apresuradamente con cemento. Continuamos con nuestro recorrido de inspección, y enseguida nos resultó obvio que, por enormes que fueran sus fortificaciones, la ciudad era demasiado grande para defenderla sin una fuerza mucho mayor de la que podía permitirme dejar atrás. No tenía ninguna intención de quedarme atrapado en el interior de sus murallas. En el lado este estaba el anfiteatro, construido entre las murallas, y capaz de albergar a 20.000 personas en un espectáculo popular. Los sacerdotes cristianos lo maldecían regularmente como un lugar de abominación, pero me dijeron que, al menos en ese aspecto, sus opiniones tenían poco efecto sobre las pasiones del populacho. Además de la entrada del anfiteatro, existía una quinta puerta al sureste, del mismo tamaño que las otras, y de apariencia igualmente impresionante. Al regresar a Rómulo, recorrimos el distrito donde se habían alzado la mayoría de los templos, templos dedicados a Júpiter, a Victoria, a Epona, a Diana y a otros dioses, muchos de ellos deidades locales de las que nunca había oído hablar. Algunos habían sido derribados para erigir iglesias cristianas en su lugar. Otros habían quedado abandonados, y la gente se iba llevando lentamente las piedras para construir casas, mientras el obispo y los sacerdotes lo observaban con aprobación. Quinto y yo nos miramos, pero no dijimos nada. ¿Qué se podía decir? La propia gran estatua de Victoria en Roma, que durante seiscientos años había simbolizado el espíritu de mi pueblo, había sido derribada, y por edicto imperial estaba prohibido celebrar cultos religiosos a la antigua usanza, cada hombre según su deseo, cada hombre siguiendo su propio camino hacia el corazón de su existencia. Pero yo, yo era demasiado viejo para cambiar. Yo, que había rezado al Dios de ella para que viviera. Yo formaba parte de la antigua Roma, y también moriría si resultaba ser un mal general. Entretanto, la nueva Roma seguía necesitándome. Tracé un mapa en la arena del suelo, y los oficiales de mi legión, mis tribunos, y mis centuriones se situaron en semicírculo, mientras yo señalaba con un palo largo y les indicaba lo que había que hacer. ¿Es un triángulo? Dije. En el vértice está esta ciudad, que será nuestra base de aprovisionamiento y mi cuartel general oficial, aunque lo usaré muy poco. La guarnición consistirá en dos cohortes y un escuadrón de caballería. Tú, Flavio, estarás al mando, y los auxiliares también recibirán tus órdenes. Te encargarás de asignar guardias a todas las puertas y torres laterales, así como a los muelles y los edificios públicos. Gallo, quiero que te encargues del embarcadero. Estarás al mando de nuestra flota. Discutiré contigo los detalles más tarde. Quiero establecer una patrulla fluvial capaz de controlar la infiltración de botes o balsas, y que pueda transportar tropas a la orilla este del Renu si es necesario. ¿Cuántos barcos, señor? Preguntó Gallo. 6. Uno para cada fuerte. Continué explicando lo que deseaba, y mientras me escuchaban atentamente, era muy consciente de que todos esperaban que ocurriera algo. Miré a Quinto y vi que él también lo intuía. Yo podía hacer alguna suposición, pero Quinto estaba a oscuras. Finalmente, cuando hubieron hecho sus preguntas y se las hubo contestado, se adelantó el centurión en jefe. ¿Puedo hablar, señor? Sí, Áquila. Lo harás de todas formas. Los hombres no han cobrado. Ya os lo he explicado. Dentro de dos meses como mucho habrán recibido todos sus atrasos. Ha sido una larga marcha desde Italia, señor, y ahora tienen que empezar a construir fortificaciones, sin haber disfrutado de ningún permiso. Tuvieron seis meses, que se pasaron bebiendo hasta atontarse en las afueras de Ravenna y Ticinium. Pensaban que iban a casa, señor. ¿Tienen casas? Pregunte. ¿Dejaron esposas y familias en Britania, y dejaron esposas y familias en Italia? ¿A cuál de las casas desean ir ahora? Señor, tú eres el general. En la Galia no hay tropas. Es un país rico. Los hombres, nosotros, queremos que tomes esta provincia y... Vaciló y dirigió una mirada a Quinto. ¿Y bien? Preguntó rápidamente Quinto. El centurión en jefe me miró y levantó el brazo, iniciando el saludo que solo se dedica al emperador. Arrojé mi bastón al suelo. No, dije. No lo haré. Soy demasiado viejo. Tengo un emperador en Ravenna, y hace treinta años presté un juramento de fidelidad hasta la muerte al Senado y al pueblo de Roma. Si ahora proclamáis un emperador, tendréis una guerra con honorio. ¿Cómo defenderéis entonces la provincia, con una sola legión, mientras tenéis que enfrentaros a las legiones de Estilicón por un lado y a los bárbaros de la otra orilla del río por el otro? Seréis arrollados por los dos, y nunca veréis el oro que esperáis que os consiga. Podríamos matarte y elegir a otro, dijo furioso un joven tribuno, Mario. Sus ojos se posaron en quinto, que permanecía quieto como una estatua. Con un gran ruido, desenvainé la espada de Agrícola y la sostuve de modo que el sol, a través de las ventanas a mi espalda, centelleara sobre el acero pulido. Podéis intentarlo, dije. Hubo un largo silencio. Lancé la espada al centurión en jefe, que la atrapó torpemente. Matadme, dije. Soy lo bastante viejo. Se miraron unos a otros. De no ser por mí, la mayoría de vosotros, seguiríais pasando hambre en vuestros billorrios miserables y vuestras ciudades sin comida, dije. Yo os convertí en soldados y en una legión. No os he traído aquí para participar en un motín estúpido. ¿Es eso lo que queréis? Morir, masacrados por las espadas de otra legión. Sería más sencillo invitar a los alamanes a cruzar el Renus y dejar que lo hicieran por vosotros. ¿Qué les pasó a los soldados de Máximo? ¿Queréis que os lo cuente? También murieron por haber tenido una idea como la que tenéis ahora. Pero si me dejáis ser vuestro general, podéis estar seguros de que no dejaré que ningún hombre muera sin necesidad. Os he dirigido durante cinco años en Italia, y nunca nos han derrotado. Todo lo que os pido es que confiéis en mí. Mantin de esta frontera hasta que sea segura y nos manden refuerzos, y me ocuparé de que tengáis todo el oro que queráis. ¿Será oro con honor? Os lo prometo. Murmuraron su asentimiento. Me saludaron y salieron. Todavía era su general. Me sequé el sudor de la frente y me volví hacia Quinto, que permanecía inmóvil, mirándome con unos ojos llenos de dolor. Lentamente el dolor desapareció y sonrió, aunque con esfuerzo. ¿Y qué querías tú? Pregunte. Yo quería lo que quisieras tú, me dijo. Eres un estúpido, Máximo. Estilicón, te habría permitido que le guardaras la provincia. Te conoce. Te confiaría su propia vida. Ya lo ha hecho, dije. Por eso me he negado. Al día siguiente la Legión desfiló hasta la ciudad, y formó en el interior del Circo Máximo, contemplada por una gran multitud que quedó debidamente impresionada, por la apariencia y eficacia de los soldados. Esa era mi intención. La ciudad sabría a partir de aquel momento que mis hombres no eran una chusma sino un cuerpo en el que podrían confiar. Necesitaban mi ayuda, aunque no se dieran cuenta, pero yo también necesitaba la suya. Tras la formación, la Legión se retiró a un nuevo campamento en el exterior de las murallas, y solo se permitió entrar en la ciudad a una cantidad determinada de tropas, aunque siempre por asuntos militares. Pero el verdadero trabajo del día aún estaba por empezar. Aquella noche me reuní con el Consejo de la Ciudad en su Cámara de la Basílica. No estaban habituados a trabajar después de la puesta de sol, y la luz de las lámparas de aceite se reflejaba en sus rostros sobresaltados. El curator nos dedicó lo que para él era una cálida sonrisa y dijo que esperaba que continuara con la tradición de convertir Treverorum en mi cuartel general personal. Siempre había existido una buena relación entre los oficiales de Bélgica, y los de Germania, y esperaba que continuara así. Entonces hizo una pausa, volvió a sonreír y dijo suavemente. El Dux Bélgicae, nos visita frecuentemente, de modo que no te faltará compañía militar, si te cansas de la nuestra. Se oyó un murmullo de risas tímidas, pero me di cuenta de que los rostros en torno a la mesa me observaban con ansiedad. Creo que podemos ofrecerte comodidades comparables a las que habrás disfrutado en el sur, dijo un magistrado calvo. Hay muchas diversiones aquí, si lo deseas, además de buen vino. Cuando hayas instalado a tus tropas en sus fuertes, tienes que venir a pasar una temporada en mi villa, dijo otro, haciendo una agradable inclinación hacia Quinto. Tengo entendido que te interesan los caballos. Yo los crío a gran escala. Me gustaría que los inspeccionaras y me dijeras qué te parecen. Tu opinión sería muy valiosa para mí. Vuestras ofertas de hospitalidad son muy amables, dije, pero voy a tener poco tiempo para diversiones. No lo entiendo, dijo una voz a mi derecha. Es muy simple, dije. Solo estoy aquí para refortificar nuestras defensas contra los alamanes, y hay muchísimo que hacer. Hice una pausa y me volví hacia el curator. Escribí al prefecto Pretor antes de salir de Italia, informándole de mis necesidades. De modo que lo que voy a deciros no debería resultaros nuevo. Hubo una agitación repentina y Artorio frunció el ceño, sin dejar de mirarme. Necesito grano para mis hombres, quinientas fanegas a la semana. Se oyó una exclamación. Sí, mis hombres también comen, igual que vosotros. Necesitarán dos libras de pan, una libra de carne, una pinta de vino y un décimo de pinta de aceite al día. Además, está el asunto de mi caballería. Tengo más de mil ochocientos caballos que alimentar, y, entre todos, consumen unas cuarenta y cinco mil libras de comida al día. Además, necesitaré madera para las fortificaciones, carretas y barcos para transportar provisiones, y hombres capaces de excavar zanjas a los que habrá que pagar por ello. Finalmente, está el tema de la remuneración de mis tropas. Seguí hablando y dando detalles, que me había proporcionado Julio Optato, especificando exactamente las cantidades necesarias de cada artículo. Hubo un largo silencio, y entonces el magistrado Calvo dijo educadamente. Tengo entendido que ahora también eres gobernador de Germania. Así es. ¿Y tu responsabilidad es para con la frontera? Sí. En ese caso, pues, no podrías solucionar tus problemas administrativos en tu propia provincia. No tienen nada que ver con nosotros. Tienes razón, murmuró un hombre de nariz rojiza a quien no pude identificar. Sabéis muy bien que Germania es una zona militar, y una provincia romana solo de nombre, dije. Tengo entendido que se trata de un lugar muy pobre. Hay comercio con los alamanes a través del río, dijo, encogiéndose de hombros y sonriendo astutamente. Los ingresos de la aduana quedarán en tus manos. El tribuno encargado de los graneros le dirigió una mirada curiosa y respondió precipitadamente. Es cierto que hay comercio, pero es muy variable. No puedo fiarme de eso, dije. Soy soldado, no mercader. Además, el comercio, sea el que sea, cesará en cuanto cierre la frontera. Se oyó un chasquido repentino y un asistente, se sonrojó y se inclinó para recoger su estilo. Se le había partido entre las manos. Escuché las pesadas respiraciones que me rodeaban. Hacía mucho calor, y el rostro de Artorio estaba perlado de sudor. Vas a cerrar la frontera. Dijo uno de los senadores con incredulidad. Sí. Me han informado de que las tribus al otro lado del río están en marcha. Eso es lo que he venido a evitar. La última invasión de la Galia no debe repetirse. El obispo se inclinó hacia delante, y su largo rostro se veía amarillento con aquella luz. ¿Puedes estar seguro de eso? Bastante seguro, mi señor obispo. Por eso necesito la máxima cooperación. El curator me miró a mí y luego a sus colegas. Habló con nerviosismo. Pides lo que no te puedo dar. Además, el responsable de los graneros es el prefecto pretor de la Galia, no yo. ¿Pueden abrirse, dije? El tribuno a cargo de los graneros dijo en tono quejumbroso. No puedo dar grano sin una autorización con la firma del prefecto. Aquí hay un documento, dije, pacientemente, firmado por el emperador, en el que me nombra Dux Moguntiacensis. Con esto debería bastar. General, el grano ya está asignado, dijo Artorio en tono gélido. Esto significará subir los impuestos, y solo el prefecto puede hacerlo. Además, esta provincia ya ha pagado su parte al Estado este año. La carga sería injusta. No somos tan ricos como parecemos. Sois, y perdonadme que os lo diga, más ricos de lo que parecéis, dije. Vuestros mercaderes hacen grandes negocios. Si sois ricos es porque cobráis impuestos hasta por el sudor de vuestros esclavos. Si os sentís pobres es porque los campesinos han sido exprimidos hasta no poder más, y han preferido escapar a trabajar vuestras granjas y vuestras tierras. El pueblo es pobre, tal como dices, dijo el obispo, pero, ¿acaso no es mejor vivir pobre si en paz que enriquecerse en una guerra? Puedes considerarte afortunado de que esta ciudad fuera saqueada por los bárbaros antes de que tú llegaras, dije. La mayor parte de sus habitantes tuvieron que huir, los que no murieron, y no salvaron nada más que sus vidas. Necesito dinero y ayuda para que eso no vuelva a ocurrir. El exilio no es una desgracia para el que cree que todo el mundo es una sola casa, dijo suavemente el obispo. En ese caso, ve a la orilla este del Renus y descubrirás cómo son tus parientes. Es posible que sean bárbaros, en el sentido de que no disfrutan de los beneficios que otorga Roma. El obispo hablaba como si se dirigiera a la congregación de una de sus iglesias. Pero siguen siendo cristianos, muchos de ellos, aunque por desgracia sus ideas estén manchadas por el credo ariano. En cualquier caso, me consuelo pensando que sus corazones están en el lugar correcto, aunque sus cabezas se equivoquen. Apartándome el cabello de la frente con exasperación, vi que el obispo entrecerraba de repente los ojos. Dudo que sea un gran consuelo para un cristiano que quien lo mata sea otro cristiano, dije. El obispo levantó la voz, como si apelara a una multitud. «Por lo menos ellos no son paganos», gritó. «No adoran a falsos dioses». «Tan grave es la situación, de veras», dijo Artorio ansiosamente. «No hemos tenido ningún problema en estos últimos años». «Sí, lo es», dije. «Esta frontera siempre ha dado problemas». «El gran Constantino, tu Constantino, obispo, que construyó el palacio en el que estamos reunidos, luchó en una guerra para defender esta ciudad y la Galia contra las mismas tribus. Y cuando yo era niño, estas tribus lograron pasar otra vez, y hubo trece años de sangre, saqueos y violaciones hasta que Juliano y Valentiniano restablecieron el orden. Cuando había tropas, había paz. «Pero el pretor no me ha enviado ningún aviso de tu llegada», dijo Artorio. «¿No te parece, poco usual?» Me sobresalté. «No sé nada del gobernador, pero escribí al prefecto pretor antes de salir de Italia. Sé que las comunicaciones en la Galia son lentas, pero no pueden ser tan malas». «No recibí ningún tipo de carta oficial», dijo con testarudez. «Creo que si el asunto fuera tan urgente como das a entender». La insolencia de su tono murió con sus palabras ante mi mirada. Dije en voz muy alta. El prefecto pretor de la Galia puede estar contento de que su gobierno se encuentre en Arelate. Parece que los que duermen al sol, se preocupan poco de los que tiritamos en climas más fríos. Un senador con el rostro pardo y estrecho dijo con vehemencia. «Si te he entendido bien, pretendes apoderarte de nuestros barcos. Es una vergüenza». «Por supuesto», dijo Artorio apresuradamente, «mi departamento y yo estamos a tu servicio. Pero esto del dinero. En serio». Golpee la mesa con el puño cerrado. «Ya basta. Os corresponde a vosotros arreglar las cosas con el prefecto, no a mí. Aunque pasaré por encima de vosotros, si lo preferís». El curator jadeó al oírme. «Tenemos poco tiempo, y no podemos discutir toda la noche. Si no podéis conseguir el dinero, y no os aconsejo que apliquéis más impuestos a los pobres campesinos, vendid los adornos, el oro y la plata de las ocho iglesias y la hermosa catedral, para empezar». El obispo me dirigió una mirada furiosa. «Eso sería un sacrilegio. Solo un pagano sugeriría algo así». «Soy un pagano, según tú. Lo sé». «Si no me dais lo que pido», dije, «tomaré el control de esta ciudad, y la gobernaré bajo la ley marcial en nombre de Honorio y Estilicón, su general». Cogí una copa de plata que había sobre la mesa. «Creo que valen más las vidas que los objetos», dije. «Ladrón». Me volví hacia el obispo con rabia. «No te aconsejo que te aferres a lo que no puedes defender. Es un robo, tartamudeo. Es tu Dios el que predica la pobreza y aborrece la riqueza, no el mío». Salí de la estancia, entre los ecos de sus gritos de sacrilegio. No había esperado su cooperación, pero ver una testarudez y una obcecación tan intensas, y ciegas ante el peligro me ponía enfermo. Su indiferencia, y fatalismo contenían un toque de locura. Lo había visto en Britania y en Italia, la misma negativa ciega a enfrentar los hechos, y a aceptar la necesidad del cambio en un momento de cambio. No me resultaba nuevo. Si el imperio tenía que morir, sería porque a las personas que ocupaban puestos de responsabilidad había dejado de importarles. No podían gobernarse a sí mismos y habían perdido la autoridad moral para gobernar a otros. Me encontré en la gran habitación, que era el salón del trono. Llamé, y un criado vino para encender las lámparas de aceite. Era inmenso, con las paredes enyesadas y pintadas con dibujos difusos que me resultaba difícil distinguir entre los parpadeos amarillentos de las lámparas. Unas galerías de madera recorrían las paredes, bajo ventanas cuyas siluetas apenas podía distinguir en la penumbra. El suelo que arañaban mis sandalias claveteadas era de mármol, con intrincados dibujos en blanco y negro, y con mosaicos de cristal que reflejaban un hermoso tono dorado alrededor del trono, situado a un extremo. Me dirigí hacia él, y vi la plataforma elevada y la gran silla de la que ni siquiera el obispo se había atrevido a apoderarse para adorno de su fe. En aquel trono se habían sentado, por turnos, aquellos emperadores de Roma que habían comido, dormido y trabajado en aquella ciudad, y que habían llevado la carga que yacía sobre mis hombros. Sus fantasmas acudieron a mí desde la oscuridad, el gran Constantino, creador de la Nueva Roma, Juliano, el ambicioso César de Occidente, Valentiniano, el emperador soldado, que nunca en su vida había cedido un palmo de suelo romano al dominio bárbaro, Constancio Cloro, que derrotó a Alecto, el usurpador de mi isla. Habían luchado contra los bárbaros durante toda su vida, fortaleciendo las fronteras de Roma, protegiendo siempre a los que eran capaces de construir de la furia insensata de los que sólo sabían robar y destruir. Subí a la plataforma, y toqué los brazos de aquel trono dorado, esperando, tal vez, que me transmitiera algo del poder y la personalidad de aquellos fantasmas amistosos cuyos rostros casi podía ver en mi imaginación. La enormidad del salón me pareció sobrecogedora, y era muy consciente de una extraña sensación de silencio, paz y quietud como no había conocido nunca. Durante todos aquellos años, el recuerdo de Juliano había atormentado los bordes de mis pensamientos, y su presencia se había hecho sentir, pálida y llena de reproches, detrás de todas las personas con las que hablaba. El dolor estaba siempre allí. Las llamas de las lámparas de aceite, estaban erguidas y quietas, la oscuridad se levantó un poco y pude ver a un joven con un yelmo en la cabeza y una espada en la mano. Y detrás tenía la sombra negra de un toro. No pude ver el rostro del hombre, porque estaba entre sombras, pero nos miramos durante largo rato, y entonces supe que me encontraba en presencia del misterio de mi fe. En nombre del gran toro, dame fuerzas, grité, y mi voz vibró en forma de eco entre los muros, y la alta bóveda del techo antes de apagarse. A pesar del hipocausto, hacía mucho frío, y las lámparas chisporroteaban cuando las corrientes de aire jugueteaban entre las paredes. El salón ya no me pareció tan iluminado, y en el extremo opuesto pude distinguir a dos figuras, inmóviles entre las sombras. Avanzaron, y entonces vi que eran el obispo y Quinto. —¿Acaso también aspiras al trono, como victorino? —dijo el obispo. Recorrí el salón y pasé junto a él en silencio. No quería hablar con él. Quinto se volvió y me siguió, desconcertado y sin hablar. Ya en el exterior, y tras haber regresado a Rómulo, con las antorchas centelleando en la noche de verano, y el paso tranquilizador de mi guardia a mi alrededor, nos miramos. —¿Has entrado en aquel salón fantasmal para hacer una pregunta? —dijo Quinto. —Veo en tu cara que ha ocurrido algo. —No te preguntaré qué. —Pero si te haré esta pregunta, ¿has obtenido respuesta? —Sí, dije. —No es la respuesta que quería, pero eso no tiene importancia. —¿Qué vas a hacer? —pregunto. —Haré lo que me pidió Stilicón. —Después, si los espíritus son benignos, asumiré el mando de la provincia en nombre de Honorio, no para mí sino para Roma. —¿Qué provincia? —pregunto. —Te lo diré cuando llegue el momento. El centurión de guardia hizo entrar en mi despacho al curator, que se sentó cuidadosamente en un taburete frente a mi mesa. —¿Quieres beber conmigo? —dije. Asintió y le serví una copa. Me observó con curiosidad mientras hacía la libación. —Nunca he visto a nadie hacer algo así. Me miró fijamente. —Ya sabes que va contra la ley. —Sí. —Por supuesto, este es un gran centro de vuestra religión. —Te he ofendido. —Espero que no. —Está mal. —Lo está. Eso es algo que podríamos discutir durante toda la noche. —Vamos, si yo puedo tolerar tu fe, estoy seguro de que tú puedes aprender a tolerar la mía. —No sonrió. —Dijo. —¿De veras pretendes cerrar la frontera? —Sí. —Hay una mina de plata en Acuae Matiacae frente a Moguntiacum. Solía explotarla el gobierno. —Pero eso fue antes de que yo naciera. —Ahora la usan los alamanes. —Dan mucho valor a la plata y la intercambian por los productos que estamos dispuestos a venderles. —Muchos de nuestros mercaderes hacen negocios considerables a través del río gracias a la cerámica, el cristal, las telas y, otras cosas. Hizo una pausa y continuó en tono suplicante. —Mucha gente saldrá perjudicada si detienes el comercio. —No puedo evitarlo. —No cambiarás de opinión. —No. —Debes de ser un hombre muy rico, dijo con aire envidioso. —No lo soy. —Pero, ¿qué tiene eso que ver ahora? —Perdona, pero, si no lo eres, entonces no comprendo. Se perdió en un silencio avergonzado. —Lo siento, no te sigo. —Hay pocos nombramientos imperiales bien pagados, dijo, vacilante. —Siempre ha sido una costumbre aceptada que, bueno, hay modos de completar el salario de uno. —Hay ciertas ventajas, por supuesto. —Este asunto de cerrar la frontera es un tema para discutirlo en una comisión debidamente designada. —Tú, como gobernador, tienes poderes judiciales. —Los que tienen intereses en el comercio se presentarían ante ti para defender su caso. —Un asunto así te daría, te daría oportunidades, adecuadas para, para llegar a algún tipo de acuerdo. —Permanecí en silencio. —Creí, creí que tal vez eso era lo que tenías en mente. —Me miró con esperanza. —Comprendo muy bien lo que estás diciendo, dije. —Prefiero no pensar que estás haciendo insinuaciones en nombre de otros. —Sería poco generoso. —Hice una pausa. —Eres muy amable al interesarte tanto por mi bienestar, pero no hace falta. —Entonces, lo que dijiste iba de veras. —Asentí. —Tengo entendido que en los círculos administrativos, hay un dicho según el cual los buenos gobernadores mueren pobres. —Te prometo que haré todo lo posible para estar a la altura. —Si realmente tienes intención de cerrar la frontera, tendré que informar al prefecto de este asunto, dijo con frialdad. —Es mi deber. —No te lo impediré. —Dime, Artorio, ¿es este el motivo de que el Consejo se alterara tanto en la reunión? —Tal vez todos tienen intereses. —Es natural que un Consejo cívico esté preocupado por el comercio, dijo, muy tieso. —Es parte de su responsabilidad. —Naturalmente. Probó su vino e hizo una mueca. —Sonreí y dije. —Lamento que el vino no esté a la altura del que sueles beber. —Por lo que a mi respecta, he bebido vino de taberna durante toda mi vida. —¿Para qué deseabas verme, pues, si no era por la frontera? —Dijo. —Por varios asuntos. —Voy a necesitar muchos artículos de vuestras fábricas gubernamentales. —Mi intendente os dará los detalles. —Los necesitaré enseguida. —Habrá que apresurar el trabajo. —Hace cinco años, cuando necesité yelmos para mis hombres, me dijeron que cada trabajador solo podía hacer cuatro en un mes. —Quiero seis. —Es demasiado. —En Antioquia fabrican seis cada uno en treinta días, y además los decoran. —Tenéis que hacer lo mismo. —Hizo una anotación en una tablilla de cera. —Veré qué puedo hacer. —Luego está el tema de los reclutas. —Muchos de mis hombres se jubilarán en breve. —Necesitaré más tropas. —Debo conseguirlas. —Quiero una orden de reclutamiento para todos los hijos de soldados, y veteranos capaces de luchar. —Se presentarán ante el comandante de esta guarnición, que los adiestrará. Artorio pareció sobresaltado. —Escribiré al prefecto Pretor pidiendo la autorización. —Es todo. —No, queda el tema del pago de mis tropas. —Lo habitual es que el ejército de campo cobre en especie. —Reciben pagas extras de vez en cuando, pero, normalmente, viven de sus raciones. —Gracias por decírmelo. —Pero mis hombres ya no son parte del ejército de campo. —Son tropas de frontera, y a ellos se les paga solo con dinero. —Ya se les debe medio año de salario. —Supongo que el tesoro provincial podrá arreglar las cosas. —Necesitaré el permiso del prefecto, dijo, con el ceño fruncido. —Por supuesto. Hice una pausa y levanté la voz. —Necesito el dinero con urgencia. —Pero tus hombres tendrán poco en qué gastar el dinero en un fuerte fronterizo. —No se trata de eso. Es un asunto de moral y confianza. —Informaré al prefecto. —Aquí hay un tesoro. —Sí, pero no me corresponde a mí tocarlo. Pertenece al gobernador provincial, y hasta el mismo gobernador necesitaría. —Ya lo sé, el permiso del prefecto. Lo miré y suspiré. Era el tipo de hombre que cumpliría siempre con su deber al pie de la letra. No tenía iniciativa, ni imaginación, ni capacidad de comprensión. Era difícil culparlo por ello. Después de todo, no era más que un funcionario. Capítulo 8 El sol naciente, tocaba apenas las torres gemelas de Rómulo, cuando la legión abandonó la ciudad y marchó hacia Moguntiacum, al paso que marcaban las ordenanzas, y que nos permitiría avanzar 20 millas en 5 horas con buen tiempo. Al segundo día, tras haber recorrido 30 millas, en mitad de una llanura de hierba gruesa y con los hombres sudando bajo el cálido sol, llegamos al punto donde la calzada se bifurcaba. El tramo izquierdo llevaba a Confluentes, el fuerte más alejado río abajo de los que tenía intención de defender. A este le asigné una cohorte y un ala. Aquella calzada también conducía a Salisio y Boudobrigo, más arriba, y allí envié una guarnición mixta de dos centurias de infantería y un escuadrón de caballería. Entonces, con la longitud de la columna de la legión reducida, seguimos hasta Vingium, donde llegamos al tercer día. Allí nos detuvimos 24 horas mientras yo inspeccionaba el campamento y hacía un breve reconocimiento por el camino que llevaba a Boudobrigo. En Vingium el río Nava se unía al Renus, y el fuerte estaba protegido en dos lados por el agua, con colinas en la parte trasera. Al mirar río abajo desde el campamento, se veían grandes acantilados de roca en la orilla izquierda, creando una barrera impenetrable contra quienes desearan cruzar desde el este. Los acantilados continuaban a lo largo de la orilla sur de la corriente, y a sus pies avanzaba la calzada hasta unirse al puente que conducía al campamento. Si Vingium era capturada, los de Moguntiacum se encontrarían con la retirada cortada, pues resultaría muy fácil para el enemigo destruir el puente, controlando al mismo tiempo la calzada de Augusta Treverorum. Desde allí tendrían abierto el paso a la Galia. Dejé a otra cohorte mixta, al mando de un tribuno experimentado, mientras la reducida legión continuaba su marcha, hacia el cuartel general de Moguntiacum, donde llegamos al quinto día. Moguntiacum, había sido antaño la capital de la Germania superior, pero aquello pertenecía a los grandes días de nuestro poder, cuando la provincia había poseído una administración civil, además de la militar, y las legiones se habían hecho fuertes en la orilla izquierda. El antiguo campamento, se levantaba en el suelo inclinado junto a la ciudad. Se había construido para albergar a dos legiones, pero eso había sido en tiempos de Domiciano. Más tarde se abandonó cuando se fortificó la ciudad, y a la sazón la guarnición vivía en cabañas, junto a la muralla que daba al río. La ciudad, había crecido a lo largo del caudal, y había llegado a tener cierto esplendor. Había unas cuantas calles anchas, todavía bordeadas de tiendas abiertas, y había un foro, una iglesia cristiana, un teatro en ruinas, innumerables templos abandonados y una columna esculpida dedicada a Júpiter, cubierta de suciedad. Fuera de las murallas, a lo largo de la orilla, se levantaba una hilera de cabañas de madera, algunas de las cuales estaban encima del agua, sostenidas por postes, y habitadas por los más pobres. Ocasionalmente se celebraba un mercado, pero el comercio era letárgico, pues la ciudad había sido saqueada por atacantes del este con tanta frecuencia que ya no era un lugar donde desearan vivir las personas más enérgicas y ambiciosas, si podían trasladarse a otra parte. La población restante estaba formada por francos, burgundios y alamanes, de sangre inestricablemente mezclada por la confusión de matrimonios con descendientes de veteranos de las legiones, llegados de Hispania, Pannonia, y Yiricum y todas las partes del imperio. El puerto estaba algo más abajo, protegido por las murallas de la ciudad, y en torno a él había un pequeño poblado, ocupado sobre todo por veteranos y sus familias. La vigésima, había estado destinada en Novaesium, en tiempos de Claudio. Desde allí la habían enviado a Britania, de modo que su regreso al Renus fue, en cierto modo, una vuelta a casa, aunque el único miembro de la legión que había llegado a ver aquel río era el Águila de Bronce, que nos había dado el primer emperador de Roma. Ordené a Áquila, que instalara el campamento para aquella noche en las ruinas del Antiguo Fuerte, y me dirigí a inspeccionar la ciudad con un puñado de oficiales. Barbatio, el prefecto de auxiliares, me estaba esperando. Era un joven robusto de unos treinta años, que ya empezaba a ganar peso, y cuya falta de forma era evidente, tanto en el sentido físico como en el mental. Parecía asustado mientras me hablaba, y tenía motivos. Su cohorte era una chusma de individuos desarrapados y sin afeitar, que parecían no haber hecho ningún ejercicio militar en toda su vida. Sus alojamientos estaban abarrotados de esposas, hijos y ganado, y el resto del contenido de sus cabañas parecía sugerir que la mayoría de ellos dedicaba la mayor parte de su tiempo a actividades mercantiles. En respuesta a mis preguntas, dijo, en tono vacilante, que había poco tráfico de botes a través del río porque la corriente era peligrosa, al menos, aquello era cierto, y los alamanes hostiles, pero que de vez en cuando pasaban comerciantes de camino a Borbetomagus, el último y más alto de los fuertes a los que enviaría una cohorte. Todo ello me recordó poderosamente a Corstopitum, la última vez que la había visto. Me resultó muy deprimente. El campamento antiguo está demasiado apartado, dije a Quinto. Quiero que construyan otro, aquí en la orilla a la izquierda del puente. Mis hombres tienen que matar a bárbaros mojados, no secos. Eso significará apoderarnos de una parte de la ciudad, dijo con cautela. Seremos muy populares. Se acostumbrarán. Quiero que limpien el terreno al norte de la calzada entre el campamento actual y el río. Aproximadamente harán falta seis acres. La caballería, al menos su mayor parte, tendrá que alojarse en el campamento antiguo. En aquel punto, el río medía unos 750 yardas de anchura, y fluía con más rapidez que ningún otro río que hubiera visto. En la mitad había dos islas largas y estrechas, planas como hojas de espada, y la parte inferior de la más septentrional quedaba sumergida en verano. Estaban llenas de árboles y deshabitadas, proporcionando sólo un refugio para los fugitivos ocasionales de las comunidades de ambas orillas. Una tercera isla, también larga y estrecha, pasaba cerca de la orilla occidental, y protegía el puerto de la fuerza de la corriente principal. Desde las murallas de la ciudad, se podía ver el puente roto que avanzaba tristemente por encima del agua hasta la tercera pilastra. —¿Qué hacemos con eso? —dijo Quinto. —¿Quieres repararlo? —No, dije, sacudiendo la cabeza. Al otro lado del río, estaban las ruinas del campamento de la cabeza de puente, que antaño habían protegido el poblado y las villas, que habían surgido en torno a los baños de Acuae Matiacae. Recordé que mi padre siempre había jurado que aquellos baños termales eran los que le habían curado la herida que le había hecho en la pierna una lanza a la mana cuando era joven. E incluso durante sus últimos años, siempre insistía en que aquellas aguas hubieran sido mejores para su reumatismo que las de los baños de Acuae Sulas. El campamento había sido finalmente abandonado, cuando los alamanes saquearon Moguntiacum, en el año en que mi Teodosio había acudido en nuestra ayuda. Era improbable que quedara nada de los baños o del poblado. —Podríamos repararlo, dijo Quinto con obstinación. Sugiero que sería útil poder poner un pie en el lado este. Me protegí los ojos con la mano del resplandor del agua. —Lo pensaré, dije. Lo importante ahora es establecernos aquí. Aquella primera tarde salí por la puerta del río, y recorrí la orilla hasta las ruinas del puente. Avancé hasta las planchas rotas y contemplé las pilastras restantes, que se extendían hasta la otra orilla, como piedras puestas para que cruzara un gigante de algún cuento infantil. Por encima de los remolinos del agua se elevaban jirones de niebla. Lancé un palo a la corriente y me sorprendió la velocidad con que desapareció. Barbatio, me explicó que un poco más arriba del puente, el río Moenus se unía con el Renus. —Allí está la división, señor, entre los alamanes y los burgundios. La frontera occidental de los burgundios se extiende desde aquí a Confluentes, donde empieza el territorio de los francos. —¿Son fronteras firmes? —No, en realidad no, señor. Depende de quien tenga más fuerza en cada momento. —Bien, ¿y cuál es la situación ahora? —Mire aquellas elevaciones, señor, río abajo en la orilla oriental. —Bien, toda la zona de detrás, desde esta ciudad a Vingium, está en litigio. En este momento pertenece a un clan franco, que protege la orilla derecha para nosotros a cambio de subsidios. Querrás decirte plata romana, y seguro que solo son leales mientras el soborno les parezca suficiente. —Sí, señor, dijo, con aspecto sobresaltado. —Empezaba a hacer más frío, y me estremecí mientras contemplaba fijamente la orilla este. Aquella orilla, por allí había paseado mi padre vestido de civil y sin llevar armas. Pero si yo me atrevía a poner el pie en ella, me arriesgaba a morir a manos de un enemigo. En tiempos de mi padre, nos había pertenecido con la misma certeza, y la misma ausencia de dudas que la ciudad en ruinas de la que ahora yo era gobernador. —Quinto hizo girar el brazalete en su muñeca y dijo. —Este lugar es como el fin del mundo. Parecía que me hubiera leído el pensamiento. —Sí, dije. —Lo es. —Es el fin de nuestro mundo. —Sigo pensando que sería buena idea reparar este puente, y volver a ocupar el campamento de la otra orilla. —Nos daría una buena ventaja, si necesitamos pasar a la ofensiva, dijo, malhumorado. —Los alamanes, señor, lo considerarían un acto de guerra, dijo Barbatio, respetuosamente. El general Estilicón, en sus propios términos, les dio dominio absoluto de la orilla este. —En ese caso, no tiene sentido provocarlos sin motivo. —Quinto se volvió al prefecto. —¿Has visto el antiguo campamento? —Puede repararse con facilidad. —Sí, señor, repuso Barbatio rápidamente, aunque la mitad de las murallas han sido derribadas, y las cabañas destruidas. —Hicieron lo mismo con las villas. —¿Quién quemó el puente? —Eso ocurrió hace muchos años, señor, después de que Rando saqueara la ciudad. —Fue él quien destruyó la catedral. —¿Quién es Rando? —Entonces era un príncipe alamán. —Ahora es su rey. En su voz había una nota de entusiasmo que no había estado allí antes. Me volví hacia él y dije. —¿Has tratado con él? Se lamió los labios y el sudor le corrió junto a las correas de cuero que le sujetaban el yelmo en la barbilla. —Vamos, hombre, puedes decírmelo. —Sí, señor, murmuró. —Esclavos, supongo. Asintió. —En ninguna parte del imperio existe un solo tribuno de tropas de frontera que no trafique con esclavos, dije a Quinto. —Les interesa más eso que sus deberes militares. Barbatio se sonrojó y dijo, en tono defensivo. —Nos pagan muy poco. —Cobramos sobre todo en comida y provisiones, pero la mitad del tiempo las raciones son escasas. —Nos engaña todo el mundo. —Tendrían que pagaros con dinero, dije con vehemencia. —Eso es lo que quería decir, señor. —Sé de qué va esto. —Yo también he estado en una frontera. —Dime, ¿has oído hablar de la nueva ley, que te permite cambiar por plata, siete días de raciones al año de tus hombres? —Sí, señor. —Y te has aprovechado de ella, sin duda. Volvió a sentir, mientras sus ojos pasaban de un rostro a otro. —Cumple la ley, pues. —Lo miré con dureza. —Tendrás poco tiempo para traficar con esclavos a partir de ahora. —Estarás demasiado ocupado siendo soldado. —Tu unidad está en un estado deplorable. —Arréglala rápidamente o nombraré a un nuevo comandante. Saludó y empezó a retroceder. —No te vayas aún. —Hay otro asunto que quiero que me expliques. Creí que tu cohorte constaba de quinientos hombres, pero solo tienes doscientos. —¿Por qué? —Tuvimos una plaga, señor. —Algunos murieron, otros se han jubilado recientemente y... —Y hay unos cuantos de permiso, dijo, con cierta seguridad. —Ví las raciones que teníais asignadas en el granero imperial. —Habéis estado recibiendo regularmente comida para quinientos durante los últimos cuatro años. —Bien, señor, yo, mi intendente siempre pide las raciones de... de los hombres de permiso. —Es la costumbre. —Parecía dolido, como si yo no entendiera algo que para él y su intendente era mero sentido común. —Deja de mentir. —No tienes a trescientos hombres de permiso, ni ahora ni en ningún momento. —¿Has recibido comida para hombres que están muertos o que se jubilaron hace años? —No es así. —No dijo nada. Abrió y cerró la boca como un pez. —Respóndeme, dije. —¿Cuántos hombres había en la cohorte cuando tomaste el mando? —Quiero la verdad. Levantó la vista como si rezara. Luego se lamió los labios. —Ciento ochenta, susurró. Le coloqué la punta de mi bastón en el pecho. —Podría acabar contigo por esto. Has reclutado a veinte hombres en cuatro años. Debe de haber sido un trabajo muy duro. —Todo el mundo lo hace, murmuró. —Yo no soy todo el mundo, dije. —Recuérdalo a partir de ahora. —Cuando se hubo marchado, Quinto dijo. —Has estado algo duro con él, Máximo. —El pobre diablo lleva años pudriéndose en lugares como este. —¿Cuánto tiempo estuvimos nosotros en el muro? —Dije. —Y no nos pudrimos. —De veras. —Dijo. —Yo no estoy tan seguro. —Lo miré. Se había puesto pálido, y parecía enfermo e infeliz. —Quinto, dije, cogiéndolo del brazo. —No pongas esa cara. —Te encuentras bien. Asintió en silencio, y me pregunté si estaría pensando en su hogar en Hispania, que no había visto en treinta años. —No te preocupes por Barbatio, dije. —A partir de ahora, resultará un buen soldado. —Te daré veinte denarios si no ha mejorado dentro de un mes. —Hecho, dijo Quinto sonriendo. —Gané la apuesta, y era Barbatio, el que me hacía de guía cada vez que yo deseaba explorar el campo. En las llanuras en torno a Moguntiacum, los francos y burgundios que se habían asentado hacían ciertos esfuerzos para cultivar la tierra que les había correspondido según el acuerdo. En algunos lugares habían talado los bosques para crear claros donde surgían tímidos poblados de cabañas humeantes, rodeados de pesadas fortificaciones de madera de pino. Cultivaban parcelas de tierra fuera de las murallas, y cada pueblo tenía su ganado, sus cabras, sus perros y unos cuantos caballos. La gente era grande, animosa y atractiva, con el pelo pajizo y los ojos azules. Bebían grandes cantidades de cerveza, y las peleas entre ellos eran frecuentes, aunque pocas veces por mujeres. Me gustaba aquella gente, aunque tenía dificultades para entender su idioma, y su latín gutural era atroz, pero no confiaba en ellos, y los centinelas a las puertas de la ciudad tenían órdenes de no dejar pasar a nadie que llevara armas. Estábamos casi en mitad del verano, y yo pensaba que la época peligrosa empezaría a principios de otoño, cuando se hubieran recolectado las cosechas. Sería entonces cuando las tribus se mostrarían inquietas y ansiosas por buscar botín si sus provisiones para el invierno les parecían insuficientes. Barbatio descartó la idea de estilicón, según la cual los alamanes estarían pensando en una migración, y yo me inclinaba a estar de acuerdo con él. Los alamanes que conocí eran amistosos, y mis espías me proporcionaron poca información valiosa. Pero seguí siendo cuidadoso, y quedaban muchas cosas que hacer antes de que llegara el otoño. En todas las guarniciones, las tropas estaban ocupadas, reparando o fortificando los campamentos. Di instrucciones de que todos debían quedar protegidos por empalizadas de tierra y madera, con torres cuadradas en las esquinas, cada una de ellas capaz de albergar una balista. En torno a cada campamento se excavaron trincheras, mientras se preparaban trampas en el suelo frente a cada puerta. Erigimos torres de señales, lo bastante grandes para contener a diez hombres, en las calzadas que conectaban cada campamento con el siguiente, cada una protegida también por una empalizada y una zanja. Construimos otra línea de torres a lo largo de la calzada entre Vingium y Treverorum. Con el tiempo esperaba que los auxiliares pudieran ocuparlas, permitiéndome dedicar a los legionarios a tareas más importantes. Pero el trabajo más ingente se llevó a cabo en la zona de Moguntiacum. Entre la muralla norte y la que daba al río limpiamos una superficie enorme, lo bastante grande para contener a dos cohortes y un ala de caballería, y la separamos con otra muralla del resto de la ciudad, que era demasiado grande para defenderla con los pocos hombres bajo mi mando. Derribamos las cabañas de la orilla y cavamos una triple hilera de zanjas a lo largo de la muralla este. Cada zanja tenía forma de V, con un ángulo de 45 grados en la cara exterior, que estaba reforzada con madera para evitar que se llenara de tierra, mientras que en el fondo de las zanjas, de 5 yardas de profundidad, plantamos estacas afiladas. Entre las dos zanjas exteriores había un espacio plano, de 13 yardas de anchura, y entre la zanja media y la interior un espacio de 3 yardas. La distancia desde la plataforma de la muralla del fuerte hasta el borde exterior de la zanja más lejana era de 30 yardas, la longitud hasta la que nuestros soldados eran capaces de arrojar una lanza con precisión letal. Pero la zona de batalla serían las 13 yardas que separaban las dos zanjas exteriores. Aquellas zanjas, interrumpirían cualquier ataque mientras quedaran hombres capaces de ponerse en pie en las murallas, y arrojar proyectiles. A la izquierda de la ciudad, y justo al este de la calzada de Vingium, en un punto situado frente al extremo norte de la isla más meridional, erigí tres campamentos pequeños, cada uno de los cuales albergaría una centuria. Las paredes eran de hierba y madera, y todo el conjunto estaba protegido por las zanjas de costumbre. El antiguo campamento, detrás de la ciudad, también fue reparado y convertido en barracones y establos para la caballería. Mientras se realizaban estos trabajos, las patrullas de caballería recorrían los alrededores, y el primer barco de nuestra flota, un bajel mercante convertido, hizo una aparición vacilante en el río, armado con ballista y tripulado por arqueros. Subí a bordo en Vingium y encontré a un ansioso gallo en la popa, discutiendo acaloradamente con el capitán. Me saludó y dijo con aire fúnebre. Los remeros no son gran cosa. Ninguno de ellos había estado antes en el río. El capitán murmuró algo entre dientes. Hemos venido muy despacio. El barco responde muy mal. El capitán apretó los labios y no dijo nada. Llevamos el barco río arriba, junto a la orilla derecha, y las cosas eran como había dicho gallo. Nos resultó muy difícil cambiar de rumbo en mitad de la corriente. El barco solo giraba en un arco que lo llevaba casi de una orilla a la otra, y tenía problemas en cuanto estaba a merced de la corriente más fuerte. De lado y recibiendo toda la fuerza del agua, se desviaba peligrosamente de su rumbo y se ponía a la deriva, de modo que los remeros, tenían grandes dificultades para volver a controlarlo. Es demasiado grande para el trabajo que le exigís, dijo el capitán con aire cansado. Os lo podía haber dicho al principio, pero el tribuno no quiso escucharme. Me temo que tiene razón, dijo gallo. ¿Cuánto mide? Unas noventa yardas. ¿Cuánto debería medir para este tipo de trabajo? El capitán vaciló. Cuarenta yardas de eslora, pero mucho menos de anchura. Las ballistae que habéis montado le han alterado el equilibrio, y los bancos de los remeros no están bien distribuidos. Además, lleva demasiada tripulación. A este ritmo, no encontraremos remeros suficientes para los barcos restantes. Si construimos un barco más pequeño, dijo gallo con amargura, solo podremos montar una catapulta en la proa. Eso es mejor que nada. Necesito que mis barcos puedan girar en el espacio de un denario. Volvimos a bajar por el río hasta Bingium, y descubrimos que la única manera eficaz de dar la vuelta rápidamente era echar el ancla, y cuando ésta se había agarrado, dejar que la corriente hiciera girar el barco. La fuerza del río era tremenda, y me alegré cuando el bote de remos me depositó en la orilla, y pude volver a pisar tierra firme. Haz lo que puedas, dije. Necesitaré los barcos cuando la cosecha esté recolectada. Las noticias del mundo exterior nos llegaban con poca frecuencia. Recibí una carta de gallo, notificándome que no le gustaban los planes para los nuevos barcos de guerra que había presentado el capitán, que había escasez de carpinteros debido a una plaga de fiebre en la ciudad, que el curator se había quejado de los impuestos a sus superiores de Arélate, y que el obispo había escrito al emperador quejándose de mí. Sin embargo, añadía en una postdata que el dinero estaba disponible, y que no teníamos que preocuparnos por la escasez de mano de obra, puesto que los campesinos estaban dispuestos a trabajar a cambio de una comida diaria, para ellos y sus familias. Llegó otra carta, en aquella ocasión de Arélate, pero estaba llena de evasivas educadas, amenazas veladas, afirmaciones sin significado y palabras huecas, todo ello tan envuelto en el lenguaje incomprensible de la administración civil, que el contenido resultaba totalmente absurdo. No le hice ningún caso. Llegaron mensajes de los diversos fuertes. Confluentes decía que los colonos francos estaban dispuestos a servir como auxiliares, y que sus defensas habían sido completadas, con la cuota correspondiente de torres de señales. Boudobrigo informaba de hostilidad entre las tribus de la zona y decía que les habían saboteado una torre medio construida, y que habían muerto tres hombres de patrulla en los bosques sin que se supiera quién lo había hecho. En Vingium todo estaba tranquilo, pero había una actividad considerable en la orilla este, y todos sus movimientos eran espiados. Su comandante añadía, ingenuamente, que no confiaba en nadie más que en sus propias tropas, aunque los nuevos auxiliares les estaban sirviendo bien. El tribuno de la cohorte de Borbetomagus, escribió informando de que las tribus estaban cruzando el río en pequeños botes, y que los convoys de aprovisionamiento que les mandábamos habían sido atacados en dos ocasiones. Sin embargo, las patrullas enviadas a la orilla izquierda habían encontrado el campo aparentemente desierto, y habían regresado sanas y salvas sin haber desenvainado las espadas. Paseando una mañana por las calles de la ciudad, me fijé en un hombre semidesnudo, sentado con aire desolado en el mercado de esclavos. Tenía la piel oscura, y en torno al cuello llevaba una tira de cuero de la que colgaba un disco. Tenía las muñecas encadenadas delante de él, cosa que era poco usual excepto en esclavos recientes, y estaba haciendo dibujos en el suelo con los dedos. Era de mi edad. Un momento, dije a Barbatio. Quiero hablar con este hombre. Encontrad al mercader y haced que me lo traigan. El hombre estaba muy sucio, su única prenda apestaba y pude ver cosas moviéndose entre su cabello. Le puse el bastón en la barbilla para obligarlo a mirarme. ¿Cómo te llamas? Fred Ball, murmuró con hostilidad. ¿De dónde has sacado el disco que llevas al cuello? Es mío. Lo es. Dámelo. Barbatio cortó la tira de cuero y yo la cogí. Era un disco de identidad de plomo, como el que siempre llevaban nuestros soldados. ¿Eres franco? Sí. ¿De dónde sacaste esto? Supongo que de alguna batalla con mi gente. No, es mío, dijo, con un violento movimiento de cabeza. ¿Estás mintiendo? Me miró fijamente, y su súbita rabia desapareció para ser sustituida por una expresión de increíble tristeza. El cambio fue asombroso. Espera un momento. Barbatio, mira su tobillo. El tribuno lo hizo. Está marcado. Sí, señor. Entonces, ¿estuviste en nuestro ejército, dije? Un desertor, supongo. Me miró con aire sombrío, y dijo en mal latín. No, señor. Era, optió con los auxiliares, aquí en Moguntiacum. Me hicieron prisionero cuando los alamanes atacaron la ciudad. Bajó la vista. Entonces no era más que un niño. Siguió hablando en voz más baja. Desde entonces he sido esclavo. De eso hace mucho tiempo. Treinta años, dije, volviéndome hacia Barbatio. En nombre de los dioses. Treinta años. Barbatio dijo, con el rostro sofocado. Todos los esclavos de este grupo han sido vendidos, señor. A un mercader de Treverorum. Dijiste al tratante que eras ciudadano romano. Fred Ball se encogió de hombros. Nunca sirve de nada. Te venden igualmente. ¿Cómo lo sabes? Solía escuchar lo que decía mí, mi amo. Era alamán. La gente no se preocupa de lo que dice delante de los esclavos. Es una práctica habitual. Todos lo hacen. Hay mucho comercio de esclavos a través del río. Sí, eso es cierto, señor, dijo Barbatio. Y tú debes de saberlo muy bien, seguro, dije, furioso. Haz que lo lleven al campamento. Busca en los registros y comprueba su historia. Si es cierta, le buscaremos un trabajo como hombre libre. Habrá quejas, dijo Barbatio con voz escandalizada. Es una práctica común. Querrás decir que lo era. Si el mercader se queja, arréstalo. Es un delito vender a un ciudadano libre en su propio país. Y haz que los magistrados cierren este mercado con urgencia. Pero, señor, pertenece a un grupo de esclavos ya comprado y vendido. El tribuno hablaba con desesperación. Los han adquirido para trabajar en una de las nuevas iglesias de Treverorum. Me lo dijo el mercader. Ya has oído mis órdenes. Pero, señor, el obispo, el prefecto. Yo soy el gobernador aquí. Sí, señor. Saludó y se alejó apresuradamente. Me volví y regresé al campamento, mientras el hombre me seguía como un perro. ¿Treinta años? Pensé. Ha guardado ese disco con esperanza durante treinta años. Y su propia gente lo compró, y lo vendió para trabajar en una iglesia. Oh, maítras, tú no le pedirías eso a ningún hombre. Finalmente llegó la noticia que esperaba, primero solo el rumor de una gran victoria en Italia, traído por un mercader de vino que regresaba de Mediolanum, y más tarde una carta, con todos los hechos y detalles, una carta del mismo Estilicón. Radagaisos, había sido derrotado. Había tratado de sitiar Florentia, donde fue sitiado a su vez por Estilicón, trató de abrirse paso luchando y fue capturado y ejecutado. Más de una tercera parte de sus hombres, suevos, vándalos, alaánous y burgundios, había muerto bajo las murallas de la ciudad. El resto se había retirado hacia el norte, al territorio de los alamanes. Para terminar, Estilicón había escrito. Hicimos tantos prisioneros que saturamos el mercado, y, al final, acabamos vendiéndolos a un sólido por cabeza, lo que era absurdo. Muchos decidieron alistarse en nuestras fuerzas, y gracias a esto tenía la esperanza de poder hacer regresar a una parte de mi ejército para que te ayudara a recoger uvas en la Galia, pero, por desgracia, las noticias de Yirikun me lo impiden por el momento. A juzgar por las quejas que he recibido sobre ti de personas cercanas al emperador, deduzco que estás cumpliendo con creces mis expectativas. Igual que antes, Alarico es el problema que debo resolver. Para calmar sus ambiciones, nos hemos visto obligados a darle un alto cargo en el servicio imperial, pero sigue siendo cierto que sus seguidores representan un bocado demasiado grande para que el imperio pueda digerirlo cómodamente. Tengo intención de trasladarme a Yirikun la próxima primavera con todas las fuerzas que pueda reunir, pero no debo alarmar a Alarico, sobre mis intenciones respecto a él. Esta vez no se podrá evitar la confrontación final. Y tengo asuntos que solucionar en Dacia y Macedonia, que no puedo postergar más. Como suele decirse, debo moverme sin prisa pero sin pausa. Esto significa, querido amigo, que debo pedirte que aguantes la Germania Superior durante doce meses más. Dame ese tiempo, te lo ruego, y todo irá bien. He gobernado este imperio, sin ser emperador, durante diez años, y seguiré haciéndolo hasta que muera. Puedes confiar en mi juicio, como yo confío en el tuyo. Serena os envía saludos a los dos, igual que yo. Le mostré la carta a Quinto, que dijo. ¿Recibiremos ayuda alguna vez? Creo que solo nos mandarán más tropas cuando tengamos problemas serios. Y entonces será demasiado tarde. Eso es lo que me temo, dije. Capítulo noveno Dos días más tarde recibí la visita de Guntiaros, el rey de los Burgundios, que cruzó el río para reunirse conmigo en Vingium, según un acuerdo previo. Era bajo y moreno, y me hizo pensar en un cernícalo a punto de emprender el vuelo. Pero era un cernícalo anciano, y me pareció más fiero de apariencia que de hechos. Como todo su pueblo, se ponía grasa en el cabello, que le llegaba a la base del cuello y, al ser un día caluroso, pude olerlo antes de que llegara. Muchos de nuestros auxiliares eran burgundios, y existía una antigua disputa entre ellos y los alamanes a causa de ciertos manantiales de agua salada que ambas tribus reclamaban como propios. Recé a Maitras, por indigna que fuera mi oración, para que la disputa continuara. Le mostré el campamento y, aunque habló poco, pareció impresionado. Esto es solo la avanzadilla, dije. Pronto tendré un gran ejército. Roma no olvida a las provincias que necesitan ayuda. ¿Es que necesitáis ayuda? Preguntó astutamente. No, mentí. Pero no puedo permitir cruzar el río a más gente. Eso es lo que deseaba decirte. Pareció preocupado. Dijo. Las cosas han cambiado desde que Estilicón y yo nos dimos las manos sobre la sal. Mi gente se ha multiplicado, y las cosechas han sido malas. La tierra es demasiado pobre para mantener a tantos. Entonces tendréis que dedicar más tiempo a cultivar la tierra, y menos a criar caballos. No es lo mismo. Roma os puede ayudar con plata, si no sois demasiado orgullosos para aceptar el regalo. Hice una pausa y él me miró. No deseamos que vuestros niños mueran de hambre. Vaciló. Sigo siendo el rey de mi tierra, murmuró. Eso queda claro. Y como rey de tu tierra, la defenderás contra aquellos que intenten arrebatártela. Volví a hacer una pausa para mirar a un pelotón de hombres desfilando. Mis soldados defienden a los aliados de Roma, además de a los ciudadanos de la Galia. Se llevó una mano a la boca. Los alamanes. No son tan fuertes como les gustaría que creyéramos, dije. Continuó vacilando. Plata, dije. Pero nada de tierras. Mi pueblo está contento con las tierras que tiene, dijo, de mala gana. No sonreí. Aquella noche dimos una fiesta en su honor y se emborrachó. Tengo unas hijas muy guapas, dijo. Son jóvenes, fuertes y complacientes. Te enviaré a una para que sea tu esposa, en señal de que somos amigos. Me haces un gran honor, dije. Se marchó a la mañana siguiente, todavía empapado del agua que sus sirvientes le habían arrojado para quitarle el dolor de cabeza. Esperaba que olvidara su promesa. No deseaba otra esposa. Más tarde, crucé el río en Bingium, con una gran escolta, y me adentré en las oscuras colinas verdes que se extendían entre los burgundios y la llanura desolada que pertenecía a los alamanes. En un bosque denso, lleno de sombras oscuras y rayos de sol huidizos, nos encontramos de repente rodeados de hombres armados. Levanté las manos para advertir a mis hombres, que mantuvieran las suyas quietas y sobre las sillas. Luego me dirigí al líder, que montaba en una yegua ruana tan silenciosa como él mismo. Príncipe Marcomir, dije. Sí. Me saludó al estilo franco. ¿Me conoces? Sí. Era más alto que Guntiaros, y lo bastante joven para haber sido mi propio hijo. De repente sonrió. Mi pueblo no habla de otra cosa desde que tus soldados llegaron al río. Y ya era hora, añadió sombríamente. Es que también deseáis cruzar el Renus. Dije. Tengo un territorio muy pequeño que me cuesta defender. Sonrió. Mis problemas no disminuirían si lo aumentara. Puedo contar con tu apoyo. ¿Por qué no? Hablaba con voz suave. Todos necesitamos ayuda. Hubo un tiempo. Empecé. Pero no es ahora, me interrumpió rápidamente. No te preocupes, excelencia. Hice un pacto con Estilicón. Es todo un hombre. Tengo cierta amistad con Guntiaros, y los alamanes, me toleran porque estoy entre ellos y los burgundios. Río en silencio pero sin diversión. Así que, como ves, mi fuerza reside en no ser fuerte. Lo miré, sentado en su caballo, semidesnudo, con el sudor trazando dibujos sobre las cicatrices de su pecho y brazos. Era joven, fuerte y tenía sentido del humor. Me cayó bien, y tuve la impresión de que era un hombre en quien podía confiar. Pasé algún tiempo en la Galia, dijo. Como rehén para garantizar el buen comportamiento de mi padre. Treverorum es una ciudad hermosa. Muy rica. Demasiado rica, añadió en tono lúgubre. Conoces bien a los alamanes. Conozco sus espadas, dijo, muy serio. Dime lo que sepas. Me será de gran utilidad. Desmontamos de los caballos y nos dirigimos hacia el tronco de un árbol caído. Necesitamos más hombres, dijo Quinto. Nos hace falta el doble de auxiliares. Tal vez podríamos reclutarlos en la Galia. ¿Lo crees de veras? Lanzó un resoplido despectivo. ¿Dónde, si no? Estoy de acuerdo contigo respecto al número de hombres. Llevo un peso en el estómago desde que llegó la carta de Stilicón. Se supone que en la Galia hay un ejército de 30.000 hombres, dijo. Sí, en los archivos de Mediolanum. Y no hay dinero suficiente en el tesoro provincial para pagar ni a una tercera parte de ese número. ¿Qué hacemos entonces, mi general? Creo que lo mejor será que vaya a Treverorum, y hable con el curator. Si hemos reclutado a todos los hijos de veteranos y soldados disponibles, y no hay más voluntarios, habrá que emplear otros medios. También veré a Gallo. Ahora tendrá tiempo suficiente para construir sus barcos. En cualquier caso, hay que hacer algo para suavizar nuestras relaciones con los funcionarios de allí. Tendrán que soportarnos durante un año más, les guste o no. Tal vez más tiempo, dijo, con el ceño fruncido. ¿Quieres que venga? Por supuesto. Lucilio puede tomar el mando. Es digno de confianza y la experiencia le irá bien. Hubo una llamada a la puerta y apareció el centurión principal. Es por lo de los baños, señor. Me está costando mucho que los hombres los utilicen. ¿Por qué, Áquila? Es que no les gusta lavarse. Sí, señor, pero prefieren hacerlo en el río, dijo, sonriendo. Cuando yo era joven, el baño se usaba como club. Jugábamos a los dados y nos apostábamos la paga. Prefieren hacer eso en la ciudad, señor, dijo pacientemente. Las costumbres cambian, ¿no es así? Sí, por supuesto. Lo importante es que no quiero problemas con las mujeres locales. Esta gente tiene unas ideas muy estrictas, y si nuestros hombres dejan a las mujeres embarazadas habrá peleas. El mes pasado tuve que sobornar a todo un poblado cuando un joven estúpido de la segunda cohorte se puso demasiado amable con la hija del jefe. Necesito el oro para cosas más importantes. Ya lo sé, señor. Muy bien, Áquila. A ver qué puedes hacer. Encuentra algún otro modo de que se diviertan en su tiempo libre. ¿Vas a ir a Treverorum? Pregunto. Sí. ¿Por qué? ¿Quieres que te traiga un regalo? No, señor, dijo, sonriendo. Pero está el asunto de aquel legionario que se mató hace una semana. Lo recuerdo. Estaba en la cohorte del cuartel general. Su nombre era Flavio Beto, no es así. Era un brigante, señor, asintió Áquila. Estaba preocupado por su familia. Quería licenciarse. Todos queremos licenciarnos, dije. Rechacé su petición, no es cierto. Sí, señor. ¿Cuál es el problema? Es por su propiedad, señor. Su padre era el dueño de una gran finca cerca de Eburacum. La compró con lo que ahorró trabajando como herrero. Sí, recuerdo que por entonces la tierra era muy barata. El padre murió hace un mes y se lo dejó todo. Algún pariente cercano. Una hermana, pero podría estar muerta. Hizo testamento nuestro chico. Áquila miró al frente. No hemos encontrado ninguno, señor. Sabía que estaba pensando. Si no había testamento y ningún pariente cercano, su propiedad pertenecía a la legión. Estábamos escasos de fondos. Incluso una pequeña finca de Britania podía aportarnos algún ingreso. Lo mejor será que intentéis encontrarlo, dije, moviendo la cabeza. Dame sus documentos y pondré el asunto en manos del magistrado. Que lo resuelva él. No te olvidarás de las botas. No, no me olvidaré de las botas. Hicimos un viaje lento hasta Treverorum, deteniéndonos para inspeccionar los postes de señales a lo largo del camino, y estableciendo contacto con los nuevos auxiliares que los manejaban. En dos ocasiones encontramos destacamentos de hombres que regresaban de permiso, porque yo no les permitía viajar solos, y en una ocasión una patrulla de caballería surgió de repente de la espesura, su comandante, el joven Marco Severo, nos explicó en tono de disculpa que nos había usado como blanco para un ejercicio de emboscada. Bien hecho, dijo Quinto bruscamente, pero no os desperdiguéis tanto. Y trenzad las crines de esos caballos. Ya te lo había dicho antes. De nuevo en la ciudad, nos instalamos en Rómulo y enviamos a buscar al curator y su personal. Le comuniqué rápidamente la noticia. Se puso pálido al saber que nuestra estancia se prolongaría indefinidamente. — ¿Qué podemos hacer por ti? Preguntó cautelosamente. En primer lugar, está el tema de la deshonestidad en el comercio. Mi intendente firmó un contrato con unos cuantos zapateros de aquí para el suministro de botas. Tenían que fabricarse en tamaños estándar, y cada una tenía que contener cuatro capas de cuero en la suela. Cuando nos las entregaron y las repartimos, descubrimos que solo tenían dos capas de cuero. Aquí tienes un par como prueba. Artorio hizo girar la bota en su mano. Este es un asunto para los tribunales. No tengo tiempo de ir a los tribunales y demandar a este hombre por fraude. Necesito las botas ahora, no dentro de cuatro meses. — ¿Cómo puedo ayudarte? Dijo nerviosamente. — No voy a pagar otra vez por una nueva remesa. Quinto Verónio te dará los detalles. Una palabra tuya, y algo de presión, y el asunto se resolverá. Será mejor que avises a los gremios de que mi legión tiene un intendente poco corriente, uno que es honrado. Ni se queda con el dinero para él ni permite que otros saquen provecho a su costa. Todo lo que pedimos es valor por valor. Asintió sin hablar. Poseía dos grandes fincas al sur de la ciudad, y criaba rebaños de ganado y cabras que proporcionaban gran parte del cuero para toda la zona. Y sabía que yo lo sabía. Otra cosa. El suministro de grano que recibimos la semana pasada, y por el que pagamos, tenía dos libras menos de peso en cada saco. Lo sé, porque los pesé yo mismo. Quinto Verónio también se ocupará de ello. Hice una pausa y contemplé los rostros silenciosos y hostiles que me rodeaban. Y ahora, dije suavemente, quiero hombres para el ejército. El curator se tensó y vi que sus nudillos se ponían pálidos. Pero se contuvo admirablemente, y dijo en tono de disculpa. Verdaderamente, no creo que. Un momento, dije. Extraje de mi túnica una carta enrollada que ni siquiera Quinto había visto. La recibí hace una semana. Es de un viejo amigo, un hombre llamado Saturnino, que me sucedió en el mando de Borkovicum, un fuerte en el gran muro donde serví mucho tiempo. Os gustaría saber lo que dice. Había captado su interés, y Quinto me miraba con algo parecido a su antigua expresión, que no había visto desde los tiempos en que servíamos con estilicón. El muro ha sido abandonado por completo, las setenta millas enteras. ¿Sabéis qué significa eso? Las guarniciones han partido y la gente de allí usa las piedras para construir casas. Las grandes puertas han quedado abiertas, y se balancean con el viento hasta que caigan al suelo cuando se rompan los goznes oxidados. Nada se mueve a lo largo de los caminos de guardia, excepto los gatos monteses, mientras los cernícalos sobrevuelan las torres vacías y ensucian los tejados donde nuestros centinelas habían montado guardia. Los fuertes se desmoronan bajo la lluvia, y las tejas caen del tejado de la casa donde viví una vez. A mi lado, Quinto se sobresaltó violentamente, y por el rabillo del ojo, vi que sus nudillos palidecían al apretar los puños. De modo que él también tenía sus recuerdos. Ya solo quedan las inscripciones para recordar a los hombres que sirvieron allí. Me interrumpí para volverme, y contemplar la calzada que llevaba al norte, donde esperaba mi legión con las armas preparadas. ¿Qué le habría ocurrido a la lápida de mi esposa? ¿Permanecería erguida, o estaría tirada en el suelo húmedo, cubierta de malas hierbas? ¿Y qué importaba, de todos modos? Pensé en las palabras que había grabado en la lápida. Murió, pero no por completo. Me las había sugerido Saturnino. Era lo que ella creía, y tal vez tenía razón. Pero a veces me resultaba difícil pensar que podía ser así. Me volví y dije. Incluso Corstopitum, se ha convertido en una cáscara vacía. Y Eburacum, donde la Sexta Legión proclamó una vez a un emperador de Roma, también está desierta. Las tropas se han trasladado al sur, y el gran cuartel general es un barracón abandonado, ocupado solo por los ratones. ¿Es eso lo que queréis que ocurra aquí? ¿Queréis que vuestra ciudad se hunda en el suelo y que las aves salvajes aniden en los arbustos que cubrirán sus ruinas? Porque si es así, cogeré a mi legión y me iré, y que los alamanes hagan lo que quieran. Un senador, propietario de más de la mitad de los viñedos de la zona, dijo, en tono exasperado. ¿Qué quieres exactamente? ¿Qué quieres tú, Estaticio? Pregunté educadamente. Te lo digo yo. Paz. Naciste aquí, como tu familia antes que tú. Tus antepasados nunca habían conocido la paz ni la seguridad hasta la llegada de Roma. La paz implica soldados, los soldados implican paga, la paga implica impuestos. Oh, si se trata de más dinero. Estaticio bostezo. No. El curator, con el rostro pálido, dijo ásperamente. ¿Cómo podemos ayudar más de lo que hemos ayudado ya? Quiero hombres, hombres jóvenes, dispuestos a convertirse en soldados. Y necesito jóvenes educados a los que pueda entrenar, para que sean sus futuros oficiales. ¿Acaso es pedir demasiado que la gente de la Galia se defienda a sí misma? Esto es, esto es un asunto del Magister Equitum Pergalias. No me preocupa el ejército de papel de un general de papel. Oh. ¿Cuántos, entonces? Todos los que podamos conseguir. Quiero tropas bajo mi mando. Por lo menos necesito 1200 hombres, solo para la flota. Y quiero a 15.000 hombres en el Renus. No podemos obligarlos a tomar las armas, dijo Artorio. El reclutamiento se hace anualmente, cada año en un distrito diferente. Este año no es el turno de la ciudad. Esto es una emergencia, y, si es necesario, los reclutaré yo mismo. Pero con vuestra ayuda puede que no haga falta. El reclutamiento no puede imponerse sin el permiso del prefecto Pretor, respondió testarudamente. Cuando he pasado esta mañana por el foro he visto grandes colas de pobres, que esperaban para recibir la ración gratuita de pan y tocino que la ciudad les da cada día. Miré hacia un lado cuando se abrió la puerta y Mauricio, obispo de Treverorum, entró en la habitación. Es una verdadera obra de caridad. Pero no todos los pobres eran niños o ancianos. Podrían ganarse esa comida, y, al mismo tiempo, ser mucho más útiles. Son hombres libres. Es un pecado que los cristianos tomen las armas contra otros cristianos, dijo el obispo. Tú, dije. Vives en un mundo donde puedes fabricar pecados. No serías feliz sin ellos, ¿verdad? Lo prohibiré desde el pulpito. ¿Qué quieres exactamente de nuestro imperio? Le pregunté. Roma es el hogar de la cristiandad, y por nuestras obras nos conocerán. Igual que todos, rezo para que, gracias al milagro obrado por el bendito Constantino, veamos a la Roma eterna ascender, a los cielos en una bola de fuego. Si no tenéis cuidado, veréis cómo Augusta Treverorum asciende del mismo modo. Pero antes de lo que creéis. Hice una pausa. ¿Quién tiene influencia en esta ciudad, además de nuestro obispo? ¿Quién está interesado en la vida y no en la muerte? Juliano VII, dijo Artorio con nerviosismo. ¿Quién es? Ocupaba mi puesto en tiempos de Valentiniano. Ahora es anciano, pero es rico, y vive al otro lado del río, a seis millas calzada arriba. Tiene dos hijos y una hermosa casa. Me ayudaría. Es pagano, dijo el obispo. Entonces probablemente sí. Dejé a Quinto, para que leyera mi proclamación en el foro mientras yo me ponía en marcha por la calzada, que serpenteaba entre las colinas para visitar al hombre que había conocido a Valentiniano. El día era caluroso, las colinas boscosas absorbían el calor, y notaba el sudor de mi caballo a través de la manta que me protegía los muslos. Avancé por un desfiladero protegido del sol, giré a la derecha para vadear una corriente pedregosa de agua burbujeante, y entré en un camino que conducía, entre viñedos a la izquierda y tierras labradas a la derecha, hasta una gran villa, baja y rectangular, cuyo tejado amarillo parecía resplandecer con el calor. Desmonté, los criados se encargaron de mi caballo, y como en un sueño, seguía un esclavo descalzo a través de un patio donde borboteaba una fuente, y dos niñas reían mientras jugaban con una pelota bajo el sol filtrado por las hojas. Mi anfitrión estaba en la gran sala de recepción del ala norte, y permanecí allí un instante, admirando el intrincado mosaico del suelo y las paredes enyesadas, junto a las cuales se veían los bustos de antepasados muertos sobre pedestales. No pareció sorprenderse al verme y, mientras bebíamos vino, y hablábamos educadamente de todo y de nada, pensé en mi desolada habitación de Moguntiakum, y en cómo había soñado con poseer una casa como aquella. Creo que he empezado con mal pie con el consejo, dije educadamente. No les gustan los soldados. Eso he oído, dijo, con una débil sonrisa cruzándole la cara. Los soldados y los impuestos siempre van juntos, añadió en tono críptico. ¿Qué pasa con ese joven que ahora es el curator? Me resulta difícil hablar con él. Le conoces bien. Artorio. No mucho. Es joven, ambicioso e impaciente. Tengo entendido que su abuelo fue un liberto. Entonces se las ha arreglado bien. Supongo que sí. Desde luego, su padre consiguió llegar a pertenecer a la clase curial. Pero eso es muy propio de una ciudad como Mediolanum. Hablaba con un toque de desprecio. Procede de allí. Creí que... Oh, sí. Hubiera dicho que resultaba evidente por su acento. Tengo entendido que estudió para abogado, ocupó uno o dos puestos menores, y luego consiguió un empleo en el servicio imperial, algo relacionado con las finanzas. Entonces vino aquí. Su nombramiento fue poco corriente, por decirlo suavemente, incluso irregular. Porque, como sabes, normalmente el curator sale del consejo local. Hizo una pausa para beber delicadamente su vino. Pero ya sabes cómo van las cosas. Tenía influencias poderosas. Yo estaba en contra de su nombramiento, pero no se puede discutir con el prefecto pretor. Sin embargo, parece eficiente, por lo que cuentan mis viejos amigos, añadió con reticencia. No comprendo por qué quiso venir aquí, dije, desconcertado. Oh, eso es fácil de explicar. Sus labios se curvaron un poco. Deseaba escapar de su propio pasado. Esta sigue siendo una ciudad importante, y bajo la protección del prefecto, puede llegar lejos. Puede conseguir grandes cosas, desde su modesta perspectiva. Se interesa mucho por el comercio, dije, sonriendo. Oh, sí, y también por las tierras. Ese joven ha ganado mucho dinero. Y lo ha invertido con prudencia. Una villa modesta para su familia, según tengo entendido. Aunque no la he visto, por supuesto. Por supuesto. Todo el mundo quiere tierras. Piensan que significan seguridad. Tal vez antes era así. Hizo una pausa y tomó otro sorbo de vino. Claro que ahora las cosas son muy diferentes, y más difíciles. Mis campesinos, como marca la costumbre, pagan una décima parte de sus cosechas, pero son perezosos y cada vez me cuesta más cobrarles las rentas. No trabajan tanto como antes. Huyen cuando no pueden pagar y es difícil encontrar a otros que trabajen las tierras en su lugar. La comida también escasea. Mordisqueó una uva. Antes recibíamos grano de Britania, pero ahora las entregas son muy inciertas. En temporada de caza, por supuesto, tenemos cisnes y patos asados. Ya es algo. Los tiempos eran más duros cuando ocupabas tu cargo en la ciudad. El gobierno central era más fuerte entonces, dijo, con los ojos brillantes. Teníamos a un valentiniano, y no a un honorio. Fue horrible durante un tiempo, pero los expulsamos, y la prosperidad regresó lentamente. Podría volver a ocurrir. Esos francos no son mala gente. Lo mejor que hizo ese extranjero, Estilicón, fue permitir que se establecieran a este lado del río. Con todos los esclavos que huyen, necesitaremos jóvenes para trabajar en las granjas. Lo hacen. En lugar de responderme, dijo. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Hombres para tu ejército? Sí. Bueno, si no se alistan voluntariamente, solo puedes reclutarlos. Sí, puede que tenga que hacerlo. Pero también me gustaría tener voluntarios. Tenía la esperanza de que pudieras persuadir, usar tu influencia, eres muy respetado y la situación es peligrosa. Oh, eso es lo que siempre dicen. Pero nunca pasa nada. Unos pocos ataques, tal vez, pero que hacen poco daño. ¿Qué pasa cuando te atacan a ti? Oh, les doy a algo de plata y se marchan. Es curioso. No les interesa el oro. Mejor así. Estaría arruinado si les interesara. Todos corremos un grave peligro, dije. Acuérdate de la otra vez. Entonces un ejército entero, bandas armadas, saqueó el país. Ahora será peor. No se limitarán a robar y asesinar para luego marcharse. Robarán y matarán, sí, pero se quedarán. Podemos ir a Italia, dijo. Si la situación es realmente tan mala como dices. Tengo propiedades allí, en el sur. También tengo primos en África. Una tierra muy rica. Dicen que mucha gente está emigrando allí. El clima es mucho mejor. Los ricos, dije. Naturalmente. Los artesanos y campesinos no podrían permitirse hacer el viaje. Necesito hombres desesperadamente. Tenía la esperanza de que tus hijos. Mis hijos ya son hombres maduros. Sonrió. Soy un anciano. Tengo nietos, por supuesto. Me servirían. Me irían muy bien. Necesito a alguien que dé ejemplo. Quiero a las auxiliares con jóvenes como tus nietos para dirigirlas. No estoy seguro. Se lo pedirías. Insistí. El servicio militar es honorable. A los jóvenes les gusta la aventura. Pero no la muerte, respondió secamente. Es mejor que el deshonor, dije con suavidad. Pareció encogerse en su silla. Se lo pedirás. Dije. Él vaciló. Permitirás que se lo pida yo, pues. Debo hacerlo. Tu determinación. Dijo. Me recuerdas a Valentiniano, el emperador, por supuesto. Lo conociste. Sí. Era mi amigo. Lo dijo en tono de orgullo. Me alegro, dije. Verás, conocí a su padre. Sus manos empezaron a temblar. Dijo. Creo que es mejor que te vayas. Estoy muy cansado. Has dicho que podría ver a tus nietos. No están aquí. Ahora que me acuerdo, han salido a montar. Lo había olvidado. Puedo esperar. Puede ser que no regresen hasta. Se interrumpió cuando sonaron voces en la terraza del exterior, y dejó caer las manos sobre el regazo en un gesto de impotencia. Se oyeron risas y pasos, y entró un joven moreno, seguido por un muchacho en su tercer año de llevar la toga. Eran chicos guapos, desde luego. Me habría sentido orgulloso si hubieran sido mis hijos. Al verme se callaron y se detuvieron tímidamente en la entrada. Miraron mi atuendo de montar, y el yelmo que llevaba bajo el brazo, y en sus rostros había una curiosa expresión, una mezcla, hubiera podido jurarlo, de miedo y odio. Esperé muy tieso a que Juliano VII me los presentara. No dijo nada, pero oí un jadeo, y la copa de vino cayó al suelo con un fuerte golpe. El chico moreno se adelantó, gritando. Abuelo. Instintivamente alargó la mano derecha, con los dedos extendidos, como si hubiera atrapado la copa de haber llegado a tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta de que le faltaba el pulgar derecho. La piel rugosa estaba sonrosada y recién cicatrizada. Era una verdadera lástima. El chico había sufrido un terrible accidente. Era un muchacho muy atractivo. Vio mi mirada y dejó caer bruscamente la mano. No pasa nada, dijo el abuelo débilmente. Nadie ha sufrido ningún daño. Metello puede limpiar esto en un minuto. Tengo un invitado. Salid, y regresad cuando esté libre. Los chicos se inclinaron hacia mí, muy tiesos, y se volvieron para salir. Cuando lo hicieron, vi claramente las manos del chico rubio. Él también había sufrido un accidente, exactamente igual que su hermano. Recordé el día que había entrado entre Berorúm, y los jóvenes con las manos vendadas que había visto entre la multitud. Entonces lo comprendí. Me volví bruscamente y me llevé la mano a la boca. Me sentía físicamente enfermo, y el vino que había bebido tenía un sabor agrio en mi garganta. La piel del dorso de las manos me escocía de sudor, y me notaba la frente fría. Comprendí entonces la vergüenza, el horror y la degradación de todo aquello. —¿Quién los hizo pasar por eso? Susurré. —Fuiste tú. Tú, el amigo del hijo de mi Teodosio, el amigo de Valentiniano, que luchó por reconstruir la provincia tras sus años de desastre y miseria. No me respondió. Volvió la cabeza, pero por el ángulo de su mandíbula me di cuenta de que le temblaba el rostro. Quieres yacer empalado al sol como un criminal condenado, mientras tu villa se quema detrás de ti, con los esclavos dentro. Ver a tus hijos asesinados por el oro, tus nietos convertidos en esclavos, sirviendo a sus amos bárbaros con la rodilla en tierra. Ver cómo tus nietas tiemblan mientras las desnudan para el placer de unos conquistadores apestosos. Morirás satisfecho, sabiendo que has contribuido a que ocurran esas cosas. No me respondió. Tu familia lleva un nombre honorable. Posees tierras fértiles, ricos tesoros y una hermosa casa. Tienes todo lo que la mayoría de los hombres desearían, nada de lo que rechazarían. — ¡Basta! — gritó. — ¿Cómo te atreves? — Atreverme. Solo soy un hombre pobre. No me sobra nada, excepto coraje, e incluso eso tengo que ganármelo. Cada día tengo que ganármelo de nuevo, igual que un campesino suda para ganarse su comida. No es fácil ganarse lo que necesito para hacer lo que tengo que hacer. Pero tú, tú lo tienes todo, excepto solo una cosa. Le di la espalda y me dirigí a la puerta abierta. Solo te falta tener a los unos como invitados. Regresé a la ciudad, y temblé durante todo el trayecto como si tuviera fiebre. Era como si el calor hubiera desaparecido del sol, y toda la brillantez dorada del día no fuera más que una ilusión. Frente a Rómulo había un caballo sudoroso atado en el patio que separaba las puertas dobles, y un mensajero me esperaba en mi habitación con un pergamino sellado, escrito dos días atrás en Moguntiacum. Las cejas de Quinto estaban enarcadas, trazando una pregunta silenciosa. La familia de Séptimo se ha unido a los jóvenes sin pulgares, dije. Evitando así el servicio militar, igual que los otros, dijo con desprecio. Deberías multarlos, como hizo Augusto. Rompí los sellos y leí el mensaje dos veces para asegurarme de que lo entendía correctamente. Los alamanes han enviado un embajador al otro lado del río. Su rey, Rando, desea un encuentro para discutir ciertos asuntos. En la orilla este, supongo, precedido por un banquete con chicas de su tribu para entretenernos, dijo Quinto sardónicamente. Me pregunto qué querrá. Es curioso. Los alamanes deben de haberse trasladado al norte. No irás a verlo, supongo. Puede ser una trampa. Debo ir. Quiero saber sus intenciones. Creí que ya estaban bastante claras. Demasiado claras, tal vez. Prepararé un encuentro en una de las islas frente a Moguntiacum. Eso será interesante. Mi caballería te será de gran ayuda si nos atacan. Me alegro de que hayas dicho, nos. Se echó a reír y empezó a desabrocharse las botas de montar. Nunca he visto a un rey de los germanos. Siento curiosidad por saber cómo será. Aquella tarde bajé al muelle para ver a Gallo. Nuestro barco convertido estaba en mitad de la corriente y, a juzgar por los chapoteos, se estaba empleando para entrenar a nuevos remeros. Quinto observó, con tristeza, que sólo servían para asustar a los cisnes, y me sentí inclinado a darle la razón. En el muelle había hombres construyendo los nuevos barcos de guerra. Se habían terminado las cuilas de tres barcos, y los carpinteros estaban ocupados instalando los mástiles en uno, las costillas en otro y las planchas en el tercero. El cuarto barco estaba a punto de terminarse. El aire apestaba, los artesanos calafeteaban las planchas con cuerdas alquitranadas, al mismo tiempo que un grupo de hombres semidesnudos, que sólo un mes antes habían estado sin empleo, se esforzaban para instalar los dos timones. Otro grupo estaba aserrando palos para construir remos, mientras otro alisaba la superficie de las palas, después de lo cual un muchacho, y un anciano las engrasaban cuidadosamente, y las apoyaban en un cobertizo para que se secaran al sol. —Esta vez todo irá bien, señor —dijo Gallo alegremente. —Estamos trabajando según los planos originales de la antigua flota del Renus. Envié a un hombre a Colonia, y el curator de allí los encontró en la sección de archivos navales. —¿Qué es eso? —preguntó Quinto, señalando un enorme bloque de roble que estaba siendo pulido por dos muchachos. —¿Qué es eso? —Eso es para instalar el mástil, señor. —Fue una suerte poder conseguir tanta madera en buen estado. —Pero nos faltan sogas decentes, aunque nos han prometido que mandarán una remesa desde Colonia. —Debería llegar a final de semana. —¿Y el armamento? —pregunte. —Tendrá una balista ligera en proa capaz de disparar a trescientas yardas, y una pequeña carroballista en popa. —Pero el verdadero problema son los remeros. —¿Cuánta tripulación necesitas? —Le he dicho al curator que mil doscientos hombres. —Es correcto. —Casi, señor. —Doscientos veinte, incluyendo a los arqueros, para cada barco. —De ellos, ciento cincuenta serán remeros, sentados en veinticinco bancos de a tres. —Eso hace un total de mil trescientos sin contar las reservas. —Hay que prever enfermedades, heridas y otras cosas. —¿Y no has recibido más reclutas? —Gallo se frotó la nariz con irritación. —Esos son mis reclutas, la tripulación de ahí fuera, que chapotea con tan poca gracia. La mayor parte desearía no haberse alistado. —Lástima que no podamos usar esclavos, ¿verdad? —Esclavos, señor. —Parecía escandalizado. —No podemos hacer eso. —Ya lo sé. —Supongo que no. —Pero, ¿por qué? —dijo Quinto. —Se ha hecho antes. —En la flota, señor. Solo se permiten hombres libres en la Armada Imperial. Quinto cogió un farol y empezó a juguetear con él. —Sí, precisamente, hombres libres o liberados. Dejó el farol sobre un montón de planchas. —Si la memoria no me falla, me parece haber leído, en uno de esos tediosos libros de Apiano que el César Augusto, aunque entonces era Octavio, alistó a 20.000 esclavos para sus campañas contra el hijo de Pompeyo. —Estás seguro. —¿Estás seguro? —Dije, con el ceño fruncido. —Oh, sí. Primero los liberó y después pidió voluntarios. —Bueno, esa es la respuesta, entonces. —Suerte que haya alguien que lee, dijo con una sonrisa. —Pero podríamos conseguir suficientes esclavos sin tener problemas con sus dueños. Dijo Gallo. —Los que se venden en el mercado de Treverorum suelen ser de muy poca calidad. —Necesitaremos un edicto, firmado por el prefecto, por supuesto, dijo secamente Quinto. —Lo dudo, dije a Gallo. —Pero podríamos reclutar convictos. —Sí, Quinto, el prefecto Pretor tendrá que autorizarlo. —Le escribiré. —Pero habrá que pagarles, alimentarlos y vestirlos. —Arriba los impuestos, señor, sonrió Gallo. —¿Cuánto falta para que los barcos estén listos? —Treinta días, señor. Lancé un juramento. —Los querías para impresionar a los alamanes, dijo Quinto. —Hubiera ayudado. —Nos las arreglaremos sin ellos. Quinto sonrió a Gallo. —Pueden ser una sorpresa para más adelante. —Dime, ¿has probado ya el fuego líquido? —Envié un mensaje a casa del obispo, pero no estaba allí, y averigué que se encontraba en una iglesia en construcción en el distrito de los templos. Salí a su encuentro y me fijé en que las mujeres que sacaban agua de las fuentes públicas se detenían en su labor y se apartaban al verme. El lugar estaba bastante alejado de las tiendas, y la hierba crecía en las grietas del pavimento que formaba la calzada. Todo estaba descuidado, abandonado y desierto. Cuando llegué, Mauricio estaba observando el trabajo de un grupo de albañiles, que encajaban fragmentos de cristal coloreado en la esquina de un gran dibujo que se había trazado en el suelo, para instalar un mosaico en el centro de la nave. Como de costumbre, estaba hablando, dando instrucciones sobre el modo en que los dibujos debían encajarse unos con otros. Nunca lo había oído hablar con tanta elocuencia o sensatez. Pero tampoco asistía a sus sermones. Me saludó con una inclinación de cabeza mientras entraba en la zona en obras. —¿Has venido a convertirte? En su voz no había intención ofensiva, y me pregunté si habría considerado prudente declarar una tregua. Él tenía detrás a su iglesia y al emperador, pero yo tenía a Estilicón. —¿Puedo hablar contigo, aquí o fuera? Pregunté. —¿Por qué no aquí? Él nos oirá igual de bien que al aire libre. —He visto a séptimo. —Y —Creo que tenéis un dicho, mi señor obispo, que sirve de gran consuelo a los que quieren evitar problemas. —¿A qué te refieres? Preguntó, con los ojos semicerrados. —Si en una ciudad os persiguen, huida otra, dije. —Es muy fácil retorcer las palabras y cambiar los significados, dijo. —Lo es. Pero aún más importante, ¿es eso lo que crees? —Dependería de las circunstancias, dijo con cautela. —Conoces muy bien las circunstancias. —El peligro que corre esta ciudad no es pequeño. —Necesito hombres para el ejército para evitar ese peligro. —Si no recibo voluntarios, tendré que usar la ley para reclutarlos. —Así y todo, necesitaré algunos voluntarios. —¿Y esperas que te ayude en esa tarea? —¿Por qué no? —¿O prefieres que los seguidores de una herejía se apoderen de tu tierra y celebren su herejía en tu iglesia? —No he dicho eso. —¿Estás tratando de atraparme, dijo, furioso? —Si te niegas a ayudarme sí que puedo atraparte. —Tal vez el consejo de obispos no interprete tu negativa a ayudarnos como auténtico celo en la defensa de tu fe. —¿Quieres usar tu influencia contra la mía, dijo, sonrojándose? —¿Cómo te atreves a insinuar que no sé cuál es mi deber? —No soy yo quien insinuará nada, mi señor obispo. —Honorio es un verdadero hijo de tu fe, ¿crees que desearía que una herejía se expandiera más? —¿Y también es emperador, crees que desearía perder toda una provincia? —Tus problemas no son los míos. Hablaba fríamente, pero en su voz había una nota de ansiedad. —Estás muy equivocado. En este asunto, mi señor obispo, tanto si nos gusta como si no, aguantaremos o caeremos juntos. —Parpadeo. —Necesito tu ayuda, y si no la consigo escribiré a Rabenna y diré, en frases breves, exactamente lo que pienso. —No te atreverías. —Honorio es gobernante primero y cristiano después. —Creo que descubrirás que prefiere a un pagano que cumple con su deber antes que a un cristiano que no lo cumple. —Ya conoces las leyes relativas al reclutamiento, dijo en tono gélido. —Aplica esas leyes si tienes que hacerlo. —No esperes que te ayude. —No es mi competencia. —No quiero que todos sean reclutas, como te he dicho antes. —Claro que no. —¿Quieres un sacrificio voluntario, no es eso? —Sí, asentí. —No es eso lo que tú también quieres. —Nos medimos por un instante con la mirada. —¿Acaso me temen tanto? —Sí, respondió. —Te temen a ti y a lo que representas. —En el nombre de, del dios que escojas, dije exasperado, usa tu influencia. —Diles que no, es demasiado horrible. —Horrible. —Claro que es horrible. —El miedo siempre es horrible. —También es despreciable. —Para un soldado, tal vez. —Molesto por el tono de su voz, repliqué. —Ya tengo bastantes problemas sin añadir eso. —¿Por qué te preocupa? —Me miró intensamente y, aunque por supuesto era absurdo, por un momento me pareció, que trataba de meterse en mi mente, intentando apoderarse de la única cosa que no había comentado con nadie durante todos los años que había vivido con ella, la cabeza de zorro bajo mi túnica. —Algunos de ellos ya lo habían hecho antes de mi llegada, dije ásperamente. —No todas las heridas eran recientes. —No, no todas. —Mientras hablábamos, habíamos avanzado lentamente, casi sin darnos cuenta, hasta el espacio abierto donde estarían las puertas de la iglesia. A través del montón de material de construcción, contemplé un templo sin techo algo alejado. Nadie se atrevería a entrar en él, excepto a solas y de noche. —Fueron las personas que daban culto en templos como ese las que crearon la Roma de la que tanto te enorgulleces, dije. —Era un estado sin Dios, profano, bárbaro y cruel. No fue hasta la llegada del bendito Constantino. —No sigas, dije. —No estoy de humor para sermones. —¿Tú te lo pierdes, entonces? —Me volví hacia él, furioso. —Estás muy seguro de tener razón. —Eso no me molesta. —Pero sí me molesta que te empeñes en imponer tus convicciones a otros, que se las impongas quieran o no. —La verdad debe prevalecer, dijo tranquilamente. —Dices que no te importa ser perseguido, pero fuimos nosotros los que una vez sufrimos las amenazas del fuego, la tortura y la muerte. —Pero no se os perseguía por vuestra fe, sino por tratar de situaros por encima del estado. —Hay un poder superior. —¿Acaso yo lo niego? —Lo que tú llamas culto es una blasfemia a ojos de mi iglesia. —Nos imitáis, y al imitarnos os burláis de nuestros rituales sagrados. —Mi señor obispo, la certeza de un cristiano solo es comparable a la del pueblo judío. —Enseñáis humildad, según creo. —Os iría bien recordar que para los judíos, al menos para los que he conocido, vuestra fe es igual de, inusual. —Es un punto de vista. —Sonrió de repente. —Dime, ¿en cuántos dioses crees? —En menos que tú. —Mi Dios no está dividido en tres. —Tu esposa era cristiana, creo, dijo. —Sí. —Eso pensé. Vaciló como si fuera a decir algo más y permaneció en silencio. —Si tu iglesia aún fuera perseguida, dije, tendría tu gente el valor de enfrentarse al martirio por su fe. —No lo sé. —Me gustaría pensar que sí. —Pero, debo ser honesto contigo, lo dudo. —¿Por qué? —El valor, como deberías saber, es algo que todos los hombres creen poseer, aunque pocos lo tienen de veras, dijo secamente. —Tienen otras cualidades, que confunden a drede con los atributos del valor. —¿Realmente esperas encontrar coraje en un esclavo al que han marcado por golpear a un amo injusto? —¿O en un campesino al que expulsarán para que muera de hambre si no puede pagar los impuestos? —¿Por qué ibas a esperar encontrar más en los hijos de hombres ricos, que han sido mimados durante toda su vida, que viven entre placeres y que ignoran el deber? —¿Pero tu iglesia? —dije. —¿Estás pensando en nuestros mártires, tal vez? —Claro que tuvimos algunos. —Aunque me temo que no tantos como decimos a veces. —Los hombres olvidan el significado de los números en su entusiasmo. —Debes recordar que, entre los primeros doce, once lo abandonaron en el momento de crisis, mientras que el decimosegundo lo traicionaba. —No ofreces demasiado consuelo. —Tú tampoco. —Sonrió débilmente. —Te has llevado nuestra riqueza para pagar a tus hombres, y ahora quieres llevarte también a nuestros ciudadanos más jóvenes. —Sí. —Puedes decir a tu congregación, por si acaso, que impondré impuestos especiales a las familias donde haya hombres sin pulgares. —Eres un hombre duro, dijo. —No, solo desesperado. —No huiré, dijo. —Pero tendré en cuenta tus palabras. —Sólo los estúpidos se oponen a lo que no pueden cambiar. —Eres un hombre prudente. —No, solo un obispo. —Nos miramos. —¿Quieres también que te incluya en mis plegarias? —Dijo irónicamente. —Al menos, esas son gratuitas. —No reces por mí, dije. —Reza solo porque el invierno sea suave, la nieve no llegue y el río no se convierta en hielo. Capítulo 10 Un hermoso día de octubre, me dirigí a mi reunión con los jefes del otro lado del río. —No me parecía probable que fuera una trampa, porque habrían ganado muy poco con ello, pero me pareció prudente no correr riesgos. La guardia del campamento tomó las armas, y las puertas de Moguntiacum se cerraron al tráfico. Dos cohortes se situaron a lo largo de la orilla, y el ala de caballería esperó con sus monturas junto al puente roto. Era el momento de demostrar mi fuerza. El barco mercante convertido, había salido del puerto poco después del amanecer, y patrullaba el río torpemente, mientras dos centurias desembarcaban en la isla, para limpiar el terreno, montar tiendas y tomar las posiciones apropiadas, a las necesidades del honor y la defensa. Poco antes de mediodía, crucé el río en compañía de Quinto y Lucilio, mientras que Barbatio, con el Aquilifer, y los estandartes de las cohortes, me seguía en otro bote. En un tercer bote, iban diez centuriones, con corazas y yelmos cuidadosamente bruñidos, según mis instrucciones. Al mismo tiempo, un bote partió de la otra orilla, que estaba ocupada por una horda de hombres con la cabeza descubierta, toscamente vestidos y que portaban una gran variedad de armas, espadas, jabalinas y hachas de guerra. Muchos tenían escudos, pero ninguno llevaba ningún tipo de armadura, pues tenían la costumbre de luchar sin protección. Los botes llegaron a la isla, y los dos grupos se aproximaron, cada uno con su escolta de hombres armados. A cien pasos de distancia, la guardia se detuvo cuando yo levanté el brazo, y Quinto y yo, junto con dos tribunos, avanzamos desarmados para reunimos, con los dos reyes que deseaban hablar conmigo. Rando, rey de los alamanes, era un hombre alto y ancho de hombros, con la barba roja y un solo ojo, pero el otro compensaba la falta con su expresión de fiereza. Era el hombre de aspecto más duro que había visto. Tenía una cicatriz a lo largo del brazo derecho, y otra bajo el ojo izquierdo. Pero poseía una gran dignidad, y pensé que aquel era un hombre con el que podría hablar, un hombre con el que podría luchar y seguir respetándolo. Era un rey entre las águilas. Gunderico, rey de los vándalos, era joven y rubio. Sonreía mucho y tenía unos dientes muy hermosos, pero su sonrisa estaba desprovista de emoción, al igual que sus ojos. Le faltaba un dedo en la mano de la espada, y andaba con la gracia de un atleta griego. Era un hombre que cualquier chica hubiera perseguido, pero yo hubiera confiado antes en el leopardo africano, que había visto una vez de niño en los juegos de arelate. Soy Máximo, dije formalmente, general de Occidente, y este es Quinto Verónio, mi lugarteniente y jefe de la caballería. Oí un rápido jadeo y vi que Rando parpadeaba de repente con su único ojo, mientras que el rey vándalo fruncía el ceño, y la sonrisa se le escapaba del rostro como un salmón de la red. Nos sentamos. Dije. En esta mesa podemos hablar, y escucharé lo que deseéis decirme. Rando se desabrochó la espada y se la colocó sobre las rodillas. He venido sin espada, como podéis ver, dije suavemente. Siempre lleváis armas a la mesa del consejo. Es nuestra costumbre, dijo Gunderico. Miró hacia mis soldados en la distancia y sonrió con ironía. No había oído nunca tu nombre, dijo el alamán. Habló en tono despreocupado, como si quisiera insinuar que yo había sido, que yo era un hombre sin importancia. Ahora ya habéis oído hablar de mí, dije. Estuve en Britania mientras vuestra gente hacía la guerra contra la Galia. Nosotros también tuvimos una gran guerra contra los Pictos, los Skoutous y los Sajones que invadieron mi isla. Yo sobreviví y ellos murieron. Rando levantó la mano e hizo una señal a uno de sus sirvientes, que se adelantó llevando algo envuelto en tela. Te he traído un regalo, dijo. Espero que me hagas el honor de aceptarlo. El sirviente desenvolvió el regalo y me lo tendió. Era un cinturón de plata maciza, decorado al estilo céltico. Era muy hermoso. Gracias, dije. Realmente, es un cinturón digno de un rey. Se fabricó para uno, aunque nunca lo usó, sonrió Rando. Yo también tengo regalos para mis invitados y hermanos, dos potros blancos del antiguo rebaño real de Treverorum, cuyos ancestros llevaron a reyes. Hice una señal a Quinto, que dio el aviso para que se nos acercara un paje, llevando a los animales por las riendas. Rando los miró y suspiró suavemente. Gunderico, gruñó y por un breve instante, esbozó una sonrisa de auténtico placer. Si son de vuestro agrado, dije, debéis agradecérselo al general Verónio. Fue él quien los escogió. Hay que ser un buen guerrero para elegir a esas bestias, dijo Rando con aire pensativo. Y bien, ¿qué puedo hacer por vosotros? El alamán tocó el cinturón que yacía bajo mi mano. Esto se fabricó con la plata de una mina que no está lejos de aquí. Acuae Matiacae, dije. Sí, así es como la llamáis vosotros. Sí, vino de allí. Rando hizo una pausa y me miró directamente. Antes de tu llegada, había mucho comercio a través del río, comercio de plata, esclavos y toda clase de artículos. Tus mercaderes querían nuestros esclavos y nuestra plata, y nosotros, deseábamos comprar sus artículos a cambio. Tú has detenido el comercio. ¿Por qué? Había oído el rumor de que vuestra gente está inquieta, y desea trasladarse a nuevas tierras. Tal vez el rumor sea falso. Si lo es, vosotros me lo diréis, conteste. Él ignoró mis palabras. Hicimos un trato con tu general, al que llaman Estilicón, y hemos cumplido con nuestra parte. Así es, dije, pero el trato dependía, en parte, de que nuestro gobierno os mandara subsidios, entre ellos cargamentos de trigo. El año pasado hubo una hambruna en la Galia, y no sobró nada de trigo. Cuando no lo enviamos, cruzasteis el río en Borbetomagus, y atacasteis las tierras con hombres armados. Nuestro pueblo tenía hambre. Necesitaba la comida que habíais prometido y no enviasteis. No podíamos enviar lo que no teníamos. Ese es un problema vuestro, y no de mi hermano, dijo Gunderico con indiferencia. Desde luego, no es problema tuyo, dije con vehemencia. Rey Rando, te avisamos de que la entrega llegaría tarde, porque los barcos de Britania, cargados de trigo, se habían retrasado a causa de las tormentas. Debías saber que cumpliríamos nuestra palabra. Gunderico se echó a reír. En el tratado se acordó que el trigo debía ser entregado en unas fechas concretas. No fuimos nosotros quienes rompimos el tratado, sino vosotros. Un rey que no lo fuera solo de nombre hubiera controlado mejor a su propia gente, dijo Quinto. Entonces no comprendes a mi pueblo, dijo Rando tranquilamente. No los gobierno en todos los asuntos, sino solo en algunos. Descubriréis que Roma no es una mujer débil a la que podáis amenazar y de la que podáis burlaros de este modo, dije. Gunderico bostezó, y Rando dijo, suavemente. Espero que el tributo no se retrase este año. Quinto se inclinó hacia adelante. Roma no paga tributo a ninguna raza. Son los alamanes, como sabemos muy bien, quienes resultan esclavos excelentes. Gunderico estrelló su puño contra la mesa. Hemos de tolerar que nos insulten. No es posible, dijo Quinto. Tú eres vándalo. Rando no se movió. Nos observaba con curiosidad tranquila. Dijo. Pensaba que iba a imponeros mis términos. No a escuchar los vuestros. Te diré cuáles son mis términos, dije. Quedaos en vuestra orilla del río, y nosotros nos quedaremos en la nuestra. Es así de simple. No habrá más comercio, ni siquiera de esclavos romanos, hasta que hayáis pagado una indemnización en ganado por el daño que causasteis en Borbetomagus. Eso es todo. Eso es todo. Preguntó Gunderico. Es todo. Mi hermano necesita tierras para su pueblo, dijo el alamán. Desean cruzar el río e instalarse en la Galia. Mi hermano Stilicón ya ha pactado contigo los términos sobre ese asunto. Sonreía rando. Muchos de los burgundios de Guntiaros, además de los miembros de tu propio pueblo, que deseaban cruzar el río, lo han hecho ya, respetando las cantidades de hombres que se acordaron. Desvíe la vista hacia Gunderico y volví a sonreír. Es que tu pueblo no es feliz bajo sus propios reyes. El vándalo se sonrojó pero no dijo nada. El rey alamán habló con aspereza. Esa no es la cuestión. ¿Cuáles? Tenéis un gran imperio y tierras enormes donde vive mucha gente, dijo Gunderico. Y sois ricos y prósperos. Nosotros también somos un pueblo numeroso, pero nuestra tierra no es próspera y... No tenéis tierras, dije. Os marchasteis del este y abandonasteis vuestras propias tierras. ¿Por qué esperáis que otros os regalen las suyas? No abandonamos nuestras tierras. Nos vimos obligados a marcharnos. Tal vez el orgullo le impidió decir la verdad, habían sido expulsados por los unos. Pero tal vez decía la verdad según lo que él sabía. La historia se habría retorcido al pasar de boca en boca, cuando los padres, decididos a conservar el respeto de sus hijos, se esforzaron por convertir historias de derrota en ejemplos de victoria. También en Roma hacíamos lo mismo. Italia no era vuestra tierra, pero tratasteis de arrebatárnosla, dije. Ahora cruzáis las montañas blancas. ¿Por qué íbamos a ayudaros? Que lo hagan los alamanes, que ahora son vuestros anfitriones y hermanos. Nuestro deseo es que todos los que deseen cruzar el río puedan hacerlo pacíficamente, dijo rápidamente Rando. Dirigió a mis centinelas una mirada significativa. Sin guerra. Los miré en silencio. Llevaban años luchando contra nosotros, pero había alamanes hirviendo bajo estilicón, burgundios casados con ciudadanas de Treverorum, e innumerables vándalos en el ejército del Este. Nos envidiaban, nos temían y nos odiaban. Nunca habían conocido un tiempo en el que Roma no patrullara sus fronteras, y castigara sus ataques con una fuerza a la que nunca podrían vencer. La enemistad entre nosotros era como una cicatriz mal curada que hubiera llegado al hueso. Eras igual de pacífico cuando visitaste Moguntiacum de joven. Pregunte. Rando no me respondió. Que el que quiere algo hable por sí mismo, dije. Rey de los alamanes, deseas trasladar a tu gente a nuestras tierras y aceptar la protección de Roma. Yo. Vaciló. Mi pueblo y yo podemos coger lo que queramos, si así lo decidimos. Nuestro deseo en este momento es conformarnos con lo que tenemos. Bien, dije. Solo nos quedas tú, Gunderico, rey de un pueblo sin tierra. ¿Acaso eres tú solo quien desea servir a Roma? En el pasado se decía que Roma convertía a los reyes en esclavos, dijo, con una sonrisa. Tal vez era cierto. No lo sé. Pero entonces Roma era fuerte. Volvió a sonreír. Ahora no lo es, y no tengo ningún deseo de convertirme en esclavo. Pero estoy dispuesto a servir en el ejército de tu imperio si, a cambio, cedéis a mi pueblo un tercio del suelo de la Galia para que lo cultiven y lo consideren como propio. Sonrío por tercera vez. Tengo entendido que necesitáis hombres que trabajen en vuestras granjas, y hombres que sirvan como soldados del emperador. Todo eso puede hacerlo mi pueblo. Tú estuviste con el rey Radagaisos en Italia, dijo Quinto lentamente. En su ejército había muchos pueblos que, tras la derrota y la muerte de Radagaisos, se dirigieron al norte, tratando de huir de Roma. Una tercera parte murió a manos de Estilicón. ¿Pretendes decir a mi general que solo los vándalos de Asdín necesitan nuevas tierras? Quinto mostró una carta. Todo está aquí, en una carta que nos ha enviado el general del emperador. Es como dice mi hermano, dijo el alamán, acariciándose la barba. Tenía cuarenta mil hombres cuando cruzó las montañas, dije. Yo debo encontrar casas para dos terceras partes de ese número. Es correcto. Sí. ¿Y si me niego? No puedes negarte a lo que te pedimos, dijo Gunderico, ensanchando los hombros. No eres tú quien lo pide, dije. Puedo negarme a lo que quiera. Tienes un gran ejército, sin duda, dijo el alamán, educadamente. No te aconsejo que lo compruebes, dije en voz baja. Ya lo he hecho, dijo. Tenemos muchos amigos en tu orilla. Solo tienes una fuerza muy pequeña. No podrías resistir contra uno solo de nuestros pueblos. Hizo una pausa. Gunderico lo miró y añadió rápidamente. Lo mejor sería hacer un pacto como hizo Stilicón. Hablaba con aspereza. Stilicón es vándalo. Sabe lo que se hace en este asunto. Y yo soy romano. Me incorporé, y quinto me imito. Tú, que eres un hombre sabio, y con mucha experiencia, sabrás que los espías a menudo solo cuentan a sus amos lo que estos desean oír, sobre todo cuando reciben plata de los dos bandos. Vi cómo apretaba los labios mientras yo hablaba. Además, se te olvida que vengo de Britania. Traje conmigo a mi legión, pero tengo a más hombres en camino. Sonreí. Nanieno, que derrotó a tu padre en la batalla de Argentaría, era mi paisano. Rando emitió un suspiro siseante. Un soldado a caballo vale por tres de a pie, añadí suavemente. Gunderico dijo con insolencia. Eso es lo que me dijo mi padre, que combatió en Adrianópolis. Se me ha olvidado cuántos soldados romanos murieron allí. La llanura quedó blanca con sus huesos. Precisamente. Mi caballería está ansiosa por ver si puede hacer lo mismo. No tienes suficientes hombres. Ponme a prueba, dije. Son vuestras esposas e hijos quienes lo lamentarán. No os he dicho que el rey Burgundio cabalgará a mi izquierda en esta batalla. Y ese es el lado que cuenta, el lado de la lealtad. El rey de los alamanes se puso en pie. Recuerda que te pedimos cruzar en paz, dijo. Compartid vuestras tierras en paz unos con otros y conformaos con lo que tenéis. Si me ofrecieras plata, como hizo Estilicón, no te la aceptaría, me dijo Gunderico, con una mirada furiosa. No te preocupes, repliqué. Esa oferta no se me ha pasado por la cabeza. Gunderico apretó los puños. Cuando llegue la primavera. Dijo, amenazadoramente. Sí, cuando llegue la primavera puede que decida quedarme con la orilla derecha de este río, además de la izquierda, como hicimos en los viejos tiempos. Solo estoy esperando a mis otras legiones. Pero para entonces puede que ya estéis hambrientos. Espero que este invierno sea benigno. Me volví hacia el rey alaman. Espero que vuestra cosecha haya sido buena, para que podáis alimentar a vuestros invitados con auténtica hospitalidad. Sería cruel que se convirtieran en una carga para vosotros. Mis amigos son mis amigos, dijo Rando, muy tieso. Quinto se echó a reír, y lo sobresaltó con sus carcajadas repentinas. Claro. ¿Por qué no? Por mi parte, nunca dejo que mis amigos se queden demasiado tiempo, para que no lleguen a creer que mi casa es la suya. Los invitados suelen ser gente desconsiderada. Mientras se volvían para irse, dije. Recuerda, rey de los alamanes, solo habrá paz mientras haya un río entre nosotros. Pero si uno solo de los tuyos pone el pie en mi orilla sin permiso, morirá antes de tener tiempo de secarse. Se marcharon furiosos y volvimos a Moguntiacum. Lucilio, mi primer tribuno, se desabrochó el yelmo. Me alegro de que se haya acabado, dijo. Me daban miedo. La cuestión es si creerán o no nuestro farol, dijo Quinto. Tendrán que creerlo, dije. Al principio se han asustado, cuando has mencionado a la caballería, dijo Lucilio. Esa era mi intención. Sin ánimo de criticar, dijo Quinto enarcando una ceja, pero, ha sido prudente poner los dados sobre la mesa. ¿Por qué no? Si tuviéramos la fuerza suficiente, me alegraría de animarlos a presentar batalla y derrotarlos. Pero no la tenemos, de modo que debo disuadirlos de intentar cruzar por todos los medios. Pero si saben cuántos hombres tenemos. No lo saben. Sospechan que es una fuerza pequeña. Sus espías se lo han dicho. Recuerda, durante este verano siempre he mantenido la caballería al margen, en destacamentos pequeños. Creían que éramos una legión a la antigua usanza. Como dice Lucilio, les ha alarmado que tuviera un general jefe de la caballería. ¿1.500 hombres, dijo Quinto suavemente? Oh, maítras. Si solo quieren cruzar los vándalos. Dijo Lucilio, bueno, no son demasiados, señor. No sería mejor llegar a un acuerdo. ¿Podríamos absorberlos fácilmente? ¿Es eso lo que crees? Dije. ¿Por qué ha dicho el rey de los alamanes, y no quería dejarlo escapar, que no podríamos aguantar ni siquiera contra uno de los pueblos? ¿Por qué los vándalos no son la única tribu que desea cruzar el río? ¿Estás seguro? Preguntó Quinto, mirándome intensamente. Estoy seguro. Los hombres de Radagaisos incluían ostrogodos y cuados. Eran la avanzadilla. Si su ataque en Italia hubiera tenido éxito, el resto los habría seguido. Pero fracasaron, se encontraron con la retirada cortada, y se vieron obligados a refugiarse en territorio alamán. Los alamanes son demasiado fuertes para que puedan expulsarlos, pero no lo bastante ricos como para alimentar para siempre a sus invitados forzosos. Si los alamanes son tan fuertes, ¿por qué no los echan ellos? Probablemente porque los cuados, por ejemplo, les proporcionan un buen cojín entre ellos y... Vacilé y seguí hablando lentamente. Ya habéis oído lo que ha dicho Gunderico. Tienen el mar al norte como barrera, y nosotros somos la barrera al este y al sur. La barrera del este no es el desierto, son los unos. Lucilio se estremeció y se persignó. ¿Lucharán unos contra otros? Preguntó Quinto. ¿Eso es lo que tú quieres que hagan? Sí. ¿Y si intentan cruzar ahora? No lo harán. Tienen miedo de mi caballería, y creen que espero refuerzos. ¿Y durante cuánto tiempo seguirán creyéndolo, si la orilla oeste está llena de espías? Hay otras formas de ganar batallas, además de combatir, dije esperanzado. Aquella tarde convoqué un consejo de los comandantes de mis cohortes. Todos habían venido de sus fuertes para presenciar el encuentro en la isla, pero, obedeciendo mis órdenes y con gran decepción por su parte, se habían quedado en el campamento. Les informé brevemente de lo que había pasado. Y todavía más brevemente les dije lo que debíamos hacer. Grité una orden, y uno de los centuriones vestidos con armadura dorada entró y saludó. Han tomado a este hombre por un general. Y había otros nueve vestidos del mismo modo. Hubo una carcajada general. Pues bien. Deben seguir creyendo que tenemos hombres para servir a todos estos generales. No será fácil, pero puede hacerse. Una semana más tarde, hicieron su aparición los seis barcos de la flota del Renus, y pasé un día a bordo del barco Insignia de Gallo, el Atenea, poniendo a prueba su eficacia. Los remeros eran competentes, pero no de primera clase. Eso no me preocupaba. Inevitablemente, mejorarían con la práctica. La puntería de los arqueros era precisa pero demasiado lenta, y la tripulación de las Ballista estaba por debajo de lo exigible. Los tubos de fuego se manejaban con bastante eficiencia, pero resultaban inútiles como armas, excepto contra otros barcos y en distancias extremadamente cortas. Gallo dijo que intentaría hacer algo para mejorarlo. Acordamos que estacionaríamos barcos en Confluentes, Borbetomagus, y Moguntiacum, y que el resto operaría desde Bingium, donde Gallo establecería su cuartel general. Antes de que partiera corriente abajo, le dije. Te nombro encargado de hundir cualquier bote que trate de cruzar desde la orilla este. No te preocupes, señor, dijo alegremente. ¿Eres tú quien tendrá que preocuparse, dije secamente? Tenían fama de luchar bien por la noche, y llegaron con los rostros y los brazos ennegrecidos en una noche en que no había luna a causa de las nubes. No sé exactamente cuántos eran, pero calculé que unos mil cuando hube estudiado los restos al día siguiente. Vinieron de río arriba en dos grupos, uno trató de desembarcar un poco por encima de Moguntiacum, y el otro un poco por debajo, y había veinte hombres en cada bote. Por fortuna, fueron vistos por las patrullas nocturnas que había dejado en las islas, y por un barco de los nuestros que estaba anclado en una posición oculta río arriba. El barco los dejó pasar y luego los siguió río abajo. Bajo el fuego del barco, de la isla y del campamento, sufrieron terribles pérdidas. Muchos no se habían enfrentado nunca al fuego líquido, el fuego que no puede apagarse, y sus gritos torturaron el cielo. Los que trataron de desembarcar murieron en las aguas poco profundas, derribados mientras aún estaban mojados por la caballería de Quinto. Después, las tropas de las islas informaron de que sólo seis botes llenos de heridos, y moribundos pudieron hacer el viaje de regreso a la orilla este. Diez días más tarde, todavía pasaban cadáveres flotando junto a confluentes. Justo después de amanecer, mientras las tropas del campamento hacían limpieza, arrojaban los muertos al agua, remataban a los heridos con un golpe limpio y apilaban las armas para que las inspeccionara, me dirigí a la orilla este con una cohorte. El campamento abandonado junto al puente estaba en mejor estado de lo que había imaginado. Era cierto que las cabañas habían sido derribadas, y que el arco de la puerta estaba vacío, los pozos estaban llenos de suciedad y el tejado se había desprendido en las torres de las esquinas. Pero las murallas seguían intactas y, con un poco de esfuerzo, el lugar podía volver a hacerse habitable. Detrás estaban las ruinas de las antiguas villas, con las paredes desmoronándose suavemente bajo la luz otoñal. Nada se movía en la llanura excepto la larga hierba, que se agitaba con el viento. El campo estaba desierto, y aunque nos adentramos cuatro millas en tierra, no vimos a nadie ni fuimos atacados. Antes de regresar, me dirigí a las colinas donde Marcomir montaba guardia por mí. Estaba ausente cuando llegué a la empalizada, y un jefe me explicó en tono de disculpa que había ido a visitar a Guntiaros, rey de los burgundios, y que no se lo esperaba antes de la siguiente luna. Me pregunté si se trataría de una ausencia diplomática, pero no tenía sentido insistir en aquel momento. A mi regreso se me acercó el centurión de guardia, con un montón de espadas y lanzas en las manos. —¿Quieres echarles un vistazo, señor? —dijo. —¿Qué pasa? —pregunte. —Las hemos recogido en la orilla. —Creí que querrías verlas. —Las espadas eran largas y con empuñaduras similares a las que usaba nuestra caballería. Tomé una, la sostuve y la blandí una o dos veces. Froté la hoja cubierta de barro, y el acero de debajo centelleó como la plata. Comprobé el filo y lo examiné cuidadosamente. Estaba afilado como el hielo, y liso como una hoja nueva que aún no se ha empleado. Volví a blandiría mientras el centurión me observaba atentamente. —Sí, dije. —Veo a qué te refieres. —¿Pueden haberlas capturado en algún ataque? —dijo, con voz inexpresiva. —Sí, es cierto. —Son todas así. —Asintió. —Sostuve la espada por la empuñadura y miré las marcas de la hoja. La palabra Remi, estaba allí estampada con toda claridad. Una espada romana, y además nueva. Las lanzas también. —No se lo he dicho a nadie más que a ti, señor, dijo el centurión rápidamente. —¿Por qué no? —He pensado que no querrías que lo contara. —Tienes razón. Dáselas a Marco Severo, y dile que no hable de ellas con nadie. —¿Cómo las han conseguido, señor? —No lo entiendo. —Yo sí, dije. —No me extraña que los alamanes abrieran la antigua mina de plata de Acuae Matiacae. Me dirigí a mi alojamiento y encontré allí esperándome a Quinto y Aquila. Ha sido una prueba. Nos han atacado para probar nuestras espadas y ver lo fuertes que éramos. Pero también ha sido un ataque con la intensidad suficiente, por si resultábamos más débiles de lo que pensaban y conseguían establecer una cabeza de puente. Había señales, añadí muy serio, de que por lo menos 10.000 hombres estaban esperando al otro lado, en la oscuridad. Había arbustos rotos, hierba pisoteada y montones de pisadas, cubriendo la superficie de dos campamentos. —Pero no los hemos oído, señor, dijo Aquila en tono de duda. —Deben de moverse como gatos, dijo Quinto bruscamente. Estaba alterado por la noticia, y se le notaba. —No importa, dije. —¿Quiénes eran los muertos? —Sobre todo alamanes y vándalos, dijo Aquila. —¿Quién más? —Unos cuantos marcomanos y algunos a la anus. —¿Estás seguro? —Un franco que conoce bien a esos pueblos lo ha afirmado con certeza. —Bueno, ha sido una buena práctica para nuestros hombres. —Pero la próxima vez puede no resultar tan sencillo. —Supongo que el rey de los alamanes estará muy ocupado matando a todos los espías. —Puede que ahora me crea. —No volverán a molestarnos antes de la primavera. —Y no nos molestaron. —Fue un otoño cálido y cuando cayeron las hojas, mis hombres empezaron a pescar en el río de nuevo y nadie los vigiló desde la otra orilla. —En noviembre llovió intensamente e hizo mucho frío, aunque el único hielo que vimos fue en pequeños bloques que descendían del Alto Renus, muy por encima de Borbetomagus, e incluso estos se rompían al pasar junto a nosotros. —En diciembre los cristianos empezaron a pensar en su gran festival, y se pasaban mucho tiempo haciendo los preparativos. —Se alegraron mucho al saber, aquellos que lo ignoraban, que fue en Moguntiacum donde el emperador Constantino, que se dirigía a derrotar a Magencio en el puente del Milbius, tuvo la famosa visión que lo convirtió a su nueva fe. —Reían mucho, había muchas borracheras, y los comandantes de las cohortes tenían mucho trabajo tranquilizando a los indignados padres de algunas muchachas, mientras que las listas de ofensas, estaban llenas de hombres que habían alargado en demasía sus permisos. —Una mañana, un legionario que había pasado la noche fuera regresó al campamento tambaleándose, con una herida de cuchillo en el pecho. Durante la investigación subsiguiente, descubrí que había ido borracho a uno de los poblados en busca de una mujer, y que había sido atacado por un vigilante nocturno, que lo atrapó escalándola en palizada. Lo castigué con una retención de la paga y trabajo extra durante tres meses. Luego me dirigí al poblado en cuestión. Estaban recogiendo leña en un claro del bosque cuando llegué, mientras colina abajo unos cuantos chicos y ancianos hacían la siembra de invierno. Un grupo de caza acababa de regresar, cantando y riendo, con un ciervo recién muerto balanceándose en un palo. Mientras observaba, descuartizaron al animal, cortaron la carne en tiras que pondrían a asar sobre los fuegos, asignando los pedazos a cada hombre según ordenaba el jefe. A un lado del claro había un gran montón cubierto con hojas húmedas, del que brotaban volutas de humo. El jefe se secó el sudor de la cara y sonrió ampliamente. — Carbón, dijo en latín de campamento. — Se lo vendemos a tus soldados. — Nos has traído mucho comercio. — Eso es bueno. — ¿Y problemas, dije? — Oh, eso. — Estaba borracho. — Ha muerto el hombre. Por primera vez me miró con expresión de alarma. — No, y es una lástima. Habría sido un buen ejemplo para el resto. Me incliné hacia delante por encima del cuello de mi caballo. Lo lamento. No me gusta que mis hombres molesten a vuestras mujeres. Ha sido castigado. No volverá a ocurrir, te lo prometo. Sonrió y se acarició la barba. — No. Tú no puedes impedir que lo intenten, pero yo puedo impedir que lo consigan. ¿Quieres venir a beber a mi cabaña? — Ya había probado la cerveza nativa. No me gustaba. — No, gracias. En otra ocasión. Observé la actividad. — ¿Estáis bien aquí? — Por supuesto. Por eso vinimos. — ¿Sois salamanes? — Sí. En la orilla este había demasiada gente. — Pero me imagino que solo hay demasiada gente porque todo el mundo quiere vivir en la misma zona. — Señalé al este. — Más allá de ese río hay tierras enormes, más que suficientes para toda tu gente. — Pero gran parte es bosque, dijo, encogiéndose de hombros. — Bueno, si taláis el bosque habrá más espacio para cultivar. — Pero los bosques pertenecen a los dioses, me dijo muy serio. — No se puede destruir su casa, o ellos destruirán la nuestra. — Es duro ser granjero, estoy de acuerdo. — Y esa es otra razón, asintió con vehemencia. — Somos un pueblo inquieto. — Siempre ha sido así. — Además, nos gusta pelear, y es más fácil conseguir lo que quieres derramando sangre en lugar de sudor. — ¿Y qué pasará si más gente cruza el río? — Entonces tendríamos que luchar para conservar lo que tenemos, dijo, con el ceño fruncido. — Pero para eso estás aquí. Ahora no cruzarán. — Espero que tengas razón. — ¿Has oído que los vándalos están buscando nuevas tierras? — No. Meneó la cabeza y pareció alarmado. — No he oído nada. — No tengo amigos en la otra orilla. — Los vándalos, dices. Se tocó la barbilla. — Eso sería malo. — ¿Por qué? — Vaciló. — ¿Por qué? — Porque los alamanes tememos a la muerte, pero los vándalos no temen a nada. — Creen que si mueren en la batalla irán a un gran salón, donde los guerreros como ellos siempre son bien recibidos, y que vivirán allí para siempre, en un festín eterno. — ¿Y tú no lo crees? — Pregunté. — Sus ojos pálidos sonrieron un poco. — Lo sabré cuando esté muerto. — Ha sido una buena cosecha. — Pregunté, mirando la tierra arada. — Las hemos tenido peores y las hemos tenido mejores, dijo, encogiéndose otra vez de hombros. — El sacerdote rezó por nosotros en la iglesia de la ciudad, pero yo creo. — Bajó la voz, que eran mejores los días en que el rey Trigo celebraba su corte. — Yo también lo creo. — Regresé al campamento reconfortado. — Me alegraba que alguien creyera en nosotros, y tal vez confiara un poco en nuestra tarea. — Quinto y yo, junto con una docena de hombres, construimos un pequeño templo fuera del campamento y yo, que había pasado por todas las fases de mi misterio, consagré el altar, donde celebramos nuestra fe en el día señalado. — Era un templo pobre y perdía en la comparación con el de Corstopitum, pero era nuestro. — Lo construimos, lo cuidamos y nos renovamos ante el Dios en quien creíamos. — Permanecí en pie bajo el techo abovedado pintado de azul, mientras la luz entraba como una lanza a través de las ventanas abiertas hasta mis ojos levantados, el cuchillo se movió y el toro murió. — En aquel momento perfecto en que todo estaba claro, pude ver el camino, el significado de todo y un mundo sin sombras, y supe lo que era ser un niño en el vientre materno, igual que supe cómo sería el momento de mi muerte. — Sentí cómo la piel que me cubría envejecía y se arrugaba, vi cómo me crecían las uñas de los dedos. — Entonces supe, sin dudas ni vacilaciones, que las cosas que importaban saldrían bien para aquellos de nosotros que poseyéramos el coraje de arder bajo el sol. Los cristianos también celebraron el nacimiento de su misterio con comida y vino, y aquel día hubo amistad entre nosotros. — Fue una época feliz. — Después recordaría los abetos verdes, los abedules plateados y los pinos. — Recordaría el olor a humo de las hogueras del campamento, y el sonido intenso de las trompetas al dictar sus órdenes, recordaría la amabilidad tosca de los lugareños con sus niños rollizos y sus mujeres rellenas y sonrientes, sus perros y sus pulgas. En aquellos días incluso el zorro bajo mi túnica me parecía una carga fácil de llevar. En enero y febrero hubo más lluvia, y los caminos del campamento se convirtieron en barro mientras las calzadas que unían los fuertes se inundaban en muchas partes. Sin embargo, el flujo del río se redujo al mínimo durante aquel periodo, y el nivel cayó considerablemente. Fue el momento en que habría resultado más sencillo intentar cruzar, y mis patrullas temblaban bajo la lluvia mientras vigilaban la otra orilla. Poco a poco empezó a hacer más calor, y las horas de luz se alargaron. Los grupos de trabajo estaban muy ocupados limpiando las cabañas y retirando el barro, las ramas y la suciedad que obstruían zanjas y desagües. Algunos escuadrones y cohortes empezaron a abandonar el campamento en secreto y por la noche, solo para reaparecer al día siguiente o al cabo de dos días, llegando en correcto orden de marcha y haciendo sonar las trompetas, mientras los del campamento los vitoreaban animadamente, como si saludaran a los refuerzos. Mientras el suelo se secaba y el sol empezaba a brillar con más frecuencia, algunas patrullas de caballería salían a montar arrastrando ramas por el suelo. Vistas a distancia, las nubes de polvo que levantaban parecían producidas por un regimiento en marcha, y no por una docena de hombres. Construimos varias posiciones defensivas a lo largo de la orilla del río, a intervalos de una milla, y las equipamos de manera muy convincente con ballista e falsas y plataformas para que dispararan unas tropas inexistentes. Al mismo tiempo, empezamos el auténtico trabajo de erigir una empalizada de tres yardas de altura, protegida por una zanja exterior, a lo largo de la calzada entre Moguntiacum y Bingium. El trabajo era lento, pues había pocos hombres disponibles, y sabía que tendríamos suerte si conseguíamos terminarlo a mediados del verano. La flota del Renus continuó con sus patrullas constantes por el río entre Confluentes y Borbetomagus, y di instrucciones estrictas de que no se permitiera cruzar el río a nadie que no hubiera pasado por un puesto de control, llevando un certificado firmado por mí mismo. Cualquiera que tratara de evitar la intercepción, debía morir inmediatamente. Y, durante todo aquel tiempo, la calzada de Treverorum permaneció llena de convois de carretas, que avanzaban hacia el este, y nos traían las provisiones, y el equipamiento que necesitábamos tan desesperadamente. «Quiero todos los arcos, flechas y lanzas que podamos conseguir», dije a Quinto una tarde, mientras observábamos cómo construían uno de los campamentos falsos a tres millas al norte de Bingium. Quinto hizo un gesto en dirección al nuevo campamento. «¿Crees que esto los engañará durante mucho tiempo?» «Espero que sí». «Cuando esté terminado, haré que lo habiten dos grupos de hombres de la guarnición de Bingium. Estarán muy ocupados haciendo sonar las trompetas en los momentos adecuados, encendiendo fuegos para cocinar y patrullando las murallas. Visto a distancia, resultará muy convincente». «Los alamanes tienen buena vista», dijo suavemente. «Nos volvimos y cabalgamos por la calzada, para comprobar el progreso de las obras en la empalizada. Más tarde, visité las tres islas frente a Moguntiacum, donde dos centurias sudaban en cada una de ellas para limpiar el suelo, excavar trincheras defensivas, construir torres fortificadas, y erigir plataformas desde donde pudieran dispararse las Ballistae. «Quiero que este trabajo esté terminado a final de mes», dije. «¿Cuándo vendrán, señor?» Me preguntaban. «¿Aquella era la pregunta que me hacía todo el mundo?» «Era la pregunta que a menudo me hacía a mí mismo. «No lo sé», dije. «Pero si yo tuviera que hacer el intento, lo haría entre finales de abril y principios de junio, o bien en septiembre. El Renus alcanza su nivel de inundación en junio y julio. Nadie en su sano juicio intentaría cruzar entonces, con el enemigo en la otra orilla. Por lo menos durante esos meses, deberíamos estar a salvo. Podíamos estar a salvo, pero no habría descanso. Teníamos que seguir dando la impresión de actividad y determinación constantes. Había que terminar la empalizada a lo largo de la calzada. Necesitaba otro campamento falso en la orilla corriente abajo, justo frente a la isla que servía como puerto. Además, había otros planes, menos bélicos pero más efectivos a largo plazo, que esperaba poner en marcha en breve. Un día crucé el Renus en Bingium, con media cohorte y 300 soldados de caballería para visitar a Guntiaros. Su poblado estaba en un gran claro del bosque, defendido por una empalizada y una profunda zanja, y solo había una entrada, a través de unas enormes puertas de troncos. El lugar no estaba limpio. Se percibía el hedor a humanos y animales desde una distancia de media milla. Las casas estaban construidas de madera, con tejados de hierba, paredes reforzadas con barro, y porches en las entradas con las puertas bien cerradas. Su distribución no obedecía a ninguna clase de orden, pero cada una estaba rodeada por sus propios graneros y establos para caballos y bueyes, el ganado convivía con los hombres y no se mantenía aparte como en nuestras granjas. El Salón del Rey medía casi 60 yardas de largo, un lugar bastante impresionante, aunque muy oscuro y sucio. Fue allí, rodeado por los guerreros de su consejo, donde me recibió. Se mostró cortés, pero pude ver que estaba preocupado. Sudaba como un caballo nervioso, y resultaba obvio que le preocupaba lo que pudiera pedirle que hiciera cuando se produjera el intento de cruzar el río. «Soy amigo de Roma», dijo. Era una expresión que repitió varias veces, como si quisiera convencerse a sí mismo tanto como a mí. «Lo sé», dije. «Por eso acepto a tus jóvenes en mi servicio, y te pago subsidios», era el término educado para referirse a un soborno, para que puedas ayudar a los pobres de tu pueblo. «¿Qué puedo hacer por ti?» «Esta vez no quiero nada más que información. Haré lo que pueda». Pareció aliviado. Continúa el Rey Bunderico en la tierra de los Salamanes. «Sí», dijo, tras vacilar un momento. «Su pueblo pasó allí el invierno. Todo su pueblo», pregunté bruscamente. «¿O solo los que lucharon bajo radagaisos?» No sé cuánto sabía. «¿Y qué hay de los cuados y los vándalos de Asdín, a los que mi general y amigo, Estilicón, expulsó de Italia? Se han unido a su propia gente». «Es como tú dices. Se han unido a su propia gente». Sonrió y se acarició la barba. Hubo cierta agitación entre los hombres que lo rodeaban, pero aunque los observé detenidamente, no vi nada en sus rostros que revelara lo que pensaban. Un brazo esbelto que estaba a punto de dejar una jarra de cerveza sobre la mesa tembló ligeramente, de modo que algunas gotas salpicaron las tablas, toscamente cepilladas. Levanté la vista hacia los ojos azules de una chica alta y rubia que estaba en pie junto a mí. El cabello le caía sobre el pecho en gruesas trenzas, y llevaba un torque de plata al cuello, con adornos muy elaborados. Deduje que era la hija mayor del rey. Ciertamente, era una chica atractiva. Me sonrió, limpió las salpicaduras con la manga de su vestido, dijo algo a su padre, sonó como una disculpa, y se retiró. «Si tienes tiempo, debes venir a cazar conmigo», dijo el rey. «Lo pasarías bien». «Me gustaría», dije. «Ha sido un largo invierno». «Bebo a tu salud», dijo Quinto. «Tienes unos hijos guapos y unas hijas muy hermosas». «Desde luego». Cuatro hijas, pero seis hijos, todos lo bastante mayores para llevar sus hachas, excepto ese cachorrito de aquí. Dejó caer la mano sobre el hombro de un niño pequeño que estaba a su lado. En sus ojos había una expresión de verdadero orgullo. «Seguro que vosotros también tenéis hijos, que sin duda ya serán hombres con hijos propios». «No», dijo Quinto, mirándome. «No tenemos hijos». El rey pareció inquieto. «Es una buena cosa tener hijos que continúen el nombre de uno. Pero a veces la voluntad de Dios no lo quiere así». Hubo un silencio. Ninguno de nosotros contestó. Luego Guntiaro siguió, en tono melancólico, «Desde luego, lamento oíros decir eso». «Nuestro campamento fue atacado el pasado otoño», dije. «Seguro que te enteraste». Entre los muertos, había alaánous, cuados y vándalos de Sailing. Ninguno de estos pertenece a los suevos. Con aquel término, me refería a todas las tribus cuyas tierras se situaban en paralelo a las fronteras de Roma, a lo largo del Renus y el Danubius. «Todos tenemos a gente de otras tribus entre los nuestros», dijo Guntiaros, encogiéndose de hombros. «Eso tiene poca importancia». «Rey Guntiaros», dije, «los dos sabemos que tratarán de cruzar el río. Si los que lo intentan tratan de cruzar tus tierras antes, espero que luches y las defiendas. Si lo haces, te ayudaremos». «Pero si cruzan fuera de tu territorio, quiero que la mano de tu espada siga vacía, a menos que yo te pida ayuda. No deseas una guerra con los alamanes, y yo no quiero que tengan ninguna excusa para atacarte. Ayúdame en este asunto, y te prometo que los subsidios del año próximo serán el doble de lo normal. «¿Y si vuelven a tratar de llevarse nuestra sal?», dijo el hijo mayor del rey, en voz alta y clara. «Hemos de dársela como si fuéramos esclavos. No os comportéis como esclavos ni como mujeres estúpidas que arrojan sus cacerolas cuando pierden los estribos. Comportaos como hombres. Una cabeza fría es la mejor consejera». «Lo comprendo», dijo el rey apresuradamente. «Soy amigo de Roma. Pero, ¿por qué no permites que mi gente del otro lado cruce el río? Eso está provocando muchas quejas y dificultades. ¿Por qué no quiero ofender a nadie? Si trato a tu pueblo de modo distinto a los francos, y alamanes, los dos tendremos dificultades». Era mentira, y él lo sabía, pero también había algo de cierto en lo que dije, y tuvo que aceptarlo. Treinta años atrás, los alamanes habían puesto a setenta mil hombres en el campo de batalla contra el emperador Graciano. Eran demasiado poderosos para discutir con ellos sin razón. «Soy un hombre de paz», dijo. «Pronto celebraré la boda de mi hija mayor con Marco Mir, jefe de los francos. Es una buena boda y ayudará a crear vínculos entre nosotros. Habrá una gran fiesta. Tú y tus generales debéis venir y honrar mi casa con vuestra presencia. Después de todo, soy amigo de Roma. Nos alegrará acudir si nuestros deberes lo permiten». Entonces se golpeó el muslo. «Te prometí a una de mis hijas», dijo con una risita. Casi lo había olvidado. Recuerdo que estaba muy borracho. Resonó una gran carcajada entre los jefes sentados a la mesa. «¿Qué? Yo empecé a protestar». «No, no», dijo. «Una promesa es una promesa. La boda puede celebrarse junto con la otra. Será una doble boda, y tendremos una gran fiesta. Servirá para reforzar nuestra alianza». Cuando murió mi esposa juré no volver a casarme, dije rápidamente. «No puedo romper un juramento a mis dioses». «Pareció incomodarse». «Deberías ser cristiano, como yo». «Pero no lo soy y no puedo cambiar ahora. Estaría mal que tu hija se casara con un pagano, y encima lo bastante viejo para ser su padre». «Pero eso es lo que necesitamos a nuestra edad», rió. Se volvió hacia Quinto y sonrió. «Mi amigo también es pagano», dije apresuradamente. Miré con desesperación al comandante de mi caballería en busca de inspiración. «Nuestro tribuno jefe, Lucilio, es un joven muy agradable, y de buena familia», dijo Quinto. «Sería una buena boda, y a la chica le gustaría. Es muy, activo. Además, es cristiano». «¿Qué chica?» murmuré entre dientes. «Excelente. Está decidido». Guntiaros gritó de alegría y sellamos el pacto con vino. «Aquella noche, mientras nos desvestíamos en la cabaña de invitados», dije. «¿Y quién se lo va a decir al pobre Lucilio?» «Tú», dijo Quinto, bostezando. «Eres el general». Al salir de su poblado, pasamos junto a una hilera de estacas, sobre las cuales las cabezas de enemigos y criminales, se resecaban al sol. «Paz», dijo Quinto, mirándolas con curiosidad. «Sólo los muertos la tienen». Avanzamos por la orilla este, siguiendo un camino serpenteante que subía, y bajaba entre las colinas boscosas y los oscuros valles. En el poblado de Marcomir, salió a recibirnos el joven jefe, montado sin silla y con un arco de caza en la mano. Lo felicité por su próxima boda con la hija del rey. «Es una buena chica», dijo. «A mi padre le hubiera gustado». «¿Cuándo se celebrará?» «Después de la cosecha», sonrió de repente. «Es una buena época para las fiestas». «Esperemos que sea así». Me incliné sobre el cuello de mi caballo. «Marcomir, voy a enviar patrullas para defender tu lado del río entre el Moenus y las colinas. Si son atacadas, tienen órdenes de encender hogueras como advertencia antes de retirarse». «¿Y qué quieres que haga yo?» Preguntó gravemente. «Nada, hasta que te avise. No arrojes una sola lanza, ni dispares una sola flecha sin recibir noticias mías. Te avisaré cuando llegue el momento de atacar». «Entendido», sonrió. Hizo una pausa y luego siguió hablando en voz baja. «¿Podrás contenerlos si te atacan con todas las bandas de guerra?» «Sí», dije. «Puedo contenerlos. Nunca se han enfrentado a la caballería». «¿Pero nosotros montamos?», protestó. Estaba medio furioso, medio risueño. «¿Usamos los caballos en la guerra?» «Por lo menos un poco». «Ven al otro lado cuando tengas tiempo», dijo Quinto. «Verás a mi caballería». En la distancia, como una pequeña mancha de carbón contra el cielo vespertino, pude ver el Tanús, la gran cordillera, que antaño había marcado la extensión de nuestra frontera oriental. «Allí es donde quiero ir», dije de repente. «¿Nos llevarás?» «Permanecimos un día en su casa, y después, con sus hombres guiándonos y marcomir, cabalgando a mi izquierda, nos pusimos en marcha por la calzada que llevaba al abandonado Limes. Sentía una gran curiosidad por verlo, y también Quinto. Era posible que no volviéramos a tener la oportunidad. Al cabo de un rato la calzada, cuya superficie empeoraba a cada milla, desapareció de repente, y delante de nosotros no quedó nada más que hierba verde y arbustos enmarañados. «La destruyeron», dijo el franco. «Se volvió hacia mí con el rostro muy serio. No sabes cómo odian a Roma». «¿Por qué?» «Pregunte». «Hay muchas razones, la pérdida de libertad, los fuertes impuestos, la injusticia de vuestras leyes, la crueldad de vuestro reclutamiento militar. Incluso vuestras ciudades, con sus casas y sus calzadas rectas, les parecen prisiones a hombres que cazan en los bosques, y cuyas mujeres cocinan en fuegos al aire libre». Miré a Quinto y sacudí levemente la cabeza. Aquel no era el momento de discutir. El cielo se nubló, el día se oscureció, y la lluvia empezó a caer en grandes gotas que me empaparon el pantalón, y provocaron manchas de humedad en mis rodillas y hombros. Los caballos siguieron adelante, chapoteando en el barro, y tuvimos que bajar la cabeza para evitar que nos arañaran las ramas que nos cerraban el paso. Vimos a poca gente, una cabaña o dos en algún claro, ocupadas por un granjero malcarado y su esposa, que nos miraban pasar con desconfianza, pero eso fue todo. Los bosques estaban llenos de caza. En dos ocasiones viosos, jugando bajo la luz del sol con sus cachorros, y un gran jabalí cruzó nuestro camino, y se detuvo para gruñir y mirarnos con sus ojos rojos antes de trotar de nuevo hacia la espesura. Y por la noche pudimos oír los lobos, aullando en la oscuridad en torno al campamento. Fue entonces cuando recordé a Varo y sus tres legiones, y lamenté haber hecho el viaje. Durante todo el tiempo, ascendíamos hacia el borde de un bosque, que se veía en el horizonte cada vez que llegábamos a un claro entre los árboles. Al cuarto día, salimos del bosque a un gran claro que parecía extenderse durante millas a derecha e izquierda. Era como si la hoja de una espada gigantesca, al rojo vivo y recién salida de la forja, hubiera sido depositada en el bosque, quemando toda la vegetación a lo largo de su longitud. El claro medía casi mil yardas en algunos lugares. Frente a nosotros se extendía una calzada, medio cubierta de hierbas y escombros. Más allá, a un cuarto de milla, se erguía una torre de guardia cuadrada, con el tejado hundido y el balcón roto. Avanzamos hasta allí y desmontamos, mientras nuestro escuadrón se desplegaba y apostaba centinelas en semicírculo. Lentamente llegamos a la torre, a través de un montón de tejas caídas. Delante de ella, mirando al norte y medio tapada por acción del viento y la lluvia, estaban los restos de la gran zanja. Pero el gran montículo de tierra que se había elevado tras ella continuaba en pie. Ni siquiera el tiempo podía destruirlo. En el lado opuesto vimos los restos fragmentados de la empalizada. Gran parte de la madera había sido arrancada para otros propósitos, pero aquí y allí todavía se conservaba una sección entera, en muda evidencia del poder en decadencia de aquel imperio, mi imperio, que ya sólo luchaba a la defensiva. La entrada a la torre, estaba a tres yardas por encima del suelo, y en sus tiempos la guarnición había empleado una escalera que después recogían en el interior. Uno de los legionarios construyó una plancha para trepar con un trozo de madera suelto y me dijo sonriendo. Servirá, señor. Asentí. Me quité el yelmo y trepé, cruzando la abertura donde había estado la puerta. En el interior había polvo y oscuridad. Encontré la escalera original que llevaba de un nivel al siguiente y ascendí cautelosamente hasta llegar al balcón del piso superior. Llovía débilmente, y soplaba un viento frío procedente del norte. Vi nombres grabados en las paredes, nombres de hombres ya muertos y olvidados, hombres cuyos nombres me decían claramente que habían venido desde Moesia, desde Apulia, desde Pannonia, y desde provincias tan distantes como Mauritania y Egipto, en el extremo sur del imperio. Grabados con más cuidado, leí los nombres de las legiones, a las que pertenecían los soldados que habían custodiado aquella parte de la frontera. Legió Cuarta Macedónica, dije, observando las débiles marcas en la piedra. En nombre de los dioses, me preguntó qué les pasó, dijo Quinto suavemente. No había oído ese número en mi vida. Quizá alguien dirá lo mismo de nosotros, dije amargamente. Fueron reclutados por César y lucharon con Marco Antonio en Macedonia, pero se pasaron al bando de Octavio antes de Filipos. Volví a leer. Aquí hay algunas más. Legión XXII Prim. Estuvieron aquí cuando murió Nerón. Pero tanto ellos como la Cuarta fueron aniquilados en una de las guerras contra los alamanes del siglo pasado. Aquí parece decir, Legión XIV Gemina. Augusto los destinó a Moguntiacum. A Serenas, los hizo regresar a Betera tras el desastre de Varo. Regresaron otra vez, tras ser destinados a Britania con Aulio Plauto. Ahora están en Pannonia. Quinto pasó las manos por las inscripciones. Puedes leer esta. Creo que es la decimotercera. Pero falta el último número. Sí, mira el emblema. Fueron reclutados por Domiciano y continuaban aquí en tiempos de Adriano. Un destacamento luchó con nosotros en Italia. ¿Lo recuerdas? Por los dioses, parece que haya transcurrido mucho tiempo. Es un lugar de fantasmas, dijo Marco Mir. No se defendió hasta el final, dije. Simplemente, lo abandonaron. Eso fue en tiempos de Galieno, dijo Quinto. Mi padre me lo contó. Las cohortes estaban en dos fuertes, a siete millas de distancia, y entre medio se levantaba una torre como esta a cada media milla. Y ahora, nada. Descendimos por la escalera, y regresamos donde nuestros caballos mordisqueaban la hierba. Contemplé el claro y el montículo de tierra, que se extendía en la distancia. Hubo un tiempo en que se podía pasear por aquí bajo la protección de las lanzas romanas, dije. Y si uno seguía caminando, hubiera acabado cruzando ocho provincias hasta llegar a Escitia y un mar inmenso. Me hubiera gustado hacerlo, dijo Quinto. Hubiera sido una gran cosa recorrer el tejado de un imperio. Nos miramos, y supimos que compartíamos los mismos pensamientos. Entonces erais los dueños del mundo, dijo Marco Mir. Pero ahora. No terminó la frase. No era necesario. Al borde del claro me volví para mirarlo, pero la torre cuadrada estaba casi oculta por la lluvia torrencial. Era como si los mismos dioses se compadecieran, y lloraran por nuestra grandeza caída. A una milla de Moguntiacum, llegamos al primero de los destacamentos que había estacionado en la orilla este. Cuando terminé de pasar revista a los hombres y sus armas, hablé en privado con el optio que estaba al mando. ¿Qué ocurre? Dije. Parece que hayas visto a un fantasma. Con el rostro tenso bajo el bronceado, me contestó. Te lo mostraré, general. Ya he enviado un mensaje al otro lado del río. Nos dirigimos a donde nos indicó. A doscientas yardas del destacamento, vi un objeto que se elevaba por encima del suelo. Al acercarme pude ver lo que era, la cabeza cortada de un caballo clavada en un poste. Contemplé la sangre seca sobre el hocico, la mano humana sostenida entre los dientes amarillentos, y los ojos velados llenos de moscas. ¿Qué significa esto? Es la manera corriente de insultar a un enemigo en esta zona, dijo Marco Mir. Podéis esperar problemas a partir de ahora. Avisaré a mi gente. Dos noches después, me despertó una conmoción, y el comandante de la guardia se presentó en mi puerta, informando de que se había avistado un bote pequeño cerca de la orilla, al norte de la ciudad. Los dos hombres que viajaban dentro habían caído víctimas de las jabalinas, pero los esfuerzos de los guardias por atrapar el bote habían fracasado. El bote se había alejado corriente abajo en la oscuridad. No sé qué intentaban hacer, señor, a menos que quisieran ponerse en contacto con algún espía de la ciudad, dijo. Asentí y regresé a la cama. Había aprendido mucho tiempo atrás, a no preocuparme por los problemas insignificantes que no podía resolver. Y fue mejor así, porque a la mañana siguiente, el acertijo se resolvió por sí mismo. Miré al hombre muerto que yacía en la orilla, cerca del punto donde la guardia había interceptado el bote, y lo reconocí. Lo trajeron para demostrarme que lo habían capturado, dije. Era un franco que envié a espiar en el campamento de Rando hace algunas semanas. No fueron muy amables con él, ¿verdad, Quinto? Lástima. Ahora nunca sabremos qué averiguó. Las obras de preparación, y sus problemas continuaban. Quejas de intendentes por la escasez de botas y raciones, preguntas de las armerías relativas a las puntas de flecha y a contenedores apropiados para preparar el fuego líquido, dificultades para estabular a los caballos de reserva, peticiones de los comandantes de cohortes a los que visitaba para aconsejar sobre las tácticas de que resolviera tal o cual eventualidad, discusiones para simplificar nuestro sistema de señales, auxiliares a los que había que felicitar por su eficiencia, y la necesidad de animar a todo el mundo, de convencer a todo el mundo de que, con su ayuda, yo podría conseguir lo imposible. Los días nunca tenían bastantes horas, y aunque hacía trabajar muy duro a mis oficiales, y delegaba en lo posible mi autoridad, tanto Quinto como yo, empezamos a notar la tensión. Nos despertábamos fatigados por las mañanas, y nos acostábamos como si ya hubiéramos muerto. A menudo tenía sueños, en los que volvía a estar en aquella playa con Juliano, reconociendo cada rasgo de aquel rostro fatigado y amargado, cruzado por las arrugas de la madurez, y escuchando de nuevo las palabras fatigadas y amargas que había pronunciado. ¿Soy yo quien tiembla ahora? ¿Qué le ocurrió a la hija de mi sumo sacerdote? ¿Creyeron que era un dios? ¿Sabía o adivinaba que el exilio, era el castigo que le habría impuesto Fuyofaudes? Me lo preguntaba a menudo. Capítulo 11 Lamento molestarte otra vez, señor, dijo pacientemente Julio Optato, pero las provisiones de este mes se retrasan. Nos hace falta forraje para los caballos, las monturas de reserva que nos prometieron no han llegado, y el general Verónio no deja de insistirme para que haga algo. Miré los documentos que llevaba en la mano. ¿Qué más? Esto ya es mucho, señor. Continúa. Las corazas de los auxiliares de confluentes, aún no han llegado, las astas de lanza llegaron con la última caravana, pero sin las puntas, y algunas armas no reúnen las condiciones. Los arcos de mantua son demasiado ligeros, y las espadas de la última remesa no están bien equilibradas, pesan demasiado en la empuñadura. Las devuelvo. ¿Pueden hacer algo nuestros armeros? Pueden intentarlo, señor, pero el flechador jefe ha tenido un ataque de ira cuando le he mostrado los arcos. Optato sonrió. Ya conoces el genio que tiene, señor. Ha partido el que estaba probando y me lo ha tirado. Escribiré al curator, dije. Veré lo que puedo hacer. Siempre estaba escribiendo cartas, en aquellos días, cartas al gobernador de Bélgica, pidiendo su apoyo para algún asunto, cartas al curator, llenas de peticiones detalladas y quejas, a todas las cuales me respondía meticulosamente, pero sin que pareciera hacer gran cosa al respecto, y cartas a Chariobaudes, general del ejército de campo de la Galia, pidiendo el envío de centuriones bien entrenados, y oficiales a los que siempre encontraba una excusa para no mandar. Además, teníamos el problema de los suministros. Estos llegaban en carretas, y confiaba en aquel medio de transporte para toda la comida, uniformes, armas, madera y piedras. El problema era administrativo. Era un servicio imperial que se controlaba con autorizaciones. Solo se me habían concedido cuatro autorizaciones al año, lo que era absurdo, considerando el número de cargamentos que necesitaba. Para conseguir más autorizaciones tenía que escribir al prefecto Pretor, y los mensajeros tardaban bastante tiempo en llegar a Arélate y volver. Incluso los mensajeros necesitaban autorizaciones. Sin ellas, no podían cambiar de caballo en las casas de postas. La primera vez que le escribí, el prefecto me contestó que ya había recibido mi cuota asignada para aquel año. Me hizo falta otro mensajero y otra autorización para persuadirle de que necesitaba una consideración especial. Después de aquello, siempre me enviaba remesas de cinco autorizaciones cada vez, pero nunca una cantidad mayor. Me quejé al respecto en numerosas ocasiones, pero fue en vano. Era el representante del emperador y conocía bien su poder. Me lo habían presentado una vez, era un hombre menudo, insignificante y corto de vista, que empezaba a engordar. Tenía una manera de hablar seca y pedante, sonreía pocas veces y carecía de sentido del humor. Su único interés fuera del trabajo, además de su esposa, fea y aburrida, era su curiosa pasión por la escultura griega, sobre la que escribía monografías largas, aburridas e inútiles que nadie leía nunca. Era, y así lo creía, honesto, incorruptible y meticuloso en su trabajo, pero no tenía imaginación, y eso arruinaba la inteligencia que poseía. Aquel era el hombre con quien tenía que trabajar para conseguir mi propósito y a veces, al pensar en él, me hubiera echado a llorar de frustración. Era el típico representante de los cargos superiores de la administración, que por entonces controlaban los destinos de las provincias imperiales. No era extraño que Roma creciera para abajo, como el rabo de una vaca. Mi preocupación principal, sin embargo, era la escasez de reclutas para los cuerpos auxiliares. Aunque tenía hombres suficientes, si era necesario, para ocupar las torres de señales, dejar una guarnición mínima en los fuertes, y realizar los trabajos que dejarían a mis hombres libres para la tarea fundamental de combatir, todavía tenía la esperanza de reclutar una pequeña fuerza de reserva entre la abundante población que vivía entre Berorum y sus alrededores. Había enviado a grupos de oficiales y centuriones en misiones de reclutamiento, pero con poco éxito. Entre todos no habían conseguido hombres suficientes para tripular una galera de guerra. Debe de haber algún modo de hacer que se alisten, dije con desesperación. Nos hemos quedado con todos los convictos para la flota, dijo Quinto. Ahora, cada vez que los magistrados sentencian a un hombre, le ofrecen la elección entre trabajar en las minas bajo los látigos, o trabajar en la legión del general Máximo, con paga. ¿Y los esclavos? ¿Han huido, o han aceptado hace tiempo la oferta de honorio para trasladarse a Italia? Si tuviera tiempo, iría a Arélate y los convencería de que me ayudaran. ¿Qué ayuda puede dar quien no desea ayudar? Dijo con voz sombría. El prefecto Pretor te ofrecería esa sonrisita suya, y te diría que tenía que llevar el asunto a otra reunión de su maldito consejo. Sí, dije. Nunca he conocido a un hombre con tanto miedo a asumir responsabilidades. Las únicas decisiones que toma son las que afectan a sus propios deseos. Es egoísta e inútil. En aquel momento entró Áquila. Un mensaje de Flavio, entre Berorum, señor. Leí la carta. Más problemas, dijo Quinto, enarcando una ceja. Sí. Uno de sus hombres ha desertado. Bueno, estaremos mejor sin él, entonces. Se ha refugiado en una de las iglesias, dije, muy serio. Flavio trató de hacerlo salir y ha habido problemas con los sacerdotes. Lo han aprovechado para criticarnos. Los matamos a impuestos, les robamos sus bienes, les quitamos la comida, y luego resulta que hasta los hombres que deberían defenderlos acaban desertando. Podría ser una situación muy embarazosa, señor, dijo Áquila. Lo es. ¿Qué vas a hacer? Tendré que ir a arreglar las cosas. El escándalo pasará, dijo Quinto con calma. Pasará. ¿Quién querrá tomar las armas ahora, si hasta los soldados romanos están desertando, para pedir santuario en el centro de la ciudad? Flavio es un idiota. Hubiera debido permitir que el hombre saliera de la ciudad, para arrestarlo luego. Bueno, no podía saber que se refugiaría en una iglesia. Tenía que saberlo, respondí, irritado. Me dirigí a Treverorum, sin más compañía que la de mi escolta. Llegué a Rómulo al ponerse el sol, justo cuando iban a cerrar las puertas. Mientras los hombres ataban a sus caballos en el patio, envié un mensaje a Flavio. Se presentó muy tarde, pues venía de comer en casa de un amigo. Me miró como un oso desconcertado. Estaba muy borracho. Lo lamento, señor. No te esperaba, señor. No, dije. Ya lo veo. ¿En qué iglesia está el desertor? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su historial? Iré a verlo por la mañana. Quiero saberlo todo sobre él ahora mismo. Me miró con impotencia, balanceándose sobre los pies. Cansado, dijo. Me levanté del taburete, tomé un jarro y le arrojé el agua por encima. El sobresalto lo desequilibró y cayó al suelo, empapado, magullado y sin aliento. Habla, dije. Te doblo en edad y acabo de recorrer 70 millas en dos días. Has metido la pata y ahora yo tengo que solucionarlo. Cuanto antes empieces, antes podremos irnos a la cama. Despierta. Tenía la esperanza de que presentarme al anochecer sirviera para mantener mi llegada en secreto, pero cuando salí a la calle a la mañana siguiente, ya me esperaba una multitud. No cogí el caballo, fui caminando. Puede haber problemas, dijo Flavio. Mejor que vayas a caballo y con escolta. Entonces sí que habrá problemas, dije. Tu espada, señor. Se te ha olvidado cogerla. Nunca me olvido de mi espada. Quiero que tú y otro hombre vengáis conmigo. Dejad las armas en la armería. Y manteneos a cinco pasos por detrás de mí durante todo el trayecto. Yo. Se interrumpió y miró al frente. Eres cristiano, no es así. Creí que teníais pasión por el martirio. Tragó saliva. Veo que estaré en buena compañía si algo va mal, dije, malhumorado. Además, no conozco el camino. Echamos a andar. La multitud nos rodeó, retrocedió para abrirnos paso y nos siguió con curiosidad. Hombres y mujeres, niños y niñas, hasta críos pequeños, todos tenían la mirada que había visto en los rostros de las multitudes en la arena del circo. La excitación pálida de los que desean ver sangre derramada sin sufrir daño alguno. Al principio sonrieron, luego me miraron fijamente y, más tarde, al acercarnos a la iglesia, empezaron los comentarios desagradables. Una mujer se echó a reír, y una voz gritó con desprecio. ¿Qué otra cosa se puede esperar de un hombre que adora a un dios ladrón de ganado? Hubo gritos burlones e insultos. Alguien arrojó una piedra. Me golpeó en la boca, y sentí como la sangre me corría por la barbilla. Una segunda piedra me acertó encima del ojo derecho, y la sangre estuvo a punto de cegarme. Me sentía enfermo de dolor, pero no hice caso. Eran escoria, como todas las multitudes en todas las ciudades. El que me importaba era mi soldado, no ellos. La multitud era más densa en la plaza, en cuyo lado norte se levantaba la iglesia. En los escalones había unos cuantos sacerdotes, y entre ellos estaba el obispo. Artorio también estaba allí, a la sombra de una columna, rodeado por sus libertos. No le hice caso. No era él a quien deseaba ver. Mientras me acercaba al obispo se oyó un gruñido procedente de la multitud. El sol de primavera brillaba sobre las vestiduras blancas y las columnas rojas, sobre las túnicas pardas y amarillas, sobre mi capa escarlata y nuestros yelmos de bronce y oro. Ascendí los peldaños, y me encontré cara a cara con Mauricio, obispo de Treverorum. Buenos días, dije. Hace muy buen tiempo. Mis soldados cristianos te envían sus saludos, y te ruegan que les hagas el honor de visitar Moguntiakum, para bendecirlos con tus propias manos. ¿Qué quieres? Dijo. Deseo entrar en la iglesia. No permito la entrada a los no creyentes. Puedes estar seguro de que no soy creyente. Y si no lo soy, te parece apropiado que otro pagano esté dentro, y convierta la iglesia en su hogar. Es cristiano. Si lo es, deberías saber que es un seguidor de Pelagio, con el que creo que no estás de acuerdo. Fruncí el ceño y cerré un ojo para evitar la sangre. Me parece que, abominar, es la palabra correcta. Pareció sobresaltado. No es cierto, dijo. Oh, sí lo es. Conozco a mis hombres, aunque tú no conozcas a los tuyos. Hubo un breve silencio entre nosotros, pero no fue amistoso. La multitud se había callado. Aunque estuvieras diciendo la verdad, dijo, mi iglesia es un santuario para todos los perseguidos. Y mientras esté dentro nadie puede tocarlo. Es la ley. Pregunte. Dirigió una mirada al curator. Es la costumbre aceptada, dijo. Tiene la fuerza de una ley. Nadie lo está persiguiendo, dije. Es un soldado. Se presentó voluntario, como todos mis hombres de Britania. Está bajo juramento. Ha desertado, y tengo derecho a arrestarlo. No en mi iglesia. No llevo armas, dije, pacientemente. No uso la fuerza. Solo deseo hablar con un tal Vivio, un legionario que ha abandonado sus deberes. No querrías tú hacer lo mismo con alguien que se hubiera apartado de su fe. Vaciló. Dejaré fuera a mi escolta de hombres fuertes y brutales, los dos, dije. No te alarmes. No destruiré tus santuarios como vosotros habéis destruido los míos. No confío en ti, dijo. Sí que confías. Confías tanto en mí que dejas que yo y seis mil hombres más hagamos de barrera entre tú y tus enemigos. Confías tanto en mí que no me ayudas por voluntad propia. Desde que llegué aquí, ni una sola vez me has ofrecido ningún tipo de asistencia. Me ignoras, y al hacerlo confías en mí. No está bien que el mundo cristiano sea defendido por un pagano como tú, dijo. Es una burla de nuestra fe, un escándalo a ojos de nuestro Señor. Eres rápido juzgando. Mi deber es hablar tal como me dicta mi conciencia. Y quien quiera, puede tirar la primera piedra. Me toqué la mejilla con la punta del dedo. Blasfemas. Te quedarás todo el día impidiéndome el paso. Me quedaré aquí como la roca sobre la que se construyó nuestra iglesia, dijo. ¿Eres tú quien está en mi camino, no yo? Mi señor obispo. No. Nadie me ha puesto tan furioso como tú, dije en un susurro. Si no me dejas entrar para hablar con ese embustero, ese desertor de sus camaradas, ese perjuro de su propia alma, haré algo que lamentaremos. No tienes autoridad en esta ciudad, dijo con una sonrisa. Sacudí la cabeza para librarme de la sangre que seguía goteando. Dije. Si quiero a ese hombre, puedo capturarlo por la fuerza, y ni siquiera tú podrás impedírmelo. El propio prefecto pretor de la Galia me apoyará en este asunto. Miró de reojo al curator. ¿Harías eso? Pregunto. Si rechazas esta petición, sí. Creí que habías venido para defender el Estado y proteger sus leyes, dijo. Así es. Pues no puedes hacerlo de este modo, dijo suavemente. No puedes abolir las leyes de un Estado, porque sin leyes no hay Estado. Juegas con las palabras, mi señor obispo, dije con impaciencia. ¿Y tú me amenazas? No amenazo a nadie. Solo deseo hablar con un hombre que ha perdido su fe. ¿Y quién se la devolverá? Preguntó con desprecio. Tú, con tus azotes y ejecuciones. Por supuesto que no. Solo él puede recuperar por sí mismo lo que ha perdido. ¿Quieres que te hable de él? Su nombre es Vivio. Su padre fue un tendero pobre en una pequeña ciudad llamada Canovium, en las montañas del oeste de Britania. Tenía dos hermanos y tres hermanas. Siempre estaban hambrientos, la ciudad estaba muriendo, como les ocurre a muchas ciudades, y él no conseguía trabajo. Empezó a robar porque era la única forma que tenía de sobrevivir. Hubiera acabado como convicto en las minas, probablemente. Pero cuando formé mi legión, sea listo. La legión le ofrecía comida, refugio, ropa, dinero, y la promesa de una pensión al final. Tenía seguridad. Mandaba la mitad de su paga a su familia para ayudar a mantenerlos vivos. Yo lo convertí en un buen soldado, y él consiguió una autoestima que nunca había poseído. No sabe leer ni escribir, pero es hábil con las manos y fabrica arneses de cuero para los caballos cuando no está combatiendo. Es capaz de construir un puente o una calzada, de arreglar un tejado que gotea o de reparar una pared rota. Os resultaría útil en esta ciudad medio en ruinas, mi señor obispo. Todas esas cosas las aprendió siendo soldado. Hice una pausa y continué. Sirvió conmigo en Italia. Luego vinimos aquí. Conoció a una chica en la ciudad, es la hija de un hombre que fabrica ornamentos de cristal para vendérselos a la gente de tu fe, y deseaba casarse con ella. Pero el padre de la chica se negó, porque era legionario. Estaría aquí hoy y mañana ya no. No era digno de confianza. Eso lo hizo sentir desgraciado. Y también añoraba su hogar. Acababa de enterarse de la muerte de su madre. De modo que desertó. Tenía la vaga idea de salir de la ciudad, enviar a por la chica y llevársela a su casa. No es demasiado inteligente. No pensó en lo que le ocurriría después. Pero, ¿qué pasará si vuele a su casa? La zona en la que vive está llena de gente cuyos hijos se han alistado en mi legión. Muchos de ellos han muerto desde entonces. Se sentirá feliz con esa vergüenza. Le permitirán ser feliz. Estará su Dios orgulloso de él cuando tenga que volver a robar. Lo despreciará a su chica por haber huido. ¿Cuánto tiempo tendrán que pasar sudando de miedo, esperando a que las autoridades los atrapen? Tú eres el experto en almas, y en las conciencias de los hombres. No yo. Es cierto todo lo que has dicho. Pregunto. Puede que sea pagano, pero también soy soldado. Conozco a mis hombres. Frunció el ceño y jugueteó con la cruz que llevaba al cuello. Los dos tenemos leyes que obedecer, dije. Déjame que dé al cesar lo que es del cesar, y yo te dejaré que des a Dios las cosas que le corresponden. Se hizo a un lado y yo entré solo en la iglesia. Cuando volví a salir a la brillante luz del sol, la multitud se había dispersado y la plaza estaba vacía. Solo Flavio, y mi soldado estaban en pie en los escalones, a poca distancia del obispo. Y bien. Me pregunto. Parpadeé. La luz, entre otras cosas, me cegaba. Dije ásperamente. He hablado con un mendigo ahí dentro. Me ha dicho que Vivio se ha acercado a la gran puerta, y ha escuchado nuestra conversación por la abertura. Cuando me ha oído decir que, que me lo llevaría por la fuerza, si era necesario, él, se ha apartado de la puerta y se ha dirigido al otro extremo, donde suelen sentarse para jugar a los dados cuando no hay nadie más. El obispo levantó la cabeza bruscamente. Ahora está en tus manos, dije. Arrojé a los escalones la daga que llevaban todos los legionarios, y extendí las manos. Estaban cubiertas de sangre. Bajé la escalera y dije. Reza por él si puedes. Debe de haberse sentido terriblemente desgraciado, asustado, y solo para hacer lo que ha hecho. Yo también he conocido esa desesperación. Oí que una voz a mis espaldas decía. Máximo. En la plaza me volví, y levanté la vista hacia la figura silenciosa de los escalones. Dije. No ha tenido fe en ninguno de los dos. Me volví y me alejé de la iglesia. Todo lo que deseaba en aquel momento era estar solo. La décima noche del mes de mayo me despertó una trompeta tocando la alarma. Era una noche de lluvia, y sobre la muralla me estremecí de frío, y me envolví en la capa mientras escuchaba el rugido del agua, y observaba las hogueras de señales resplandecer al otro lado del río. Junto a mí, los soldados esperaban. A través de la oscuridad nos llegaban los gritos y las órdenes. Están atacando los puestos de avanzada, dije. Rezad porque consigan llegar a tiempo a los botes. Al amanecer, mientras bebía una copa de vino caliente, porque el frío era intenso, y la lluvia seguía cayendo sobre nuestros rostros, vimos movimiento en la otra orilla, pequeños grupos de hombres embarcando en los botes que habían escondido. No fueron atacados, y deduje que el enemigo se conformaba con dejarlos marchar. Di al centurión al mando que se presente en cuanto llegue, dije a Barbatio. Que la mitad de los hombres bajen, y esperen a ver un bote con una tela azul en un palo. Será de marcomir. Puede que también tenga noticias para nosotros. El centurión, se frotó un grano de la nariz. Estaba acalorado, excitado y cansado, y de su capa mojada brotaba vapor. Tenía poco que decir. Todos los puestos habían detectado movimientos en el campo al este y al sur, antes de que saliera la luna, y todos habían sido atacados poco después de medianoche. De acuerdo con las instrucciones, habían encendido las hogueras, y se habían retirado media hora después. Han sido ataques fuertes. Si no nos hubiéramos retirado cuando lo hemos hecho, señor, dijo el centurión muy serio, ahora estaríamos todos muertos. ¿Cuántas bajas? Tres muertos y cuatro heridos, señor. Regresé al río. El sol había salido, y un grupo de nativos dejaba los bosques que rodeaban la antigua zona de las villas para acercarse al borde del agua. Debía de haber entre cinco y ocho mil personas. Un alterado de curión de una patrulla de caballería, al sur del campamento llegó para informar de que la boca del Moenus, estaba abarrotada, hasta donde alcanzaba la vista, con una flota de botes pequeños llenos de hombres armados. Avisad a los barcos más cercanos de la flota del Renus, dije. Ya lo he hecho, señor, fue la respuesta. El hombre estaba dividido, entre el temor a haber tomado una decisión equivocada, y el orgullo por su propia iniciativa. Bien, dije. Da la señal de ataque, pero que se mantengan lejos de las zonas poco profundas. Quedarán atrapados si se acercan demasiado a la orilla. Mi empeño en construir una flota quedó justificado aquella mañana. Los tres barcos avanzaron rápidamente hacia la boca del río y, tras ejecutar una serie de movimientos giratorios, abrieron fuego con las ballista e, utilizando bolas de fuego y proyectiles de hierro. Los botes enemigos que trataron de acercarse y abordarlos vieron cómo sus tripulaciones eran acribilladas por los arqueros, mientras las naves se incendiaban. La acción duró poco más de una hora, y al final de ese tiempo la mitad de botes enemigos se había retirado a un lugar seguro corriente arriba. Los demás habían sido hundidos. Dad la señal para que vuelvan río arriba y echen el ancla, dije por fin. Puede que vuelvan a concentrarse más tarde. Durante toda aquella tarde, las bandas de guerra de los vándalos permanecieron cerca de la orilla. Levantaron tiendas, encendieron hogueras y vimos carretas de provisiones en la distancia, mientras erigían empalizadas defensivas a lo largo de la orilla. Cuando empezó a anochecer, el humo de un centenar de fuego se elevó de manera ominosa, una nube color azul oscuro por encima de la llanura en sombras, y, durante todo el tiempo, el golpeteo constante de las hachas y los gemidos de los árboles al ser cortados nos advertían de que estaban talando los bosques con la intención de abrir un espacio de acampada para la masa de personas que avanzaban lentamente hacia el río por la antigua calzada del Limes. Habían llegado por fin, y estaban decididos a quedarse. Llegaron mensajes de Bingium, Boudobrigo, Salisio y Confluentes, diciendo que todo iba bien y que ningún enemigo amenazaba la orilla opuesta. Sin embargo, un jinete de Borbetomagus, informó de que había una hueste de alamanes acampada frente al fuerte, pero no se había entablado combate. Durante una semana no ocurrió nada, y una mañana llegó un bote desde la otra orilla, con un hombre portando una rama verde de pie en la proa. Lo recibí en la orilla. Era un hombre joven de barba corta, que no llevaba más armas que su orgullo. Soy Sun-no, hijo del rey rando de los alamanes. Vengo como rehén. Mi padre quiere hablar contigo en su campamento del otro lado del río. Me aparté unos pasos y dije a Marcomir, que estaba envuelto en una capa, con el rostro cubierto por el capuchón. Dice la verdad. Sí. Es su hijo mayor. Deja que te acompañe. Yo los entiendo. Se parecen a mi gente. Gracias, pero no. Esto es algo que tengo que hacer yo mismo. Hay poco peligro. Soy un guerrero, dijo. Me siento estúpido escondiéndome detrás de esto. Te necesitaré vivo cuando llegue el momento, no muerto antes de tiempo. Todavía no saben a qué atenerse respecto a ti. Es cierto, dijo sonriendo. No han cruzado mi tierra. Bien. Perderán tiempo enviando embajadores para averiguarlo. Tiempo. Eso es lo que necesito. Barbatio, menos rollizo que cuando lo había conocido, dijo. Ten cuidado, señor. Tal vez Rando mantendrá su palabra, pero los vándalos no confían ni en su propia sombra. Deja que vaya yo, pues, dijo Quinto con expresión preocupada. No te preocupes, amigo mío, dije, meneando la cabeza. Tendré mucho cuidado. Me agarró del brazo. Este es un país muy frío para vivir en él sin el calor de tu amistad, dijo en voz baja. Y también para mí sin la tuya, asentí. Entré en el bote y cruzamos el río. El nivel del agua crecía cada vez más, y cada día la corriente se hacía más fuerte. Había pasado la época de las aguas tranquilas. Desembarcamos, entre una multitud de hombres armados que me miraron con curiosidad pero sin hacer gestos amenazadores. El rey Alamán controlaba bien a sus hombres. Pasamos junto a las empalizadas exteriores, construidas lejos del río, junto a las tiendas, los fuegos y los montones de lanzas, montamos en los caballos y emprendimos el camino por la antigua calzada que llevaba al Limes. Cabalgamos durante una milla, y ambos lados estaban llenos de tiendas, cabañas, caballos y hombres hasta donde alcanzaba la vista. Finalmente llegamos a un campamento interior, protegido por una empalizada y una zanja poco profunda, construida para impedir que los caballos se alejaran. Dentro estaba el rey Alamán. No había cambiado. Se mostró tan cortés como antes, y tan inflexible como una hoja de hierro. Con él estaba Gunderico, todavía sonriente, pero su sonrisa se había vuelto más tensa, y me pregunté cuántos hombres habría perdido en el combate del río. A los demás, agrupados en torno a la mesa del consejo, no los conocía. Rando habló. Tengo más amigos que presentar al general de Occidente, Godi Giselle, rey de los vándalos de Sailing, Hermérico, rey de los Marcomanos, Respendial, rey de los Alaanous, y su primo Gour, un notable guerrero. Una figura esbelta entró en silencio por entre las cortinas de cuero de la cabaña y se sentó sin decir una palabra. Rando sonrió cálidamente. Este es el último de mis hermanos, Talien, rey de los Cuados, un pueblo del que habrás oído hablar. Me hacéis un gran honor, dije lentamente. Era cierto. Reunidos en aquel campamento, a excepción de Guntiaros, estaban los líderes guerreros de todas las tribus teutónicas entre el Renus, el Danubius, y las estepas del Este. Aquellos eran los pueblos que, desde los días de Augusto a los de Valentiniano, habían hecho la guerra, casi sin cesar, contra el imperio. Apenas había existido ningún emperador de Roma que no se hubiera visto obligado a luchar contra ellos, ni un legado a lo largo del Limes que no hubiera manchado las espadas de sus legiones con la sangre de aquellos pueblos. No sabía a cuánta gente gobernaban. No sabía cuántos guerreros podrían poner en el campo de batalla. Pero en nuestros días de grandeza, seguridad y prosperidad, Roma había considerado que eran necesarios ochenta mil hombres para proteger la frontera del Renus contra ellos. Y yo, Máximo, que me hacía llamar general de Occidente, tenía que hacer lo posible con una sola legión. Seguí hablando, solo espero que el honor que yo os hago sea digno de un Valentiniano o de un Juliano. Vacilé, me volví a Talien y sonreí. En tu honor, debería añadir el nombre de Marco Aurelio. Él me miró impasible, sin hacer ningún movimiento, pero me pareció que sus fosas nasales se dilataban levemente ante el golpe. No dudo de que será así, dijo Rando, acariciándose la barba. Los observé a mi vez. Godi Giselle, rey de los vándalos de Sailing, era bajo, compacto y con un rostro como de hierro batido. Era un guerrero, no un hombre acostumbrado a pensar demasiado. Hermérico, rey de los marcomanos, era alto y delgado, con el rostro de un halcón, y, según la costumbre de su pueblo, llevaba el cabello peinado hacia un lado de la cara y anudado. También tendría la gentileza de un halcón con quien cayera en sus manos. Respendial, rey de los Alaanous, era moreno, con el rostro cuadrado y las cejas muy pobladas. Tenía una voz profunda y áspera, y me hizo pensar en un oso capaz de ponerse en pie y aplaudir en un momento dado y aplastar a un enemigo al siguiente. Su primo, Gour, era más joven. Todavía tenía buenos dientes, hablaba poco y me recordó a un hombre al que había conocido en otra vida. Talien, rey de los cuados, era delgado y de constitución ligera. Hubiera sido un buen conductor de carros. Por su rostro, parecía poseer sentido del humor, o lo hubiera parecido de haberse relajado un poco. Durante todo el tiempo, me observó cuidadosamente, con la atención de un gato. Deduje que era el más inteligente de todos ellos, a excepción de Rando y, potencialmente, el más peligroso. Bien, dije. ¿Qué puedo hacer por vosotros que no haya hecho ya? Gunderico dijo, insolente como siempre. Volvemos a pedirte permiso para cruzar el Renus en paz. Necesitamos nuevas tierras y estamos dispuestos a servir en las tuyas, dijo Godigisell sin expresión. Como súbditos de mi emperador o como conquistadores de sus generales. En un caso tú vivirías, y en el otro morirías. ¿Es que no tenéis tierras? Pregunte. ¿Sois gente sin hogar? Rufianes y vagabundos, que tienen que robar a otros lo que no pudieron defender por sí mismos. Algunos de nosotros hemos visto a los unos, dijo Hermérico, hemos olido su aliento apestoso y hemos sentido el peso de sus espadas. Son bárbaros en todo lo que hacen. No son cristianos como nosotros. Nuestros pueblos son mejores, pero ellos son más fuertes, y siempre están presionando sobre nuestras fronteras, matan a nuestros hombres, esclavizan a nuestras mujeres y nos quitan las tierras. Lo hemos soportado durante años y ya no podemos más. Somos granjeros, dijo Gour de repente. Un granjero necesita paz, paciencia, y tiempo para que su tierra prospere. Con los unos no tendremos nada de eso. Yo no lo miré, ni él a mí, y ambos sabíamos el por qué. ¿Estáis dispuestos a uniros contra mi emperador, por lo que parece, dije? Sería mejor unirse contra esos unos. Nadie pierde el tiempo construyendo un puente si puede vadear la corriente, dijo Respendial. Sonreí sin ganas. Yo no os daré nada más que promesas. Os prometo que pagaréis con creces todo lo que intentéis llevaros sin pagar. Por última vez, te pido que permitas a mis hermanos cruzar en paz, dijo Rando. Necesitáis gente para poblar vuestras tierras. La Galia e Hispania son países grandes. Hay espacio suficiente para que todos compartamos sus riquezas. Además, necesitáis granjeros, estoy seguro. También sé que necesitáis soldados. Ya tenéis a muchos hombres de nuestros pueblos sirviendo en vuestros ejércitos, pero necesitáis cada vez más. Todos somos buenos guerreros. Sería un pacto justo, y además prudente. No. Si te niegas, la provincia de la Galia aprenderá a sufrir, y su sufrimiento será tu pecado, dijo. No soy cristiano, dije. Solo soy soldado. ¿Quién de vosotros planeó el ataque nocturno a mi campamento? Los pictos o los escotas lo hubieran hecho mejor. ¿Acaso confiáis el mando de vuestros guerreros a vuestros hijos pequeños? ¿Y quién fue tan estúpido para imaginar que podríais reunir una flota de botes en la boca del río a plena luz del día, y que yo estaría tan ciego que no los vería? Tal vez no sois más que niños jugando a guerreros, o tal vez alguno de vosotros es un traidor que tiene sus propias razones para no querer que los demás crucen. No habléis de soldados en mi presencia. Basta. Gritó God y Giselle. Puso la mano sobre la espada. Estoy desarmado, dije. Incluso tú podrías matarme ahora. ¿Quién de vosotros ha perdido más hombres? ¿Quién desea debilitar a los demás? Si lo que dices es cierto, es asunto nuestro y no tuyo, dijo Rando con vehemencia. Sabemos luchar, te lo prometo. Entonces luchad, dije. ¿Por qué no os permitiré cruzar ese río? Pero tú tendrías tu lugar, un lugar de honor si aceptaras nuestros términos. Lo recuerdo. Un tercio de la Galia. Yo solo os daré el espacio suficiente para que podáis ser enterrados con decencia. Valientes palabras, río Gunderico. Dime, romano, ¿a qué distancia está Augusta Treverorum? Tengo entendido que hay mujeres muy guapas. A nueve días con buen tiempo si avanzáis rápido. ¿Tan cerca? Por supuesto. Pero todos serán días de batalla, dije suavemente. Respendial se encogió de hombros y se echó a reír. Estamos perdiendo el tiempo, dijo. ¿Por qué hablar cuando podemos aplastarlo en un solo ataque? Estoy de acuerdo, dijo Gunderico, con su voz perezosa. Que hable todo lo que quiera, más tarde, mientras se retuerce clavado en nuestras lanzas. Hermérico se frotó los largos dedos. Sí, ¿a qué esperamos? La Galia ya no es un león al que haya que temer, sino una vaca que espera a que la ordeñen. Será nuestra consolo alargar la mano. ¿Por qué no confías en nosotros? Dijo Talien de repente. Tenía una voz profunda y vibrante para un hombre tan menudo. Se hizo un silencio súbito y todo el mundo se volvió para mirarlo, y después a mí, a la espera de mi respuesta. Dije. Prometéis servir a mi emperador, y defender sus tierras, vosotros que al parecer no habéis podido defender las vuestras contra los unos. Si no podéis hacer una cosa, ¿por qué iba a creer que podéis hacer la otra? ¿Por qué debería pensar que estáis dispuestos a intentarlo? No vivís según nuestras costumbres, ni deseáis hacerlo. Nosotros no vivimos según las vuestras, y tampoco deseamos cambiar. Es una buena respuesta. Sí, muy buena, desde tu punto de vista. Estáis muy seguros de vuestra fuerza, dije. No subestiméis la mía. Rando frunció el ceño. En nuestro campamento hay un marcomano que ha servido con la guardia de tu emperador. Ha regresado, y nos ha contado que cuando Estilicón, el vándalo, se enfrentó a Alarico, lo hizo con soldados de la guarnición de Germán y abajo su mando. No tienes ningún ejército. Es una mentira para engañarnos. Si lo es, podéis demostrarlo fácilmente. Pregunta a tu hijo cuando regrese. Tal vez pueda tranquilizarte al respecto. Me miraron, y yo les devolví la mirada con toda la seguridad e insolencia que pude reunir. Dije. Tengo curiosidad por ver durante cuánto tiempo, puede permanecer una hueste tan enorme acampada junto a este río sin morir de hambre. Pronto vuestro campamento estará cubierto de barro y vosotros, después de haber agotado los recursos de la zona en vuestra búsqueda de comida, conoceréis el hambre. Vuestros hombres se aburrirán, se volverán pendencieros y difíciles de manejar. Tendréis que luchar contra las enfermedades, y los burgundios no os ayudarán. Durante cuánto tiempo aceptarán los alamanes a un rey que ha traído esta plaga de langostas a su tierra. El tiempo sólo os debilitará, y cuando llegue el momento, es posible que cruce el río y os ataque. Ya está, os he contado mis planes. Puedo permitirme esperar, vosotros no. Se oyó un murmullo de gruñidos guturales. Vamos, te acompañaré de vuelta al río y recogeré a mi hijo, dijo Rando, poniéndose en pie. No hay nada más que decir. Los otros permanecieron sentados a la mesa, enfurruñados y furiosos. Sonreí, los saludé con una reverencia y me volví. Recorrimos en silencio el camino por el que habíamos venido. Durante el trayecto pasamos junto a un grupo de hombres jóvenes, desnudos, que hacían ejercicios acrobáticos entre espadas y lanzas, plantadas en el suelo con las puntas hacia arriba. Un grupo de hombres mayores los observaba. Supuse que el truco estaba en evitar cometer errores, y cortarse peligrosamente. Rando vio que los miraba. Es un buen entrenamiento para los jóvenes. Les enseña agilidad y a perder el miedo. Yo también sabía hacer eso. Que sean felices mientras puedan, dije. Cuando estuvimos cerca del río detuvo a su caballo y me contempló. Si cambias de opinión, envíame un mensaje, y me ocuparé de que tú y tus hombres salgáis ilesos. Entre tanto, hay un hombre que desea hablar contigo. Antes era de los vuestros. Está bajo mi protección y no debe sufrir ningún daño. Puedes decirle lo que quieras. Desmonté, y avancé por entre las tiendas, los toscos refugios y las cabañas, hasta que llegué al árbol que Rando me había indicado. Junto a él había un hombre de mi edad, vestido con el atuendo de los alamanes. Estaba envuelto en su capa, y un capuchón le cubría el rostro. A su lado había una mujer joven con dos niños pequeños agarrados a las rodillas, y a su derecha había un muchacho. Los niños observaron mi armadura con curiosidad y susurraron algo a su madre, que me miraba sin expresión. El joven tenía la mano sobre la daga, y pude ver que me odiaba cuando avancé hacia él, mientras los nativos que me rodeaban reían y bromeaban entre ellos. El humo de los fuegos se agitaba en el aire, y unos cuantos caballos, atados en hilera, mordisqueaban la hierba y sacudían las colas para espantar a las moscas. El hombre de la capa, se llevó las manos a la cabeza y apartó el capuchón. Nos miramos con curiosidad e interés. Hacía quince años que no nos habíamos visto, y todo aquel tiempo debería haber bastado para aquietar cualquier emoción. Pero sentí que la sangre se me agolpaba en las mejillas, y que el corazón me martilleaba, y sabía que me temblaban las manos. — Te dije que volveríamos a vernos, dijo. Una sonrisa flotaba por detrás de sus ojos. — Solo te habría reconocido por la falta de cabello, dije, mirándolo y tratando de ver en aquel rostro arrugado al hombre que había conocido. La voz, los movimientos y las manos eran los mismos, pero la cara, la cara había cambiado mucho. — Tú también has cambiado. — Pareces. — Vaciló. Luego siguió hablando en voz baja. — Pareces cansado, pero más distinguido. — Y has tenido mucho éxito. — Te saludo, general de Occidente. Su voz era gentil y burlona, pero no exenta de amabilidad. — Me pregunté cuántas cosas habría, pero no me atreví a decir nada. — ¿Y tú? — Pregunté. Extendió las manos con su antiguo gesto. — La última vez que nos vimos, yo estaba, no estaba contento. Te dije que me iba con los sajones, y era cierto. Me fui. — Pero no eran mis amigos. Son bárbaros, crueles, salvajes, traidores y viciosos. No me gustaban, pero tenía demasiado orgullo para decirlo. Finalmente, nos cansamos de la mutua compañía. De modo que viajé al sur y fundé un hogar entre los alamanes. — Sí, un hogar. — Yo, que nunca he tenido hogar. — De modo que ahora eres feliz. — Oh, sí, a mi extraña manera. Me hice amigo del anterior rey y me casé con su hija. Rando es mi hermano. Estos son mis hijos y mis nietos. Mi esposa murió. — Lo siento. — Te creo. — ¿Qué quieres ahora de mí? — Dije. — He dicho a Rando que no permitiré que crucéis el río. — Sigue siendo el máximo de siempre, sonrió. Firme, duro, poco generoso e incorruptible. Cuando oí el nombre del general que guardaba el río supe que eras tú, y dije a mi hermano que hablar sería inútil. — No me creyó. — Ahora sí. — Y espera que tú me hagas cambiar de idea. — Espera que lo intente, porque cuando oí tu nombre me enfurecí por cosas que es mejor olvidar, y en mi rabia de borracho le dije algo que, estando sobrio, no hubiera contado a ningún hombre. — Él cree que debo decírtelo. — Hizo una pausa, y continuó en tono inexpresivo. — Rando es un buen líder. — Sabe que si puedes derrotar al jefe enemigo, podrás derrotar a sus hombres. — Tanto él como Talien, que también oyó lo que dije, me pidieron que hablara contigo. De modo que, por el bien del pueblo que me adoptó, yo, se lo prometí. — ¿Qué puedes decirme para que cambie de idea? — Se adelantó con la mano extendida y la palma hacia arriba. — Esto, dijo en tono fúnebre. En la palma de su mano había un solo pendiente de oro. Lo observé durante largo rato, y cuando por fin traté de cogerlo, él cerró el puño y retrocedió. Levanté la cabeza y lo miré. Me lamí los labios y dije. — Eso es de. — Eso es mío. — Lo es. — Cógelo. Lo cogí y lo hice girar varias veces entre los dedos. — Míralo con cuidado. Verás unas iniciales grabadas en oro. Se entregó como recuerdo. — ¿Cómo lo conseguiste? — Dije, mirando fijamente el pendiente. — En el muro cogimos un gran botín. — Recuerda que entonces yo era un jefe guerrero. — ¿Por qué lo has guardado todos estos años? — Me miró y luego bajó la vista. — Había pertenecido a tu madre. — Era un lazo entre nosotros. — Y en las ocasiones en que no te odiaba, lo miraba y, recordaba. — Levantó los ojos. — Recordaba los momentos felices. — Y ahora es un arma. — Eso lo decidirás tú. — No te creo. — Si no me crees, te será fácil averiguarlo. — Hizo una pausa delicada. — Eres romano. — Tienes que pensar en tu honor. — Después de todo, el honor ha sido tu razón para vivir durante todos estos años. — Ya no tengo honor, dije. — Los generales sin honor pueden permitirse pactar con sus enemigos. — Me llevé las manos al rostro y entonces conocí algo de la desesperación que él había vivido. — Tengo otra noticia, dijo cruelmente. — Escribiste a Estilicón para pedir tropas, a pesar de que tienes tantas. — La carta está en nuestras manos. — Tendrás que escribir otra vez antes de que pueda contestarte. — Hay mucha distancia desde el Renu Saigiricum, donde Alarico y el vándalo se sientan a comer y juegan a los dados con el imperio como trofeo. — Y también tengo noticias de nuestra isla. — Dos hombres, Marco y Graciano, se proclamaron emperadores por turno pero fueron asesinados por los soldados. — Ocurrió esta primavera. — Un tercero, Constantino, lo consiguió. — Está sentado en Londinium, jugando a ser rey. — Tal vez sueña con construir un nuevo imperio en Occidente. — ¿Es eso lo que quieres, tú, que podías haber sido emperador? — Tú, con tantos hombres bajo tu mando. — ¿Cómo sabes todo eso sobre, sobre Constantino? — Los sajones son buenos conversadores, y ahora les resulta más fácil llegar secos a la costa sajona. — No podían hacerlo en, en nuestros tiempos. — No, por favor, dije. — Y bien. — Nos hemos hecho mucho daño el uno al otro. — Reconozco mi parte. — ¿Acaso hemos de seguir torturándonos hasta el día en que muramos? — Yo, que no maté a tu padre, llevo muerto treinta años, dijo. — Te alzaste contra Roma. — Dos veces, dijo. — Esta es la tercera. — Esta gente necesita tierra. — La necesitan igual que un pez necesita agua. — ¿Quién eres tú, con tu falso orgullo romano y tu desprecio, para interponerte en su camino? — Tengo mi deber. — ¿A quién debes algo? — A un emperador que sólo se preocupa de sus gallinas. — A un vándalo que acepta sobornos y sólo piensa en sí mismo. — Al pueblo de la Galia, que no levantará un dedo para ayudarte. — A Constantino, que se quedó con la mitad de tu oro para engrandecerse a sí mismo. — A tus hombres, que sólo te seguirán mientras reciban su paga cada mes. — O al recuerdo de tu esposa. — Cállate. — No. — Fuyofaud estuvo más misericordia que tú. — Pero yo no soy como él. Me estremecí y me llevé la mano a la boca. — Convertiste mis sueños en una máscara funeraria, dijo ásperamente. — ¿Por qué iba a querer que tú conservaras los tuyos? Hizo una pausa y terminó. — No tienes honor. Lo miré sin apenas verlo. Me volví y me dirigí a donde esperaba mi caballo. Conseguí montar de algún modo y me encogí en la silla. Luego cabalgué hacia el río con el rey a la mano a mi lado. No hablamos, y no me miró una sola vez. Me sentía como si la cabeza fuera a estallarme. Conocí entonces la completa oscuridad de la desesperación absoluta. No había nada en mi pasado hacia donde pudiera mirar con orgullo, con felicidad o con satisfacción. No había nada que esperar salvo la vejez, la soledad insoportable de mis pensamientos, el vacío de la muerte. No tenía honor. Crucé el río, todavía en silencio, y avancé a solas por el campamento hacia mi alojamiento. Y todo el mundo se hacía a un lado al verme la cara. En el cuartel general me esperaba Quinto. Le dije lo que había ocurrido en la reunión con los cinco reyes y Rando. Hay un río de 750 yardas de anchura, que es todo lo que nos separa de un desastre total. Los vándalos deben de ser más de 80.000, contando ancianos, niños y esclavos. Eso deja a unos 25.000 hombres capaces de luchar. Emitió un silbido y empezó a juguetear con el brazalete que llevaba en la muñeca. ¿Y el resto? Los marcomanos son igual de numerosos, o más. En una ocasión, hace mucho tiempo, llevaron al combate a 70.000 hombres sin dificultad. ¿En tiempos de varo? Sí. Y además están los alahanous y los cuados. Si tuviera que hacer una estimación, diría que pueden poner en el campo a unos 100.000 hombres entre los dos pueblos. Y siguen quedando los alamanes, que aún tienen que decidirse, y los burgundios, en quienes no confío. Quinto se dirigió a la mesa y sirvió vino en dos copas de plata. Más vale que bebamos a nuestra salud. ¿Por qué nadie más lo hará? Me dirigió un saludo burlón y dejó la copa. Ahora todos somos gladiadores. Pero, se moverán los alamanes. Rando es un hombre astuto. No creo que quiera que su gente cruce. Puede que piense que su fuerza reside en conservar lo que tiene. Las tribus en marcha se debilitan. Discuten, se pelean y cada hombre disputa a su vecino la propiedad de la tierra recién robada. Su lealtad a sus reyes no es absoluta. Si un jefe pierde el prestigio a causa de las derrotas en la batalla, sus hombres lo abandonan. Ahí reside nuestra única esperanza. A través de nuestros agentes, me he puesto en contacto con Gour, de los Alahanous. Si puedo convencerlo, es posible que se pase a nuestro bando con la mitad de su tribu. Wunderiko perdió a muchos hombres cuando atacamos sus botes. Él y God y Giselle, no se aprecian. Son rivales. Si puedo meter una cuña entre ellos por medio de unas cartas. ¿Cómo? Es un viejo truco, mandar cartas donde se habla de traición a un hombre del campamento enemigo, y hacer que caigan en manos de otro. No es un modo muy honorable de luchar, pero... Dijo suavemente. Se interrumpió. No. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? No, dije. No estoy enfermo, solo cansado. Descansa un poco, dijo. Trabajas demasiado. Se volvió para salir de la habitación. Quinto, dije. Sí. Extendí la mano. Esto es tuyo. Esto es tuyo. Se adelantó y tomó lo que le tendía. Lo contempló durante largo rato, haciéndolo girar entre sus dedos una y otra vez, como había hecho yo. Era como si no pudiera creer lo que tocaba con su piel. Finalmente levantó la cabeza y me miró. Luego cerró los ojos y volvió a abrirlos. Nunca había visto aquella expresión en su cara. Es mío, dijo con firmeza. Me lo regalaron. Retrocedí como si me hubieran golpeado en la boca. Hice un movimiento, y la espada de Agrícola estaba en su garganta, con la punta tocándole apenas la piel. Dame una razón por la que no deba matarte. No me respondió. Tenía el rostro perlado de sudor y los ojos fuertemente cerrados. Me quitaste el honor, dije. Tú, ¿a quién hubiera confiado mi vida? Mátame, dijo. Es tu derecho. Me eres más útil vivo que muerto. Envainé la espada con mano temblorosa. Hablé con amargura, necesito demasiado a mi general de caballería para poderme permitir el lujo de exiliarlo. Vuelve a tu habitación y ríete, como te has reído a mis espaldas durante todos estos años. Máximo. Vete, dije. Déjame solo, por lo menos. Tengo trabajo que hacer. Sirve para pasar el rato entre una comida y la siguiente. Salió de la habitación. Lo observé por la ventana. Andaba con la cabeza baja, con el escaso cabello agitado por el viento. Se movía pesadamente, y me di cuenta de cuán viejo era. Nunca había considerado viejo a quinto. No. 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 No.